Bueno, me he comprado un cargador de estos del móvil que tiene como medio amperio más de lo normal y carga como si fuera una llama el teléfono No sé cuánto le estoy recortando a la vida pero carga muy bien No sé si las motos se escucharán ahora y no hay que hacer momento moto Oh, pues mira, eso sería algo interesante Pues eso no debería de llegar Yo por ejemplo con el programa que tengo de capturadora todos los sonidos que son así de ese estilo los elimina Que me encantaría un software de eso porque le puedo meter 38.000 filtros y ya está ¿Has visto uno que hay de NVIDIA? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero había un tío que me acuerdo que lo estaba probando cuando salía la beta del programa y el tío estaba con una aspiradora de estas de las que aspiran, no, de las que escupen las hojas en el jardín y estaba con eso al lado del micrófono y se le escuchaba en la voz y eso no se le escuchaba Una maldita locura Que me ha deseado un filtro antipo Comprueba la ganancia ¿Esta es la ganancia? ¿Esta cosa? No, ¿no? La ganancia es cuando empieza ya cuando se acoplan Creo A ver, estoy girando la perilla ¿Está cambiando algo? Ahora mismo no escucho a tu familia No sé si es que se han callado No, hay poco sonido Nada, escucho un poco Pero creo que igual este Esto es de Creo que es de los auriculares ¿Para dónde los pones? Porque se puede conectar los auriculares al micrófono y escuchar voz directamente Para hacerte el automonitoreo Ah, pues bueno Eso tiene que ser como el estupidificador Escucharte a ti mismo Pero bueno Pues bien, ahí pasó una moto y no se escuchó Eso es bueno Yo lo escuché, pero muy, muy poquito No hay comparación, ¿no? Hombre, el otro era directamente que atiendo si te escuchaba y se escuchaba ahí en el marco de la curadora que tenían Voy a buscar el manual Para ver si el manual me dice algo Ahora me falta comprar mi auricular Nuevo Porque este ya se escucha de un lado solo O sea Escuché solo por la oreja izquierda Bueno Mira Ahora que aún no he empezado nada Voy a poner en la cámara como tengo el cable de los cascos Mira ¿Ves esos bucles? No, no estoy mirando Perdón A ver Espera Ahí voy Ahí estoy mirando ¿Ves los bucles que tiene en el cable? Pues esos no los puedo deshacer Por mucho que lo intente Ya no se pueden deshacer Mira Es como el hueso de un pollo Está como fundido todo Si lo tocas está pegajoso Y es porque la electricidad ha pasado por ahí el cable y ha empezado a hacer magnetismo y no sé qué movidas y ya empieza a perder por todos los lados Mi objetivo es ver si los siguientes cascos a ver si pueden ser inalámbricos Más que nada para prevenir esto Está muy bien pillarte unos cascos del cable de dos metros y medio como este para poder escuchar desde la cama pero en ese sentido te sale igual pillarte los inalámbricos Voy a lanzar el anuncio en el Discord ¿Por qué no aparece el url? Ah, por la U en mayúscula Tampoco Bueno, es que resulta Está bien escrito ¿No? Sí Bueno, ¿y qué te ha parecido el tema de la Campus Party que se han montado ahí todos los de tu equipo? Sí, yo ya sabía ya sabía eso y ya lo estaba viendo cuando iban O sea que ya sabía Está bueno ya me gustaría Ah, ¿tú por qué? ¿Por qué no has pedido que te inviten? ¿Seguro? No, si ya iba a ir caminando pero me quedé un poco lejos Va, un poquito de brazada por el mar paras en una isla que está muy caliente ahora mismo de las Canarias y después sigues para adentro y te metes ahí en medio de las montañas en ¿Dónde estaban? ¿En Bélgica? Ah, no dice dónde están pero son franceses suites Creo que es en Francia Por cierto ¿se escucha la batidora ahora mismo? ¿Está usando mi madre? No No lo estoy escuchando Perfecto Eso es muy bueno Mira, de hecho te voy a hacer una prueba Voy a cambiar de micrófono Todavía no escucho nada ¿En serio? ¿No has escuchado? No Ah Pensé que se iba a escuchar No sé Igualmente te voy a subir un poquito el volumen para prevenir Creo que te tenía un pelín bajo porque tu micrófono y las motos pues no no era lo recomendable para la salud mental Pero ahora que tienes un micrófono de verdad Madre mía Bueno me he me he ido al supermercado a comprarme cierta debida que no me promociona por lo que nos espera este fin de semana y a mí el lunes en concreto Y empieza una hora que es bastante peculiar eso de empezar a las 7 de la tarde empieza incluso más tarde que cuando decíamos nosotros se hago Que no tiene sentido que empiece más tarde pero bueno A ver a mí que empieza a las 7 Teniendo cuenta que cualquiera se veo cualquiera se veo empieza la hora que es ¿Sabes? Porque no empiezas a esa hora que ya sabes que podemos estar esa hora ¿Suena tú, pide? Ya No, pero Que encima son 6 rondas ¿Sabes? Es que es más largo Ya terminaba tarde con 7 veo 3 Ya, pero ese es el problema de que ¿Dónde están la sede de América del Seattle West? En la costa oeste, ¿no? Pues es la francualaria más lejana de todas Está, pero da igual O sea si podías en el horario que era ¿Por qué lo pones una hora más tarde? No, pero que lo hacen por los casters Los casters si lo hacen un poquito antes pues a lo mejor tienen que comer o lo que sea y eso yo ¿Te acuerdas de que hace día tiempo en el SWO teníamos que había una pausa para que comieran los casters? Ah, en serio no puedes trabajar y después comer qué horrible qué gente pussy Ya Yo tengo que comer después del SWO y no me muero ¿sabes? A ver yo he pasado días sin comer incluso o sea que no es para tanto y siempre te puedes tener unos un algo ahí al lado de la mesa le quitas la marca lo empapelas con imágenes de shadowers y estás picando Yo mismo ahora mismo tengo aquí delante de la mesa tengo un poquito de chocolate de menta Tengo los trotskis estos que antes se me cayeron por la mesa y la bebida que no me promociona y con esto duro esta mañana Había pensado pedir comida para esta tarde ya que iba a ser larga pero al final dije meh también es que me quedé viendo cierto mundial que está ahora mismo en curso de otro juego y se me pasó la obra pero lo importante es que dije meh si yo también estaba mirando estarás contento de de cierto personaje no porque está permabaneado te jorobas no la he visto nunca no partí y comió pija todavía pero bueno porque que pasó cuando la piquearon los estadounidenses que la jugaron estadounidenses de hecho el que mejor la vi jugar fuera broma fue el de mad lions el de mad me parece que lo jugó bárbaro si es que kaiser es muy buen super muy muy buen super a ver que tal lo hace en los siguientes partidos que no se si mañana o pasado a mi molaría que más lions pasara hey que tal la sakura bienvenido eres el primero literalmente eres el primero hasta twitch dice que hay un espectador solo y al ser con la de cloud nine que tal la epica a ver jugaron muy bien se acordaron como jugar no en verdad no el que ganó la ronda fue el entrenador hizo unos picks y vans que eran lo ideal y entonces el resto pues tuvieron que jugar con el cerebro donde tiene que estar ya está yo me perdí la parte final digamos me vi creo que me fui cuando perdió pues estaba empezando el cloud nine en elango y después todo lo fui lo fui siguiendo por el celular como iba no sabía que había demorado 55 minutos la última no si hoy ha habido una partida japón américa que se han ido casi a los 50 minutazos cuando no saben cómo terminar la partida se alarga una locura después te encuentras que hay partidas que llegan a los 20 minutos con suerte no es eso hay partidas que no se ve claro cómo cerrarlo o el cómo cerrarlo es complicado o cerramos o nos cierran entonces claro no te vas a jugar un bueno pero vamos a ver qué sale lo que ha dolido ver es el el Japón el Japón-América el último partido de Japón que podían ganar que casi lo ganan haciendo un un backdoor de estos de Trinamer con Twisted Fate y fueron tan estúpidos de ponerse con Trinamer a patada y cabezazo en la lista desde pero por qué haces eso pégate el flash para volver otra vez al otro lado del nexo que no te pueden no te pueden matar la escalera si te mata perdieron por eso porque no sabían jugar contra doble contra doble patada si lo único lo único que tengo claro son dos cosas uno que a Jumi la van a nerfear después del mundial hombre lo saben todos Dios seguramente aunque no creo que sea bueno no tienen por qué nerfearla porque es buena en competitivo pero en solo cubo es una castaña dependes completamente de sobre quién estás montado exactamente y nadie va a wildear y lo peor es que en solo cubo te campean que es lo que tienen que hacer hombre tu jugo le dice nada él se arregla y el otro dice si yo lo arreglo tranquilo que es lo que tienen que hacer de hecho me sorprende que no campeen hoy mismo en la partida de Tiwán contra Japón que tenías a la Kiyana siempre abajo que es lo que tiene que hacer si vuelves si vuelves hasta el nivel 6 es una mierda después el nivel 6 por lo menos puede defenderse si te viene a gankear pero antes no hace nada lo importante es poder mantener a la gente lejos con tu ulti y con tu Q para que Jin tenga espacio donde moverse y hacer sus movidas que si no pero eso ya es ya es muy complejo entonces por eso digo que no veo tan claro el nerfeo de cara a la gente yo creo que igual le va a caer creo que tienen que nerfear el daño de la Q no puede ser que Yumi ni siquiera un support Yumi haga más daño que una de carne porque no es un Brand no es una Zaira lo normal es que tiene una habilidad para hacer daño lo normal es que tenga un escalado brutal porque no van a comprarse cosas que les aporten escalado se compran ítems de utilidad y ninguno da AP o muy pocos de ellos dan AP No, no, no Yo he visto gente que se lo hacía full AP Sí y de hecho se lo están haciendo más full AP que full utilidad Sí lo que a lo mejor le hacen es le suben el daño base y le reducen el escalado para que no sea tan rentable No, para mí le devuelven le devuelven el buffo que le hicieron a la Q que ahora pega 290 más 40 de AP más 8% de vida máxima no, de vida actual más la runa del cooldown que va a ser casi el doble Ya Entonces, claro ¿Y qué opinas de qué opinas de el tío que más han buffado en este último parque? ¿Quién fue el que más buffaron? A Timo ¿Has visto lo que le han hecho? Timo, no No he visto los cambios no te voy a mentir Como vi que no son champions que me interesan Vale, pues te digo Los cambios que le han hecho es que con las runas de utilidad como secundarias y las primeras que son las de AD las amarillas Eso y una de las runas de las pequeñitas de esas tres que hay de mierda que no tienen efectos que sea de cooldown se pone que cada tres segundos tiene la Q y el cegar dura tres segundos Ahora ¿Cómo? Sí Puedes tener permacegado a alguien Sí, sí tal cual Permacegado ¿Y a qué level? A ver al nivel máximo es cuando no hay una cuando 100% está cegado a niveles anteriores desde el nivel 1 creo que eran dos segundos de cegado o sea y el cooldown es de tres cuando está al nivel máximo la habilidad o sea que a lo mejor en línea tienen cada tres segundos tienen medio segundo donde se pueden pegar Encima va más rápido la Q ahora veo Sí, ahora pega más Un segundo menos el cooldown y más rápido un poco más de cegado y va más rápido sí Está bueno muy entretenido si hay que hacer imagínate ir con una la otra la otra cosa que tengo claro es que quiero una skin de Yumi del campeón del mundo sea quien sea para mí si son chinos sabes de sobra que va a ser extremadamente hortera porque lo sabes yo quiero quiero que sea viendo las de Dangwon del año pasado que gane Dangwon otra vez que pique en Yumi que no sean soletes y y me la insta compra con todo el pack de ni siquiera sé cómo se llama el support de Dangwon pero lo compro con todo con la firma recuerda que tienen que jugarlo para el campeón ya lo jugó Dangwon lo jugó en el primer partido vale entonces sí tengo que ver quiénes quiénes lo jugaron y quiénes no porque con tanto manejo lo jugó T1 lo jugó Dangwon y de los que pasaron porque pues gente que no pasó también lo jugó una preguntita se escuchan mucho los que están mascando no lo estoy escuchando yo así ah perfecto supongo que no si no lo has escuchado en todo el rato que he estado comiendo mejor nada genial es que esto una vez empiezas no puedes parar es un maldito vicio ah sí yo que soy yo siempre digo yo soy un muerto de hambre y bueno yo podría decir que soy un gordaco pero me he ido a pesar a la farmacia y dice que estoy perfecto a ver dice estás un poco por encima de tu peso tú sabes lo que dice la máquina o sea yo yo peso 89 y mido un 84 o sea la máquina dice que debería pesar entre 60 y 76 kilos es de un tío de un 84 pesando 60 kilos no sé llámame loco pero yo creo que esa persona el viento le afecta con más 7 no sé no sé cómo me diré pasas a ser un iber literalmente es que qué medidas son esas o sea yo te digo 89 kilos pero es que mido un 84 te trajiste algunos temas para hablar durante las pausas porque vamos a tener un pan bueno podemos invitar a mi invitado especial que tengo una mosca que está atrapada en mi habitación da igual lo que haga no va a salir de aquí no vi los resultados de la primera ronda solo el de Hichiro porque bueno tenemos que hablarlo pero los demás no tengo ni idea cómo pasaron sobre sobre quién creo que debería ganar como como en el anterior dijimos lo de Momoring que iba iba a fuego pues yo creo que Hichiro es mi favorito más que nada porque me gustaría verle en el mundial porque siempre he sido un representante muy bueno pero ya está él ¿me acordaste? no pero aparte que él gane que vaya con doble victoria como como por ejemplo se le dije se le dije que antes de incluso terminar el SBO cuando dijeron lo de los trofeos le dije bueno tranquilo Hichiro un trofeo para vos un trofeo para mí así que espero que gane bueno ahí revelación con todos los trofeos estaría bastante chulo cortecito para Noar ¿no? cortecito CR7 de hecho Noar hice una tier de los que de los que podían ganar a ver Temposter es bastante es bastante activo en el tema de su web y todo lo demás yo siempre lo miro lo miraba cuando jugaba Hearthstone lo miro ahora aparte que sé quienes hacen los los ¿cómo es esto? las tier y los artículos si los artículos ahí va no me salen artículos sé quienes hacen los artículos y sé que son de Fion entonces de una acá está la tier yo las veces que los he leído no he encontrado cosas de las que puedas decir que locuras esta dejo la tier ahí si no puedes mirarla te la comento si me la pasas por Discord la puedo mirar en el móvil ahí va lo pasas en el grupo este vale no estoy viendo a ver lo de que Spaddle sea tierce lo lo comprendo porque apareció en la última y no ha demostrado mucho a lo largo del año comparado con el resto que pongas los dos en el C no estoy muy de acuerdo ¿cuál? que pongas DocDodo en el C no estoy de acuerdo yo tampoco el tipo hizo hizo más puntos que todos los que están ahí en suizo y en general creo bueno a lo largo del año se le ve más o sea que si yo si yo hubiera entrado en la contesta es que me iba a ponerle el C lo único que mira viendo el bracket estamos viendo que DocDodo está en el UCE bracket directamente igual que reenforzando eh zones y hisiro uh hisiro contra zones en el loser bracket wow en serio que horrible pues si creo que yo he perdido zones zones era de mis favoritos zones era alguien que estuvo pegándose contigo a lo largo de los últimos meses en puntos jugamos en semifinales de marzo y DocDodo está ahí también pues tres grandes nombres están ahí abajo la verdad a ver reenforzando pues si pero no no lo pondría tan alto en en su su representación como los otros tres que están en el UCE bracket de hecho reenforzando lo bajaría al C desde la tía reenforzando lo bajaría al C a Doc lo subiría a la B y después está más o menos bien si si a ver la S pues eh sí tiene que estar ahí la S porque por mucho yo subiría a Hichiro a S pero bueno yo es que te iba a decir de que por mucho que a mí Hichiro me parezca S en verdad si solo tienes que poner a uno en la S para destacar a uno solamente yo lo pondría ahí bueno y aquí vamos a ver las partidas que tuvieron quizás quizás es un poco un poco un poco resultadista ¿no? porque a Doolance le he ganado un par de veces y a Hichiro nunca entonces como quizás me parece mejor pero incluso sin eso creo que es y punto ya bueno aquí Negromante le hizo una un vomitar toda la mesa si con Celeste por medio o eran mulitos de 6 ¿no? supongo no simplemente tenía una mesa que no podía limpiar y estaba muy bajo de vida pero tenías Celeste jugada del turno anterior que eso es condicional sí a ver tenía el hechizo de coste 1 de Isabel que no lo podía jugar y esas cosas es el mejor momento para poder ir a la mesa de bichos a veces que no te van a limpiar con área uy mira Dimensional ganando no ganando no ganando no va a perder que digo acabo estaba viendo le digo pero pero si la mano que tiene es destructiva bueno Imperial con una Erika Gorila no lo siguiente ostras que bestia 0-3 con Portal a ver Dimensional es que es un es una clase que vale está bien para sorpresas pero hay veces en las que no no te permite ganar a ver yo sé cuál es la idea de él de short portal por más que no la comparta ¿no? mira aquí se la pudo a la hora de resucitar a ver si le salía una a ver si le salía una celeste bueno aquí le tienen el muro de Berlín pero contra Nigromante con espada contra se acabó literalmente son 12 mientras no mate alguien que pueda tener un potencial efecto de seres que tenga o que tenga el el del camino este que este cura o cualquier cosa pero creo que le daba si aunque tuviera que lo tuviera creo que le daba para limpiar todo sin sin pero que a ninguno bueno esto es una paliza esta partida si tiró un hechizo de Anne y tenía el escudo puesto bueno esto es así como se desarrolla normalmente el manaria contra espeluz vale así de esta manera no te puede limpiar esto o te mata o pierde y aquí el wicket con Ceres puesta y te revienta si por cierto que hora es por ahí acá las 2 de la tarde guay y desde los que más a la derecha está si tenemos 5 diferencias con ustedes cuando no hay cambio de horario creo que tenemos 5 4 o 5 6 nunca me acuerdo así que 1 es 5 no me acuerdo si es el de más o el de menos no me acuerdo ni yo que vivo aquí shadow bastante bastante ganando ¿no? si a ver estamos viendo bastantes clips de shadow ganando acá es un mirror pero está no pero también es el tema este de que le pone le pone una mesa y ya tiene las espadas puestas el que más espadas tiene es el que más más fuerza tiene por hablar por hablar Dios mío que lo mató a esto es agro te iba a decir es bello ni lo mató tan rápido no es agro no pero si estaba 7 de vida ya o sea eso es porque la estaba vomitando la estaba vomitando la mesa como si no miró mañana y mira cuántos árboles tenía que quemó un árbol y le tenía dos más si era bello como hizo para bajarlo tan rápido que hace la típica letal de manaria robando 2 innecesarios BM si ya empezamos con los BM no sé ni quién es pero ahora estamos viendo Beto controlador informando que como es habitual el caguero que es una una tontería de bicho o sea siempre siempre está liándola mira que top deck con la gata creo que es garantizado todavía no sé si saca bichos diferentes todas las veces que lo he visto sacar dos saca diferentes doble celeste qué interactivo mira la mano mira la mano mira la mano que tiene celeste gaming y es que no lo que robara no lo podía ni jugar lo que tenía la mano llena ay qué insulto tengo aquí una notificación en mi discord que es muy bueno muy bueno shadow no se puede hacer mucho mi gromate es que es demasiado estable pero sabemos que mi gromate tiene el problema ese es estable al 100% y gana y está en todos los SV hasta que cambian el mazo o tiene algún tipo de inestabilidad y directamente no se ve que lo normal es que eso pase muy muy cada X tiempo encima de ese de que no sea estable pero pasa voy a modificar el enlace aquí que si no pones lo del HTTP y su HTTP dos puntos barra barra y el enlace ahora sí ¿no? y por qué no me pone mi icono de repente se ha llenado esto de de tres espectadores a siete bienvenidos a los que hoy viene ahora hay una película de fondo aquí ya tenemos el primer entrenamiento Dulan contra Sincha esto ya es en las semifinales del winner brackets recordemos que hoy tenemos seis partidos así que la tarde se va a hacer un pelín larga esperemos que no sea demasiado larga no hay clerical en este enfrentamiento por lo menos así que no debería largarse demasiado creo que no creo que no hay ninguno con clerical déjame ver un momento que tenemos aquí lo pasaste ¿dónde está? a ver no no hay clerical a ver hay dimensional que podría contar así como mazo de aguantar y un duelo de negromante con negromante pues podría contar como ese estilo pero bueno aquí vemos el primer mazo de Dulan que es un mazo de imperial agro este es un mazo que hemos visto bastante frecuentemente se ha popularizado muchísimo por encima incluso algunas veces del mistolina de toda la vida con el con el de metártelo otra vez en el mazo por cosetero y demás porque es muy fácil ahora con Erika y las cosas poder llegar a sus puntos y la gatita la gatita ayuda muchísimo a la hora de avanzar en el vínculo y la dorada de coste 1 es una pasada porque tiene golpe letal es una armada a dos bichos y hace que todos los amuletos que pongas después incluidos los vehículos también avancen en el vínculo y al fin y al cabo Erika depende enteramente del vínculo para hacer sus cosas al 100% vemos aquí vampírico que ha entrado con fuerza yo lo he estado jugando en la copa lo juego una variante de este por ejemplo yo no tengo el emperador hay gente que he visto que le está empezando a poner el emperador de nuevo a mi no me gusta con el emperador pero es un mazo que puede alcanzar turnos muy elevados ya que te estás curando constantemente y pues tiene un daño bastante constante y en la legendaria de coste 7 hace muchísimo daño sobre todo si tienes obrías jugado y te levanta la vida hasta el 100% lo de 3 copias en la de coste 8 es algo que por ejemplo a mi no me no me agrada tanto y lleva el pacto de sangre el normal oh mira eso yo no lo llevo me sorprende que no lleve el emperador teniendo en cuenta que va a haber shadow y si hay algo contra lo que es bueno es shadow he dicho literalmente no te lo puede matar ya dicho de normal no puede o sea que tiene que hacer una con un vehículo y una evolución en la bronce que anda más si eso te iba a decir justamente es una lista moto pero ya ves no un poco específico no a ver también puedes estampar varios bichos y al fin y al cabo si pones el muro pues el único que puedes hacer es con el murciélago eso estás perdiendo nueve daños ya obviamente la cara quizás podría ir a la cara pero después no bueno puede que incluso hagas más daño si le pegas a él porque recuerda que cuando él muere también hace daño y si tienes el hechisto de Ceres puesto en el bicho y no tienes ninguna forma de matarlo tú de forma nativa no porque igualmente tiene menos ataque que vida es algo raro te tienes que estampar otro bicho también pero puedes jugar estampar el de Latam y después estampar a la bronce y entonces alcanzas el daño sin que te muera el bicho bueno aquí viendo la mano inicial Shincha tiene una mano brutal yo no me quitaría nada bien y por parte de Dulan tú te hubieras quedado el gato en turno 1 vale que tiene perspicacia pero no sé wow doble gato no ¿por qué Dulan no tiene cámara? ya empezamos eh ¿qué está yendo? está yendo segundo en la mano parís segundo quizás necesitaré una Isabel rápido y una forma de contestar esto pero por lo demás está bien a ver el exiliar a ver si lo guardo está muy bien porque te permite quitarte en medio ese 3-2 que es muy muy jodido te puede destruir el early por completo y está avanzando todos los turnos porque la actualidad sé que es una habilidad que funciona al final del turno acá debería tirar el gato porque curva mejor más que nada tiras gato robas 2 luego haces misil el otro gato o lo que encuentres puedes traer otra cosa sí el siguiente turno puedes tirar de puedes tirar misil gato o ya es turno de evolución a lo mejor puede que encuentres otra cosa mejor incluso podrías tirar la Anne aunque te faltan mucho para las 20 cartas pues porque limpiarías y te curarías pero sí el gato para ir mitigando lo que te va haciendo el rival está bastante bien y sigues robando que es también algo muy importante vale que el gato también está muy bien de cara a que cuando te jueguen la 4-4 con guardia es una forma de matar uff Grea está muy bien Grea te puede ayudar mucho en esta partida vale se ha robado una de las 4-4 y las 2 de coste 1 como estoy a entrar ahora en locura son 2 no no le falta le falta 1 creo no ya está en locura pues ahora ha cambiado drásticamente en turno 5 ya tiene a la fábrica de diablos eso es una maldita borrada la pena que no tiene Urias pero con 3 tipos de mazos a lo mejor Urias te ralentizaría demasiado para una mecánica muy buena te ralentizaría demasiado y puedes seguir siendo agresivo con esta mecánica lo bueno siempre de tenerlo al 4 es eso que si curvas con la con la diabla vas vas volando vas a un fire es como la diva la diva normalmente también te la intentas quedar para eso para tener un trade gratis y curarte al mismo tiempo que avanzas una locura en esa mecánica porque escojo las palabras para que después me encierre y no pueda seguir hablando he dicho ahora es una locura en la mecánica de locura pues ahora está obligado a tirar de gato evo o o tirar a ane pero ane no la puede acompañar con nada también puede tirar de grea y con grea limpiar pero yo creo que aquí le pinta mejor a ane limpia dos bichos y hace algo al menos ahí está ane si debería ser ane ane o musélago también curas 2 y mata las 4 a 4 que es lo importante deja seteado hacer escoba grea luego escoba grea golem y no tenía no tenía ni siquiera que tirar a los diablos pero bueno es una buena forma de avanzar sobre todo en tener una mesa llena sabiendo que no te han jugado ninguna isabel pues es improbable que te limpien todo esto a ver ahora con con grea pues sí mira isabel justo a tiempo aquí te comes un un golem no los quieres aún la verdad y tienes que tirar algún hechizo para activar el hechizo ese de de isabel y aún así no te asegura nada de la mesa que hay ahora área de 2 acá no sé cuánto hechizo va pero probablemente está obligado a ver si tienes escoba no llegaría ya las copias necesarias no o sea no es que no llega a 7 nunca pero necesita el área para matarlos de 2 tira los gatos por 1 y trae pues tira uno solo ok si considera que necesita los 10 de cura está bien que probablemente lo necesite copia mal lamentablemente esto ya está sentenciado nadie se muere nada un lucky a ver era bastante probable que tuviera este tipo de daños a esas alturas van perigo por eso que a mí me gusta llevarlo con evolución ya a mí me gusta llevarlo con razer y porque esto es tan fácil razer al final es una carta de las más rotas que hay 2 pp3 daño y con uriás más todavía que ni siquiera ni siquiera tenés un problema y te sigue haciendo el ping si estamos pensando ya en temas de murciélago a ver en ese sentido la bola de fuego de runico es mucho mejor pero la bola de fuego no es nativa no es una carta nativa hay que fabricarla mmm duelo de mirror de necromante y empieza sincha ay dios que manos vale sincha se tiene que quitar el necroimpulso y se quita hacer eso a ver yendo primero lo llega a comprender aún así bueno se lo ha corregido se lo ha corregido sincha la mano y un turno muerto porque viene pero y duran no lo tiene duran tiene una curva ideal acá no debería el face acá te lo hace mal tienes que trade por si te juegan una forma de matarlo en caso de que no tuviera tirano para que pierda y acá lo hace mal Dulan y acá lo hace mal Dulan porque tenía que haberse dejado vivo ese bicho ah no quiere quiere quitárselo para dejar espacio para el turno 4 hacer el el barquero creo pero no porque si no que hace ahora ahora se lo matan y no tiene forma de tradear o de ponerle algo a alguien ahora se está obligando se está obligando a tirar el barquero ¿por qué quiere hacer espacio? ¿por qué quiere hacer espacio entonces? pues ahora juegas el barquero y ya tienes barquero teniendo hacer tienes que tirar el barquero yo digo barquero no sé cómo se llama yo le he aprendido a llamar barquero por tu culpa o sea yo le he llamado a la dorada no tiene ningún barco la cosa creo que se llama gatekeeper y no sé por qué me suena a barco que no tiene nada que ver porque claro gate barco keeper quiero y de toda la vida o sea no dudo pero no sé por qué le iba así te juro no tiene justificación a ver tú ahora mismo siendo sincha te pondrías a tradear eso sabiendo que se va a romper el amuleto de tirano o aprovecha si vas a la cara siempre es mejor tradear vos porque si en este matchup sobre todo siendo por detrás porque estás yendo por detrás tiene peor mano tiene peor mano tiene mejor mano pero para este turno es malo entonces vas a quedar por detrás mejor tradear vos que aquel otro te haga los value trade siempre aquí va a usar el wicket va a traer como el 1-1 a ver yo no lo haría yo no lo haría pero tiene pinta de que vas a usar el wicket en el en el latino ah es perder si haces ah vale bien no lo ha dicho yo hubiera tradeado al atam para que se montara en la moto el 1-2 y no le dejaras tan habilidad tanto abanico de cosas a a dulan porque el 1-2 con la moto da igual el como es esto el próximo turno puede hacer seres suponiendo que se le muere toda la mesa probablemente lo haga es la ssr evo tradea revirt roba carta y revive por eso es que no tiene mucho sentido ser revirtante vale lo que está haciendo ahora mismo a dulan está bastante curioso para limpiar toda la mesa un rico turno sí qué pena que no tenga forma de ponerle última voluntad al lice y al otro que si no a ver la puede robar ahora uy casi casi igual una está bien acá sí recupera una evolución que él ya tiene más evoluciones que el rival está muy bien a ver tiene tres bichos sin multa voluntad pero tampoco es que tampoco va mal en nada va mal guau qué mala situación tiene ahora mismo sincha igual se puede arreglar ser ese evo ser ese evo le matas al lice después tiras el wicked sobre ella matas a otro bicho con el tic que hace ella esperas que no sea el lurching si esperas que no le pegue al lurching esto vale no diga al lurching cualquiera literalmente cualquiera y aquí pues le pones el ataque a la bronce y la vida a Chris sí seguramente sí no veo sentido hacerlo al revés hay momentos en que sí pero en este no le veo sentido a ver Dulan va mucho más rápido en última voluntad es que él básicamente porque ha jugado un tirano pero tampoco va lento sincha a ver ataque y vale lo ha hecho como decíamos nosotros y aquí al tradeo pues supongo que que te la dará a Luna aunque sea si no quiere que se la muera no tradeas tradeas al dorado porque no querés tantear tanto daño ya esto es seres de manual seres de robo y seres de manual tiene pinta doble tirano con más razón con más razón esto es seres sí ya teniendo los tiranos pues tienes limpieza de mesa asegurada y le puedes poner el hechizo de seres a quien te perezca de toda la mano que tienes tienes un abanico increíble bueno eso no está mal esa celeste qué pena que le falte un puntito de daño para matar al azar es rival a lo mejor gastar ahora mismo el barquero para para seguir avanzando en últimas voluntades sería una opción otra también sería tirar el el necro impulso pero te faltan dos sombras para sacarle el 100% del jugo acá es que son cuatro pp va a matar una serie no le veo mucho sentido nada aquí el barquero y y robas una para encontrar algo se encontró el costeo ya está acá le tenés que dar al 5 3 y al 2 2 eso no me gusta eso no me gusta porque podrías robar los 2 1 y la 2 1 la vas a hacer en el 1 1 y no querés curarte ahora porque te podría curar 2 en vez de 1 a ver también fíjate en una cosa al separarlo todo y teniendo 19 de vida lo que está haciendo es que a no ser que le mate todo siempre se va a poder curar algo en el siguiente turno y ahora lo reparte de la misma forma eso ya no le gusta ahora mismo tienen dos formas de curarse con el latan dos formas con el esqueleto y una con el otro porque su vacío va a morir yo acá le hago sin problema un tirano puede ser tirano o incluso el minero porque a ver si voy a ser minero pasa que quiero el minero para sacar unas seres o matarme el bicho que le meta hacer ese llegado el caso ya también el seres es 50-50 porque está también el otro a ver teniendo dos tiranos el otro con dos tiranos un tirano porque es un 6-6 que después saca otro bicho y eso molesta y se cura infinito por todas las curas que le ha puesto esos bichos y después para la cara de daño real denegas todas las curas y dejas tu 6-6 incluso puedes evolucionar al tirano para matar al esqueleto y que quede un 8-7 teniendo luna sí creo que evolucionarlo está bien la luna a partir del turno 7 pues siempre puedes jugarla no te pesa no tienes necro impulso para contar las sombras en ese sentido no te cures tanto mi vida pues todo apunta a que Dulan esta partida la tiene la tiene él puesta hay un problema Chris lo tiene Shin-Shin y no Dulan así que por ahí no está activo todavía pero tiene todavía puede tirar el puede tirar el marquero y tradear el Lurchin son dos y puedes tirar tu Chris aunque te sigues comiendo el super tirano pero bueno Shin-Shin es que tiene otro tirano ahí Dulan para poder responderle vale si hace esto es porque aún no lo tiene activo no no lo tenía porque tiene una lista Fermat acá si tradea Lurchin puede sacar dos a ver no no le hace falta con esto ya se activa bueno pues tiene tres guardianes tirano oh mira Chris y Chris incluso pues todo a mí me gusta más tirar ahora mismo oye Chris tiras el hechisto de hacer es sobre Chris y sobre sobre alguien más cualquiera incluso el tirano y tiras Chris no yo creo que es tirano tirano limpia que supongo que sí le pongo el daño al tirano y lo tiro tal cual también y es mucho daño el que entra y otra cura que pierde Shin-Shin devolucionaria al tirano yo va a full daño ahora mismo bueno Lurchin el ego está bien está bien y piensa que tiene doble tirano y esos van a cagar sus propios bichos esta partida no la puede ganar Shin-Shin pues como si tuviera una forma de limpiarse la linkstaff lo mataban sí le faltaba una carta una carta más para matarse la linkstaff lo mataban eran 6, 12 y los 8 del negro impulso ya pero eran más eran más eran más Dinomot no tenía ninguno de estos tiranos el hechizo de Ceres pero da igual si vos le vas a hacer la linkstaff y le va a pegar a la cara no tiene guardia no, no pero que no tiene tiene doble hechizo de Ceres esta lista o solo uno va a ser esto pero no es suficiente ¿no? no porque ahora simplemente la anistaff va a estar con guardia pero trae al tirano que hace daño y ya está y se come los 6 daños bueno ni eso incluso por las dudas por las dudas incluso de la otra forma igual no le servía aún así ha sabido salir un poquito al paso sincha bueno hay duelo señores a ver con que sale ahora mismo Duran porque Sincha ya no bueno Duran ya no tiene negromante y Sincha tiene negromante y runnico a lo mejor tirar de runnico ahora para buscar el mirror no con imperial a ver imperial es bastante bueno contra negromante porque va mucho más rápido que ellos Sincha está sufriendo y porque no podemos ver a Duran que si no no sé por qué está sufriendo tanto para mí que él no quería el duelo negromante contra imperial pero si Shado es bueno contra Aswan y más con esa mano con esa mano te lo juego 20 veces con esta mano sí es que mira puede tradear y robar cartas si quiere aunque tiene una celeste en la mano yo me juego la celeste y tradeo uno de ellos o sea está bien la celeste porque tiene un turno 3 bueno y estuvo turno 1 entonces puedes permitirte ese turno lento creo y esto no me gusta porque tampoco aporta nada o sea en vez de 1-1 va a ser un 2-1 y punto lo único te puedes buscar una Ceres pero nada más pues con esto puede que le haya dado mucha ventaja ahora mismo a Dulan otro revirt creo que toca gastar uno habiendo el lagarto sí habiendo el lagarto sí tienes que porque es mucha vida ese revirt tenés otro ya hiciste un doble robo puedes permitirte gastarte uno sin robar que encima te va a dejar otro 1-1 al creyendo dos revirtas en mano puedes hacer lo que quieras con ellos y algo bueno para para chinchas que no tiene buen turno ahora Dulan vale matas a ese ese 1-1 lo ignoraría a ver mejor pegar dedos a la cara tu rival no se cura además con esto le estás pidiendo que te juegue un un reward no sé cómo lo enfocará jugará reward ahora hombre puede hacer caballo reward si quiere te la tienes 1-1 contra la 2-2 tiene que jugar y bueno eso ya eso ya es exagerado esto es gritarle júgame a reward o sea esto es por un PP matar un 1-1-1 por un revirt matar un 1-1-1 no eso está mal no y que lo ha hecho por proteger a la 2-1 es la única explicación que veo no vale la pena pues nada aquí también puedes tirar los hechizos de 1 para matar lo que hay en la mesa y el reward lo tienes para la evolución pero yo creo que ahora es muy bueno lo obligas a evolucionar al rival si quieres proteger a alguno y siempre es mejor lo que tienes en la mano pues ahora Ceres yo la jugaría Ceres Evo y el esqueleto y llena a la mesa con eso te va a matar al esqueleto por lo tanto sigues avanzando en la sub ¿qué haces? ¿por qué juega a esa? vale no me gusta la toma de decisiones que está haciendo ahora mismo Sincer a limpiar mesa oh la gata que bien le ha salido que bien le ha salido además con esto ya entra en vínculo 7 si no me equivoco si entra en vínculo 7 wow no le ha dado la vuelta ni nada en la partida y ahora no tiene los revirts para poder limpiar esta mesa se ha emocionado sincha y lo va a pagar porque otra cosa es ahora tirar el micro impulso para poder limpiar eso pero el reward va a quedar vivo también puedes ir con Ceres evolución de Ceres chocarla contra el 1-1 matarla rezar porque le va a ir el daño a la gata porque es la única que te sale rentable matar de lo que hay y acabar el turno se ha encerrado el solo ahí sincha jugando contra un mazo agro no puedes no puedes jugar así estás perdiendo tus respuestas ahí la donde va el tick ah bueno no es el peor porque sigues matando a alguien pero que la gata ahora mismo te va a hacer un daño tremendo ya has perdido con esto son 4-5-6 7-8-9 10-11 y ya está no tienen ni siquiera que haber jugado a mi sonida con Erika podría haber ganado también se lo ha puesto muy fácil sincha y ahí don bringer bienvenido a ver runico es lo último que le quedaba a duelan y ha escogido sincha seguir con nigromante no quiere el mirror a ver el mirror es un 50-50 nigromante pues le puede hacer bastante frente al mazo de duelan siempre y cuando no te jueguen dos hechizos de isabel y teniendo dos isabel en la mano pues la cosa no pinta mal para duelan aquí tiras el el robotito ese como hechizo porque la escoba no creo que la vaya a tirar ahora ya me loco oh pues sí bueno la roba del gato eso es muy bueno vale sincha obviamente con el tirano lleno segundo tiene que jugar el turno 2 es demasiado rentable y hoy que turno para duelan perficacia esto y ese turno pues con la mesa hace lo que quiere vale te comes el gato más gordo perfecto y se come una isabel wow yo no sé si me comería a la isabel esa tan pronto tú crees que le ha salido rentable comerse la isabel ahora me parece un poco exagerado saiz te he muteado sin darme cuenta hola ¿me escucha? saiz he murió no mira si si se ha desconectado el disco un segundo no sigue aquí doble tirano a ver tienes una mesa muy gorda y a la hora de que te tiren los hechizos de isabel pues si te va a acelerar mucho la última voluntad pero no sé yo a ver ahora turno evolución de sincha y la celeste te la tienes que guardar para los turnos más avanzados así que guau y una ne ahora vale le quedan 25 cartas en el mazo o sea aún hay bastante espacio para mejorar lo que tiene ahora mismo Dulan pero yo creo que tiene bastante ventaja uff no ahora esto es celeste celeste evo y y ya le puedes poner el hechizo de celeste a alguien porque tirar el wicket ahora mismo no sirve de nada si celeste evo y le pones el hechizo a digo celeste evo y le pones el hechizo a a la 3-3 y al chris por ejemplo tampoco quieres llenarte la mesa de demasiadas cosas porque ya ya se va a llenar por sí misma el siguiente turno y así tienes una mesa muy muy gorda y el rival no la puede ignorar ahí está crseo porque no es una mesa ignorable la verdad bien ya volví fui a buscar la comida ¿quién ganó? dulan ¿qué le hizo? le hizo el sincha le permitió tener una mesa muy tocha y le ganó y ya está era imperial y le dejas ir agro pues es lo que pasa vale y ahora mismo dulan podría jugar a la de coste 5 para exiliar cosillas pero claro lo que exiles de ahí a ver puede jugar el gato tirarla como como atajo la que exilia y después tirar el área no sería una malación en verdad y así te quita exilias al al 1-1 y no metas el liche y estás limpiando todo mmm Isabel a ver en qué lo transforma esto porque puede jugar el exiliar ahora y el gato por cero no va al robo así no me gusta como está haciéndolo la verdad creo que se está enterrando yo creo que hubiese salido más rentable con el hechizo ese a ver también de esta forma al guardarte los hechizos estás permitiendo de que se genere el hechizo de Isabel de los dos hechizos estos pero no hay que olvidarse que la mesa es muy agresiva por parte de Sincha vale que también el tener la mesa llena de bichos de un ataque pues no es lo más agradable mmm en este caso por ejemplo Sincha lo que podría hacer es al 1-1 que no puede pegar lo matas con el minero se convierte en una Ceres y tienes ya el segundo hechizo de Ceres y ya con eso deberías poder ganar y tiene la mesa llena con un lich ahí dándolo todo me parece una buena opción la verdad y al siguiente turno tirarás de Celeste y tendrás doble hechizo de doble hechizo de Ceres en la Ceres vale matas a ese es lo mismo que matar al otro la verdad Evo y le pones el hechizo oh el Wicked ahora está bien es una mesa muy muy agresiva esta tiene que limpiarlas y así pero además que tiene doble cuadra entonces facilito ya pero no están cargadas entonces es una forma de obligarla a tirarlas sin que estén cargadas y que no aleja el hechizo de Isabel si esta mesa es más agresiva de la que yo había de la que yo había predicho a ver 21 cartas por lo tanto no le sale el 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 Ward que le vendría de perlas ahora mismo que le sale el Ward la verdad porque podría matar a Lixe evolucionar a a a a Anne y tradear con con aceres pues aquí yo creo que va a hacer eso Anne Anne tradeo limpiar la máxima mesa posible no va a exiliar vale vale es que ya le genera el hechizo vale perfecto solo hay una serie es enemiga son tres de ataque así que tampoco te preocupa demasiado y momento para empezar con las celestes que tienes dos y con celeste celeste ya deberías de poder ganar la partida creo que este turno no crees que se gaste ese Evo primero también es verdad si él no gasta Evo por más que pueda ser la coste 5 la coste 5 no la puedes evitar entonces no la puedes evitar entonces ya no importa pero que te puede hacer una Anne una Greta Evo ya te puede responder cosas si no tiene Evo no puede hacer nada de eso no y aparte aún le faltan últimas voluntades a Sincha entonces a lo mejor tira de Chris pero claro pero claro es que le faltan últimas voluntades nada puede tirar la última Ceres que tiene evolucionarla y meterle otra carga más a la otra mientras tenga el minero esas cargas pueden ser infinitas sí es es una forma de adquirir últimas voluntades y piensa que te han estado exiliando cosas por lo tanto no has llegado a las 10 últimas voluntades pero no estás muy lejos pues no va directamente por Celeste a ver teniendo una evolución en la mano y todo lo demás pues siempre puedes avanzar ahí las últimas voluntades para eso por ejemplo podría tirar el Wicked y a ver ahora lo normal sería que Dulan le intentara exiliar a la Celeste exilas a Celeste matas con la evolución a la Ceres y si tienes suerte pues te mata la Brujita y no y no a esta y no al 1 bueno que te mate al 1-3 la Brujita es la que más ataca que tiene ahí está exilas a Celeste te la veo te cuidas entero tampoco te importa mucho al final es uno de ataque que no creo que importe ya ah pues mira ahora y sigue sin estar activo puede ser barquero pero es que no tiene activadores ahora sí que si si juega a la Celeste se queda sin recursos y a partir de ese turno se curará infinito Dulan acá es para mí Ceres Barquero Ceres Evo y Barquero y llenas la mesa de bichos y ahí sí o sí vas a meter la carga para para las tres que tienes en la mano pones daño y cura donde quiera se hizo una no es la primera Ceres no esta es la tercera es la tercera Ceres igual no te lo estoy mirando pero cuántos hechizos ha con creo que todos si no me equivoco todos los hechizos están en un abismo cuántos hechos ha tal por eso el siguiente turno sería Celeste si ve que no puede matar cosa que dudo y ya sí o sí el siguiente turno posterior ya ganaría entonces tú lo estás haciendo para que ganen más dos más dos las dichas esas que si no bueno esa Grea no está mal puede hacer Grea más Anne y ponerle lo de que cuando mueran curan wow el hechizo directamente a ver está bien pensado por el hecho de que no te jueguen otra Celeste no si está perfecto lo que hace él tiene que no jugar bichos porque si no se puede matar no puede sacar de insta con exacto casi ya tiene que hacer Celeste si para le duele para matarlo no 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 tenían el arco amarillo las las 3-3 entonces pierde muchísimo daño en eso pues ahora está obligado a limpiar eso lo que hacía Dulan está bien porque ahora quería simplemente hacer Anne y Grea lo que sea necesario para llegar al efecto y pegar un hechizo de Anne ya está él sabe que no puede curarse solo o algo así no podría porque si tiene triple hechizo puede bajar ese bicho matárselo a ver si pudiera tener el hechizo directamente ganaría porque con Anne y Grea se pone en 5 cartas en el mazo cuando tiene el daño máximo del hechizo de Anne pero cuando lo gestiona le deja viva a la celeste wow aún no los tiene activos aún no los tiene activos está en un grave problema ahora mismo sincha porque la 3-3 no tiene el daño suficiente con los hechizo de Ceres son 9 de daño 9-10-11-12 13-14 se queda 3 la puede ser esta en el necroimpulso y matársela no con el necroimpulso ya tiene le da más uno a los 3 de la derecha y ya está ya está wow mira sobra si si no contamos 5 daño 5 daño si está bien que el necroimpulso no hay que olvidarse de que le da un más 3 al daño por Ceres porque es un más uno al bicho pues está reñido esto para ver quién sigue sin caer en el uso de brackets a ver cualquiera de los dos que gane me parece que son buenos jugadores que se merecen mundial y a ver el mirror de el mirror este de runico a ver que le viene a Sincha es muy lenta la mano de Sincha yendo primero wow más lenta todavía a ver si con la carta esa que se juega por tajo de dos puede hacer algo para compensarlo pero es que va muy mal y ay dios mío y Dulan va muy bien si señor Dulan va estupendo bueno le toca el golem con eso siempre puede seguir haciendo cosillas te comes a Grea vale porque vas primero no vas a sacar la partida en ningún momento ahora mismo y menos en este mirror escoba o el golem teniendo ya a las tres cartas esas de la mano el mejor es de la escoba creo yo oh y le toca a Isabel ya está ya está porque ahora mismo tiene todo lo que quiere jugar Dulan en toda la partida solo tiene que robarse diez cartas bueno nueve que la del comienzo de tu no cuenta vale se come esa perspicacia y le ha tocado el gato un pelín tarde pero bueno wow el golem y te comes a ese otro golem entiendo Dulan es que tiene tiene todo lo que necesita en esta partida por eso Shincha puede creerse que está bien con lo que tiene pero tiene tres brujitas se va a comer ahora una entiendo no está bien la cosa bueno el gato también el gato también porque no no vas a tener tanta interacción en esta partida vale el gato comido bola de fuego y la brujita más cara por ejemplo puedes jugar dos brujas no puedes jugar las tres puedes jugar todo puedes jugar las tres brujas y el 1-1 y el 1-3 puedes jugar todo lo que tienes ahí cuatro bichos en la mesa no está nada mal le estás obligando al otro a jugar a una una grea vale puedes robar un hechizo de dos también esto esto puedes tirar otro coven la bruja y otro coven what the fuck y tiras emote después de eso tiras emote no no tiras emote no pero fíjate la toca del hechizo bronce de coste 7 cuando ha tirado las brujitas o sea la ha salido perfecto y con las escobas pues no estaban a ver isabel isabel perspicacia gato limpiar lo máximo que puedas ahora mismo vale tiene la mano llena exacto tienes que comer dos cartas vale ¿qué te comes? a una grea y el golem o la brujita yo creo que el golem si el golem no lo jugó si no lo jugó no se lo come ya es que necesita variedad de hecho no se cumple una carta para quemar ni siquiera come dos bueno si valoras más las cartas estas yo la bruja la valoraría poco el escudo lo que te roba la bruja es lo que te vas a quemar ahora es como ya haber tirado la bruja por cero y que se muere si cero pp roba una carta vale y ahora sincha tira su propia isabel pues Dulan está perdiendo el ritmo de la partida desde el turno ese y enodo a la mesa con bichitos es normal porque ahora va a empezar a tragar más daño del que debe venir aquí el gato es que le falta uno de carga para poder para poder limpiarla ahí sin que le duela el escudo sería muy pronto tirarlo ahora mismo no estaría mal eso es mejor que la escoba exactamente porque si no te puedo limpiar la mesa el turn anterior probablemente no puedes este turn sí la verdad que no está bien eso vale 23 cartas por lo tanto esa grea no está crecillita golen otra carta que se le quema esa revent probablemente era importante si tuviera 20 sí porque quizás con esa llegaba a las 7 cartas y tiraba doble cuadra por ejemplo pero muchas oposiciones pero al final es una de las mejores cartas que tiene manario pues mucho me tengo que va a tener que tirar de grea sí a ne también sería genial tirarla pero le falta una carta a ver si tuviera 20 cartas sería mejor a ne creo yo sí porque a ne va quitás el escudo quitás el escudo matás dos bichos sí con el misil mágico el primero tira de la grea ¿no? el primero tira de la grea ¿no? ok ¿cómo la quiere enfocar? ah quiere simplemente ser bruja ok bueno con eso sigue matando a Isabel sí en final es lo que más pega pero claro ya te vas a 9 9 y eso si no tira con evoluciones que tiene a grea y cosas por el estilo sí 9 9 y yo le tiraría la grea y me la copie bueno tiene dos greas entonces grea hechizo sin nievo sí además evolucionaría solo solo si llego a las cartas para pues no va a hacerlo con Evo entonces si llega si llega lo haría con Evo para poder tirar un hechizo más e intentar llegar a las 7 y el próximo turno hacer hechizo 10 madre mía si no siempre la dejas medio cerca dula ya no puede hacer nada con tanta grea en la mano directamente es que no te puede hacer nada si esperable el resultado y eso que arrancó muy bien dula pero como que se estresó cuando le llena la mesa y a partir de ahí pero que es que no puede no puede limpiarlo son de 3 de vida si fuera de 2 es fácil bueno gasta una cuadra que pena pero con la cuadra y con grea por poder podrías limpiar eso si si te dan los pp y los daños también incluso con una ane el hechizo de grea en early pega 3 en early es una castaña pero para eso por ejemplo tendrías puedes tirar cuadra y ane y ane limpia hace 2 puntos de daño por lo tanto completaría el daño de una cuadra en un bicho y el trataría con otro que tendría 4 de ataque te estarás curando de 2 también es una una forma de mitigar 2 puntos de daño en el rival curándote a ver habría opciones lo único que fue por eso de dejar 3 bichos en la mesa del rival para jugar a la brujita y eso pues el daño se acumula demasiado rápido y grea pues eso es mi charraco hacia el cabo la devolución de pps de tanto isabel como de grea es muy bestia yo cada día estoy más convencido de que de que las cartas al evolucionar devuelvan pps o cuando hacen alguna cosa devuelvan pps es una borrada a ver antes era mucho mejor pero ahora es normalito buena esa 4 tercio en algunos matchup es más más importante por ejemplo en mi rodellado sabemos que tener una voz extra te permite otras seres y esas cosas pero ¿sabes? tener en otras en muchas de quizá ahora sí es bastante importante porque es manaria también es la voz importante pero de normal no es tanto sí, sí buen buen resumen bueno esto lo consideramos una pausa sí básicamente están haciendo un pequeño resumen para aquellos que no estudiaron qué raro es ver el juego en 4 tercios sí es como yo como siempre voy con móvil o con el ordenador pues pero bueno los que juegan con tablets ven el juego así al final hasta en las PC podés ajustar la ventana y la ventana se ajusta a lo que vos pongas sí pero es una castaña ¿para qué querrías hacer eso? no, no sé es como como en el CSGO ¿no? que lo juegan en 4 tercios porque es mejor no sé por qué hay gente que hay gente que al LoL lo juegan en modo ventana no sé cómo hacen yo es que no sé cómo demonios ven el juego en modo ventana bueno, a ver yo no sé cómo es en Windows porque acá es que literalmente es una ventana entera y vos puedes cambiar hacia la izquierda o derecha y se cambia de ventana ¿sabes? no sé cómo funciona Windows hace años no uso Windows de hecho hice la cuenta 8 años que noto con Windows como mal pero 5 minutitos pero eso yo puedo simplemente tabular y se queda ahí en grande y no pasa nada ¿sabes? no, a ver yo por ejemplo jugarlo en ventana no hay ciertos juegos que por ejemplo yo en LoL lo he tenido que jugar en modo ventana pero lo juego en modo ventana sin marco para poder tabular y que no haya problema porque si juegas en pantalla completa a veces pues como que te la lía sobre todo cuando quieres capturar la pantalla casi se puede tabular estando en pantalla completa y todo también habla de patatil entonces hay que exigirle menos de lo normal a este ordenador que hasta el LoL le cuesta que más que le cuesta el LoL es que ya sabes lo mal que va pero si hay gente que incluso lo de jugar en modo ventana lo hacen por el hecho de que siempre tengan la misma medida en todo en juegos como esos que son muy mecánicos pues siempre sabes que tienes que hacer el mismo movimiento de muñeca para hacer las cosas para abarcar todo incluso si está muy pequeño todo con un movimiento más pequeño de muñeca pues puedes abarcar más con el ratón en lugar de aumentar la sensibilidad del mismo yo cuando juego a ese tipo de juegos tengo que reducir la sensibilidad del ratón porque si no me vuelvo loco bueno tú con el campeón que juegas en el LoL por ejemplo te da igual eso lo que lo que me da igual que con el campeón que juegas tú al LoL te da igual la sensibilidad del ratón sí para controlar la cuna porque después y para cambiar de campeón sí pero eso al final es como en un shooter ¿sabes? ponés el mouse donde quieras y le das al botón ¿sabes? no es tan difícil pero sí es verdad la sensibilidad no importa tanto como en lo que sea un Lee Sin una Riven cuidado que yo me acuerdo de Vox Vox no sé si te acordarás ese jugador no 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 soy mucho de competir en LoL es mi primer año no es un streamer de LoL bueno es lo mismo juega a Riven juega a Riven pues el tío se tomó un reto de ir desde desde una cuenta de nivel 30 hasta Diamante jugando Riven pero ojito cuidado ¿sabes con qué la jugó? con un mando de la Play 4 qué buena y después y después ya cuando completó ese reto lo jugó con con un mando o sea con las teclas eran plátanos pinchados con un cable que tú sabes que si un plátano la prietas se emite el de la TPS pues jugó con eso con un mando hecho de plátanos y el tío ganaba y llegó a Diamante con eso con Riven hay que estar muy enfermo para eso pero bueno es un streamer de ellos ¿cómo termina el grupo de hoy del LoLcito? pues hubo desempate quedaba por ver si 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 le ganaban los americanos a los chinos no había desempate si le ganaban los chinos a los americanos pues entonces había un desempate entre Corea y China pero como me he puesto con esto pues no sé cómo ha terminado voy a mirar con el móvil que veo acá y veo que terminó y ya está pues están jugando ahora y no me estoy dando cuenta ¿no? la transmisión terminó le ganaron los americanos a los chinos entonces automáticamente Team One o sea el equipo de Faker ha quedado primero de grupo ¿cómo te dejas ganar por los americanos? los chinos que eran favoritos de este mundial han perdido dos partidos hoy madre mía qué desastre bueno mañana va a ser más desastre todavía que jugar Fnatic el lunes el lunes juegan más Lions eso me interesa porque arrancaron bastante mal pero son el mejor equipo de Europa y lo han demostrado en el partido que ganaron contundentemente a ver qué hacen esa partida que ganaron con Killian y Yumi me gustó a mí me gustó la de la de venga la de Carrie lo dejamos solo y que crezca hasta el infinito y cuando llegaban a los combates era de ¿por qué la de Carrie lleva dos niveles a los demás líder? igual un equipo que me gustó mucho fue Rogue sobre todo porque es Hansama y los demás qué bueno que es Hansama qué tipo tiraba del carro ese tipo con la Mifortune lanzándose del suelo contra dos sí con la Mifortune lo mejor lo vi con Jin la última que jugó con Jin meh no me pareció la gran cosa pero con Mifortune qué asco que da qué tipo bueno hablando de asco hablando de asco ¿qué te parece Mirror en absoluto? bueno no sé si de absoluto quizá alguno lleva Spellbus bueno eso es cierto sabemos que el Last World es Agro sabemos que el Shadow es Last World pero bueno pero aún hay una pequeña variedad pueden jugar en los dos diferentes tipos de Imperial aunque son percibidos casi al 100% vean que vino Suni o Sunny no sé como Sunny ¿no? thank you de Sunny yo no hablo inglesa ni pues muy mal tienes que aprender arreglate te mando por texto bueno aquí tenemos el mazo de Spaddle que como puedes ver sigue siendo Manaria hemos visto que ha priorizado mucho Manaria desde lo que vimos en SAO que había muchos con Spellboost pero al final lo que triunfaba era Manaria tiene una explicación de por qué hay más Manaria eres más agresivo y puede ganar más por sí mismos no hay dos cosas uno el agro es una cosa exacto Spellboost es muy malo contra agro esto es un poco mejor tampoco la gran cosa un poco mejor después esto tiene herramientas contra Shado que es el Vanish que te evita a él que te juegue en un ward con cosas y que no te lo puedes quitar aunque te perjudique más Celeste pero igual te perjudica con Spellboost entonces es como me va a molestar igual y la otra entonces el que solo lo vimos jugar una vez la carta legendaria de coste 7 como atajo es el mismo de toda la vida el agro de toda la vida solo que metemos un splash de esa carta y tenemos la de coste 5 que está muy bien para limpiar que de hecho creo que tienen todos techados 1 se lo escuché se lo leí a Hishino que llevan todos techados 1 ¿dos qué? que llevan todos techados 1 el del fudo ah vale es que como dijiste techado yo digo madre mía que palabreza por si acaso tú no pero si el fudo es muy buena carta para poder limpiar la agresión de tus rivales y a la vez haciendo daño obviamente no es que es como la legendaria que hay en en vampírico cuando tienes locura pero en ese sentido creo que la puedes jugar en este tipo de mazos un poquito antes a ver obviamente no sigue la mecánica entera porque no te va curando y problemas de vampírico pero vemos que es muy útil en ese sentido por cierto ¿cómo me llamo? ¿cómo me llamo en el disco? no sé como te cambias el nombre cada 2x3 ah no ya me llamo pensé que no me había cambiado lo del velio en puto uh mira negromante contra negromante en el primer enfrentamiento y va a spaddle el primero eso dependiendo de lo que le toque a Betu puede ser bueno o malo ay dios mío doble tirano y a Betu no le ha tocado tirano pero tiene el esqueleto así que más o menos van igual bueno el esqueleto en turno 1 para spaddle es muy bueno ahora yo le daría la ventaja a él pero como tiene el doble robo a Betu tiene unos turnos agresivos puede sacar bastante mino bastante petróleo con eso vale aquí pegas a la cara no vas a perder el bicho sobre todo cuando tienes ahí el hechizo de coste 1 si porque ahora con que robo un coste 2 ya la puedes jugar sea cual sea si la de robo mejor todavía siempre y cuando lo robe oh era una pena el bajo al instaf porque necesitas robo y es un 3-3 es un 3-3 que lo obligas a tirar a un wicket si quiere matarla y no sabemos si le saldrá rentable tirarlo yo creo que sí que le saldrá rentable porque es un 3-3 pero sí entra perfecto si no roba no tiro wicket normalmente a turno 4 o 5 ya lo tenés cargado este tradeo no sé yo sí me gusta la verdad este no me gusta porque le estás permitiendo de sacarle partido al 1-1 volvemos a lo de también tirar retrasing el próximo turno se sobrevivía puedes tirarlo directamente con los dos en mesa oh mira una cosa muy buena que tiene alguien el nuevo de tu es que puede tradear el latan y el esqueleto contra las 3-3 y tirar y cuarzonistas o una luna luna creo que es mejor porque roba igual carta solo quien quiera el evo luna mejor aunque le quede humana aunque le quede humana al folgandero pero el robo es lento el robo de luna es lento sí o sí es al otro turno la lista la podrías tradear llegó el caso y tener una crisis en la mano y una ceres pues ya quedarte en la lista y está bastante curioso y que además es una 5-3 bueno una 5-2 que no la puede matar mira ahí el punish robando la turgay y no teniendo nada con que tirarla bueno eso palea el turno bastante bien y sobre todo cuando es el turno es el turno de activación del tirano y tiene ya la turga el peor pull el peor pull probablemente si el caguero hubiera sido mucho mejor a estas alturas caguero es careto no caguero es mejor y no le tira el hechizo a ver ahora se va a activar el amuleto así que no está mal pensado pues aquí activación de la ceres sin duda con ceres matas al 2-2 al latam y vas a la cara si dejar vivo es un 1-1 no está mal porque mucha gente es como ahí hay que matarlo pero realmente no porque acá que va a ser evo face con eso no la verdad que no prefiero más hacer un evo seres que efectivamente la tiene si no la tuviera bueno tal está dejando un bicho más pero es un bicho más tampoco no es que va a perder por ese bicho y 5 daños en la cara son 5 daños a ver además en el turno espadel tiene con la activación del tirano tiene muchas cosas además lo de desperdiciarle la moto que eso sí es útil sí la moto que se mete el lurching en ella siempre es muy doloroso y aquí pues completar el turno Betu yo lo completaría con luna a no ser que quieras esperar de tener 6 sombras pero va seguro que va a meter daño al tirano daño en tirano sí daño en tirano y curación una luna o sea que quiera acelerar simplemente interesante hombre el Chris se lo guardará para tener el para tener la última voluntad activada con él y jugar y acá tiene un lindo turno tiene un lindo turno ahora sí evolucionaría al bicho este sí saca un bicho lo matas con el otro lo traeas con el 5-2 le tiras la turgaida al lurching tiras la turgaida al 1-1 y metes doble retracing a dos bichos que no tengan las war exacto y te da el espacio de mesa si no son 4-3 3-4 sí a ver otra cosa más sencilla es tirar a Ceres evolucionar a chocar a Ceres con Ceres y se le muere todo el rival sí pero Ceres lo puedes hacer en cualquier momento este turno quizá el turno que viene no puedes ves acá tiras al lurching o así en ese orden da igual sí aquí puedes meter la última voluntad a las dos y si te las mata las Ceres pues mira eso que ganas y aquí matas al lurching se ha robado medio mazo y no te has tocado Chris una pena pero mira ya tienen la espada y recordemos que las espadas es lo que gana en las partidas en el mirror sí muchas veces entre espadas y Ceres es como se gana esto realmente vale aquí tendría que tirar de las Ceres que tiene para matar al liche y Ceres Revirt Ceres Revirt Ceres Revirt Ceres Revirt mata todo Ceres mata al 4-4 Revirt hace que Ceres se muera mata a uno y lo que salga mata al otro ya yo es que estaba pensando en Ceres Luna y Revirt a la Luna es mejor a las Ceres porque Luna primero tiene Last World así que si se muere puede revivir y no queremos eso así que es mejor hacérselo a Ceres y limpias todo en el proceso y puedes terminar el turno con la Luna y tendrías no es mejor lo que dices tú porque ya tendrían las sombras para recuperar la evolución ajá también eso si tienes una sombra de las Ceres otra sombra del del hechizo más lo que se muera te pones con muchísimas sombras ahí Trae se cura de dos no va a ser Luna entonces tenemos en cuenta que ya ha jugado varias ya ha jugado varias Ceres también otra cosa a tener en cuenta es que necesita bichos si roba un revirt porque si no tiene bichos revirt no sirve y ahora sus bichos son caros en mal quizás el tirano se roba su tirano ya pega de 12 no hay que olvidarse de eso y con Evo son 16 y con motos son 20 a ver Spaddle puede tirar ya por las espadas puede hacer Chris espada y dice turno tiene Chris ya que asco a ver ha tirado el tirano tío acá si roba algo de es que no puede si roba algo de matarse tu propio bicho no con el que revir matas al Chris y tienes 3 bichos no yo digo Betu si robara algo de matárselo yo sería super greedy super greedy tiraría a doble barquero esperando robar una moto y con la moto ya lo mato desde acá pero no puede mira aquí por ejemplo los spaddles lo que podía es haber estampado el esqueleto y darle última voluntad al esqueleto esto pega más esto pega más por eso esta amenaza que si no lo matas te morís ya más que un 3-3 esto es un 6-3 va pues ahora yo si fuera Betu tiraría de tirano de tirano si está obligado tiene los 3 tiranos pongo más razón de hecho yo tiraría el de daño con Evo sí a ver a lo mejor se le quiere guardar para cuando tira el Chris pero no creo que le deje una ventana para poder jugar los paddles yo tiraría el de daño con Evo que está ahí y ya si robas una lista o algo así y ya lo puedes capitalizar pega una burrada ahora mismo pega de 14 10 y 16 o sea estaría 2 de vida potencialmente a Spaddle a priori no puede matarlo ¿no? Spaddle ah tiene moto lo mata sí lo mata ¿verdad? son 5 7 8 y 8 16 no lo mata no aparte y Evo el Evo lo conté no 18 ¿verdad? 5 7 8 10 y 8 sí no va a tirar el tirano que acaba de entrar eso está mal no me gusta que lo haya hecho la verdad le salió uno no bueno da igual es un fantasma bueno estos son 18 no son 19 ese caguero hubiera sido hubiera salido bastante bien que hubiera jugado ese caguero para mí está mal haberlo jugado porque acá podría robarse cualquier daño ¿sabes? no pero fíjate ahora mismo puedes tapar el esqueleto contra ese juega la 3-3 se monta en la moto y juega el el necroimpulso pero dejarlo a uno te sirve de algo realmente bueno no te puede ganar jugar necroimpulso jugar necroimpulso es bueno porque lo que decimos siempre ahora no hay wards ya con el siguiente sí a ver el tema es que con esto ya tendría para la espada el siguiente turno puede hacer eso incluso tiene tiene seres hermanos para que juegas a esta para mí está bien chocas el 1-1 tal vez el 8-1 o quieres hacer otra cosa yo es que mataría el 1-1 para tener el necroimpulso activado y que esta tía peiga en la de Dios de hecho podría haber hecho seres ¿no? seres meter el hechizo y jugarla no también es una opción bueno ahora ya no pero esta no estaba mal mira y el ego está bien invertido y te queda un guerrilla que a ver si te lo matan pero es ahora mismo si si mataba al bicho estaría ahora a 12 vidas que igual todavía no la puede matar pero bueno ve tú ahora mismo está en la b ya me loco pero está en la b ahí puede tirar luna retras sin robar una carta ya pero ¿cómo sale de esta? sabe que además sabe que tiene una espada el otro primero haga lo que haga deja un bicho porque tiene este bicho en mesa segundo ¿qué hace si no juega un bicho? es que ese es el tema sabe que tiene una espada así que se tendría que curar de 4 mínimo matando al bicho en el proceso está bien exacto todavía puede ser luna con luna evo puede matar al bicho o sea eso no es problema ya el problema es protegerse protegerse la espada o sea tiene que como tirar retrasing robar están para la luna están para luna y te curas de 4 vale vale eso está bien pero entonces no puede jugar retrasing porque quiere jugar el hechizo este para robarla bueno no la puede robar para matarla simplemente sí y ahora tiras Chris y tiras Chris para tenerla en mesa y tenerla y activas la vida de Eden no lo tiene activo ay dios lo juegas simplemente por mesa que igual lo hubiera jugado sí sí pero tiene tiene Chris tiene daño tiene una cura tiene una cura ¿no? pues no sabe decirte sí tiene una cura tiene una cura bueno pues si es la cura una cura una vez sola sí si es la cura pues entonces puede puede levantarse por completo de nuevo a ver formas de encontrar letal para spaddle hay una hay una Chris retrasa sin robarte linkstaff eso lo mata ah no porque está el otro ward ya es que pones dos wards aquí sería con con Ceres entonces Ceres con cosas ¿no? tiene pido Ceres Evo chocas matas con la espada el que tenga guardián y ya está no puede ser más si Ceres Ceres Espada al al Chris vale y esto se lo pone a Chris el daño le pone le pone daño a Chris a ver dónde ah dejaban Chris 6 6 está bien el Chris se mata y porque imagínate que el caguero al ser robado matara al Chris directamente te mueres por robar sin counterplay porque no tiene activado el Chris que si no bueno acá formas de matarlo a ver juego al tirano cuando debías esa es una buena forma pero ya que no el Chris tiene daño o sea ya estás muerto no 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 tendrías que si le puedes la cura al esqueleto y al Chris y te curan de 2 puedes tirar un tirano y limpiar la mesa te vas a curar 4 así o sí o sea que te vas a curar mínimo 6 oh con eso se puede curar una burrada bueno acá ya no deberías morirte no o sea mínimo 8 ahora tradear todo contra cualquiera te da igual contra cual sea que raro me siento mis padres están viendo un video que tienen la música del sbo oh lord la de que raro me siento sabes que es la típica canción sin copyright ya que raro 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 pero bueno bueno todos uno tienen todo perdido porque tiene nada más el microimpulso también para acompañar si esto es simplemente estampar me das doble 2 madre mía doble 2 doble 1 perfecto lo ha salido muy bien acá esto mata todo y ahora tiró el de daño imagino más le vale porque si no sigue sin poder matarlo porque no tiene ahora mismo a la tía esa a ver puede hacer Ceres Ceres el barquero tirarlo de la cura estos barcos retrasen y robarle instaf otra vez de verdad si si es lo único que puede hacer y le da los pp porque son el retrasen la espadaza son 3 el barquero 3 y listas 3 bueno eso siempre y cuando nos haya robado ya todos los que los posibles bueno con el tirano también si el tirano no es el de daño no el tirano este aguanta el el necroimpulso bueno esta es una buena mesa al final si y esto aguanta que no tiene espadazos lo obligaste a tirar otra vez el tirano del rival si y 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 activado ahora mismo es demasiado. Turno 9 sin Chris activado. Es muy difícil levantar contra lo que tiene Spaddle. Y no hay que olvidarse que Spaddle sigue teniendo la espada. Spaddle no tiene nada de daño, ¿no? En la mesa. No, el problema es que... No, pero Spaddle, el tema es que del Tirano va a salir un bicho y del Esqueleto va a salir otro. Eso más la espada... Eso, pues puede ser... Y aparte que tiene todavía Luna, ¿sabes? Luna Evo mata uno y el otro es un Esqueleto que lo puede matar con el propio Friki. Bueno, aquí va a ser Tirano Tirano Luna Evo y matar a dos bichos con Luna. Entiendo. Tío, me le queda perfecto por los pepes. Limpia toda la mesa. Le queda un Latam, que eso es muy peligroso. Ah, se da 8. Le ha quedado un Latam, que eso es muy peligroso. Yo lo que haría acá es doble luna. Doble amuleto de luna. Sí. Porque no estoy... Bueno, no estoy cerca de matarlo. En teoría, más o menos... Te agradece el esqueleto y doble amuleto de luna. Son dos curas, al fin y al cabo, también. Sí, dos cartas, que si no, no va a ser robar nunca esas cartas. Minero. Uf, eso no es bueno. ¿Tiene algo con daño de ser esto? No, no. Jugó una serie sola. Spaddle, sí. Y no tiene forma de recuperar PP en devoluciones ahora. A ver, ese es para matar al Tirano del rival. Eso es para robar. Para colar, se da más vida. Revir. Qué bueno. Qué bueno, se revir ahí. Bueno, por mesa que no sea, pero ¿cómo completamos el turno? Esta pasa a Cris. Le sale un esqueleto. Ser es revir. Ser es revir. Ser es puede pinguear uno de los de una de vida. Y con lo que salga, pues ya limpias el resto y te estás robando una burrada. Y ahí está la señorita. Uf, pobre ping. Qué mal le ha salido el ping. Bueno, la 5-1 la puedes traer sin más y el otro lo dejas. Sí, el otro lo dejas porque es... Ya no hay tiranos. Incluso, incluso, yo mataría la 5-1 con el minero. Y que te deje una Ceres. Porque la luna no puede crecer más de lo que ya está. Sí, yo haría eso. Mato la 5-1 y me... Bueno, se puede morir a alguien. Así como... Es la primera partida de la serie, ¿sabes? Ya. Recordemos que hoy hay un montón de partidas. Que conste. Bueno, a ver... A ver si Betu algún día le toca a Cris. O le permite jugarlo. Porque ahora mismo pinta muy bien. Rebirth, revirt. Eso es importante. Para contestar esta mesa. Sí, la verdad que sí. A ver, ¿puedes tirarle revira al esqueleto? Robarse el esqueleto no lo veo tan importante. Así que... Dudo que lo quiera hacer. Ya. A ver, ¿le tiras revira al esqueleto? ¿O tiras el barquero y tiras revira al barquero? Tirarle el revira al barquero, si lo juegas, está bien porque te quitaría cartas de las de coste 2 o inferior del mazo. Y te aseguraría de que puedas robarte a la de coste 3. ¿Quién es? ¿Le quedan? Porque tiene 2 en mano, 3 en mano. ¿Le queda un caguero con la mano? Creo que sí. Creo que le queda un caguero solo. Si no lleva uno. Mejor que te lo meta él, que te lo robes, ¿no? Vale, caguero. Entonces va a hacerle revira al caguero. Esto. Y... Doble esqueleto. Ay, Dios mío, qué desastre. ¿Son malos? ¿Son malos? Porque... A ver, se va a poder curar un poco. Dios mío, pusieron otra canción que pone en el CSVO. Para mí, no sé, era... Carpeta de música sin copyright, ¿no? Bueno, tiene que hacer full trade. Qué desastre. Full trade, y ahora, pues... Al esqueleto ese que cae, lo matas tú con otro esqueleto. ¿Le da tiempo? Le da tiempo por muy poco. ¿Problema esta mesa? Está bloqueada. Valga la redundancia. La mesa está bloqueada. ¿Puede aguantar un turno con esto? Porque Necro Impulso es una carta. Sí. Serían cinco y V es el siguiente. No, pero Necro Impulso ya lo jugó a Spaddle. No, pero Betu, digo. Ah, eso sí. Que Betu puede pegar cinco y a la vuelta le hace Necro Impulso si le pasa de nuevo, ¿sabes? Pues entonces la forma es jugar ahora mismo a Celeste, ¿no? Puedes saltar un turno, pero el tema es para qué querrías saltar el turno. Si de alta el turno le sirve... No me dio tiempo de pensarlo. Ah, con Wicked limpias todo. Bueno, con ese bicho, ¿no? Igual juegas Celeste. A ver, con Celeste tendrías cuatro bichos en la mesa. Celeste es bueno... Por lo tanto porque tienes a Cris. Si deniega los hechizos, casi ninguna carta tiene impacto directo. O sea, ¿qué hace de toda esta mano? ¿Qué tiene impacto directo? Ninguna. Por más que el resto tampoco tenga mucho impacto, digamos. Es que se ha quedado sin recursos ya ni el mazo, Betu. Ya está los tres tiranos. Ya está los tres tiranos. Hablando de los hechizos de Ceres. Hablando de que metió doble Ceres. Si el otro está a catorce. Mira, el Wicked ese que le vendría de perlas, pero no lo puede jugar. Aquí con la guía esta la montan en la moto. Mata al Lurchin. Y bueno, al ataque de una carta buena. Mata al Lurchin. No hace el este. Mata al Lurchin. Que se pierda. ¿Cómo lo quiere hacer? Pero Lurchin, venga más. Ah, vale. Ya decía yo. ¿Qué hace? A ver. Pues puede jugar barquero y tal, pero es que no tiene la Cris activado. No tiene muro. ¿Y Ceres? Pues no tiene muro. La falta de Warl está matando realmente. Matarlo lo mata, ¿no? Sí, sí, dos, seis. Sí, con esto y espada ya está. Ya está. Dieciséis con eso. Solo nos fuimos a turno. Turno trece, ¿puede? Turno doce, turno trece. Doce. Madre mía. Trece turnitos. Mira, el que está expectando no ha entrado en la copa hoy, que conste. Estás perdiendo ahora mismo el de la entrada de la copa. Haz como yo, entra y ya lo harás mañana. Tengo tan pocas ganas de jugar en el grupo A, la verdad. Y también por las recompensas, pero es que no me apetece ahora mismo jugar en el grupo A. La gente caga, que flipas. No van a jugar las cartas. Bueno, igual creo que es cuenta de las cuentas premium en esta. Que puedes expectar aunque no seas... Esta será una cuenta expresamente para esto. A lo mejor será un beginner, beginner menos tres. Sí, pero o sea, tiene el viejo modo de espectador que era para poder expectar sin necesidad de ser amigo ni nada. Y podías ver las dos manos. Antes no se podía, no sé si te acordás. Ya, sí. Que no se podía ver las dos manos. Yo sé una cosa que yo permitiría que en las partidas reproducidas en tus repeticiones, te permitiera ver la mano del rival. Aunque sean clasificatorias. Me gustaría poder verlo. Por lo menos para decir, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo es toblequeo? No, o para saber si todas las jugadas que ha hecho antes las hizo pensando o toblequeó. Para saber si había algo que podías hacer, porque si tenía todo o no se pasa nada. Bueno, eso es lo menos importante, ¿verdad? En realidad sí, porque si vos ves que podías hacer algo, cuando te pase algo similar, decís, bueno, puedo tomar esta ruta. Eso es muy normal. Al final, lo que yo digo, jugar una partida es como un laberinto al que llega al final primero, que es matar al otro gana. Sí. Pero si vas por el camino equivocado, llegas tarde. Mira, el reward ahí en turno 3 es una burrada. Reward básicamente es 3 de daño. Es como un 3-3 que no te pueden matar y después vas de en el 5 de vida. ¿Tú aquí jugarías una escoba? ¿Otra escoba? Sí. La escoba en early... Bueno, primero juegas el 1-3, después juegas la escoba y le das de comer algo a la Isabel. Bueno, sí. La escoba en early es buena porque son por 2 pp robar 3 cartas, en teoría. Quitarte dos y robar una. Y sobre todo teniendo a Anne ya en la mano, que eso es estupendo. Y el gato ya está creciendo. Sí, mucha gente se queda con, tengo que copiar con la escoba, ¿no? En realidad es... ¿Importa más el efecto de quitarte dos? Quitarte dos de la escoba, bueno. Con que tengas una Anne ya puedes pilotar. Sobre todo desde que está Isabel. Más en este matchup que tu problema menor es tener mucho daño, el problema es que te dé tiempo para tirar. Ya. No, yo juro. Lo de la exclamación en el un jugador puede ser por el evento este de la niña. Sí, es por el evento. Porque yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo ya he completado todos los tal y digo, pues que le surtan. Para la cuenta de él será para las dos cosas. Por la historia y por el evento. Pero para nosotros todavía lo tengo, así. Uf, lagarto. Sí, lagarto es muy buena, la verdad. Lagarto y completas con el caballo o tiras el libro? Yo tiraría el libro. Ojo no tiene mucho sentido porque vas a ser Bonnie. El próximo turno entonces me... Yo tiraría el libro. ¿El caballo? No me gusta. Sí, lo que salga va a salir más fuerte, pero... No sé. No me convence. Igual esto ya está bastante terminado, o sea... Sí, a ver, le lleva una agresividad demasiado bestia. Está a 10 de vida. Porque limpia lo que limpia. No va a poder limpiarlo todo. A ver, como el hechizo de uno, sí. Podría hacer una cosilla, pero... Es que todavía no está estabilizado y ya está a mitad de vida. Ya. Aquí tiene que hacer Grea. Evo de Grea. Tirar el hechizo de uno. Y limpiar. Como esto, pues sí. Pues sí, sigue limpiando, pero... Se va a comer dos de daño mínimo. Más la Evo. O sea, el siguiente turno va a estar a 8 de vida. Con suerte. Bueno, esta cura aquí no está mal pensada. Y ahora completas con el hechizo de uno. Y ya está. Con el hechizo de uno matas a un bicho. Lo malo es que no puede matar al lagarto. Y eso te pone potencialmente... A 9 de vida. Entonces simplemente... Buni... Sí, Buni y Baron matas a Isabel... Y pegas a la cara. Sí. No veo otra cosa. Porque si Zuni robara... Bailion todavía, pero eso no es seguro. Ya. Porque de la otra forma es... Cuértela el libro y a ver lo que sale, pero... Yo creo que Buni y Baron... Ya tendrás tiempo para hacerlo. Si ahora mismo vas... Vas volando. De hecho, si roba Bailion gana. Por ejemplo. Ahí lo está. Gana. Acá tiene que hacer Evo Face. Plantea eso. Sí. Evo Face y matas a Isabel. Con Bailion. Aunque te deje el guard... Si fallas, puedes hacer Ramiel y Brothers. Al guard y ya está. Con Evo. Y el daño a Tesour. Porque va a tener una moto y un caballo. Ya. Es verdad. Bueno. Con esto matas a Isabel. Entiendo. Que eso no me gusta. O no pasa... Oh, doble cura de uno. Eso es muy bueno. Eso no me gusta. Y aquí tiras el libro para completar. Sí. Supongo. Y pase lo que pase. Esa... Esa mistolina pegó una burrada. Aquí está obligado a tirar a Dane. Porque tiene que curarse de alguna forma. Negarte tu Bailion al siguiente turno. Let's go. Sí. Tal cual. A ver. Lo que puede hacer ahora es Gato. Como el Gato lo choca contra este. Y al evolucionar a Ane. Te cura sin perder la vida de ella. Y en realidad te podrías llegar a proteger. A ver. Lo que lo defiendo de la Play es que... Por lo menos va a ser el auto con... Una moto y un caballo, ¿sabes? O sea, va a salir con siete de ataque de base. Ya. Por otra parte, perdió un Evo. El auto come cualquier bicho, ¿no? De coste 2 o más. ¿Verdad? Sí. Sea neutral o sea desborda, ¿no? Sí. Bueno, igual va a jugar a la ardilla. No tiene preferencia. Va a jugar a la ardilla igual. Es algo que la ardilla la tenga cerca al rally. Pero creo que está lejísimo. Esto... ¿Por qué preferirías hacer esto en lugar de curarte? ¿Porque te dejo hacer más cosas? ¿Maybe? Hombre, ahora no te puedes curar con Ane. De hecho, Ane curar me gusta bastante. Yo es que hubiera hecho Gato y Ane Evo para curarme. De hecho, Gato lo juegas igual. Aunque no mates nada. Sí, exactamente. Son 3-1. ¿Qué te vas a entrar de arte? Si te quiere. Y esto lo hacen más que nada para que haya... Para que haya cosas con las que tocar. Por aquí... Ardilla. Ardilla para que se suba. Sí. No tiras de balea. Ahora mismo es una porquería. Empeilio. Ardilla y a ver qué toca. Sí. Lo bueno es que ahora mismo Spaddle no tiene evoluciones. A ver, Ramiel... Sí que se queda sin Evo. Es verdad. Eso es malo. Porque al quedarse sin Evo, ¿cómo matas eso? Y Erika es muy cara. Y es que el tío de Ardilla antes. Antes de Ramiel. Sí, para mí era Ardilla primero, porque Ramiel es un mejor bicho que la Ardilla. Gana igual, porque Baleon. Sí. Y Baleon y Erika. Y no hay tantas cosas. Un gran videojuego. Bueno, pues se puede curar dos. Así que todavía no es suficiente. Bueno, sí es suficiente. Sí, es suficiente. Porque Erika se puede bufear, ¿no? Se puede bufear suficiente. Sí, con el amuleto y el árbol. Justo. Bueno, el árbol no ha jugado a la dorada. Para que los árboles cuenten como vínculo. Pero da igual. Erika se suma así. Ah, son cartas jugadas, es verdad. Sí, son cartas jugadas. Duelas amuletas, sí, sí. Llega a 10. Llega a 10. No llega a más de 10. Así que si se cura uno más, ya no lo puede matar. Ya, pero pase lo que pase. Bueno, podría... Si no le mata... ¿Eh? ¿Eh? ¿Ojo? ¿Contra el Magic? ¿Contra el Magic? ¿Sí? ¿Contra el Magic? Sí, sí, te salvas. Con el Magic ganas la partida. Directamente. Porque después tiene el hechizo de Isabel. Pues gana la partida. Sí, ha ganado la partida Betu. A poner bichitos en la mesa. Ahora pones ahí a la brujita. Y el siguiente turno, pues te curas infinito. Y ya está. ¿El tipo tiene Quill Blader? Sí. Tres. Ya, pero es... Pero eso no le va a dar el daño. Ya. ¿Verdad? Ah, no. Sí, porque mismo que 10 tiene. Mira, ahí se cura. Le pega de 6. No está mal. Y tira en la cuadra ya. Ah, para tirar a la brujita y tal, pero... Intentar matarlo en vez de... ¿Sabes? Oh, no ha pegado. No ha pegado. Se le acabó el turno. Acaba de perder 4 de daño. Con la tontería, eh. Sí, no, porque aunque robe Quill Blader de acá no es lo mismo. Y tiene que chocar contra Isabel, creo yo. No contra Isabel, contra Anne. Qué horrible lo que le ha quedado a Spadden, la verdad. Y la evolución esa ha pesado mucho. No, él la ha jugado. Él la ha gastado. A ver, matarlo no puede, eh. A ver, Beto, en el centro de tú no va a tirar el hechizo. A ver, Beto va a tirar el hechizo. ¿Por qué sigue trajando? No lo sé. ¿Cómo ganas? Una tira el hechizo de... Tiras el hechizo de... De Anne y el hechizo de Isabel y ya está. Él no puede por los repes. Qué pena. Yo tiraría igual los 10 para curarme los 10 y ya está, ¿no? No te puede matar. Este es turno. Este es turno. No te puede matar. Si te mata con eso, jodete, ¿sabes? Ah, pues no. Yo creo que igual con los 10 no puede. A ver, teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta que está uno ha ido a su rival. Y tiene 3 cartas en la mano. Y no te ha matado. Y uno es un árbol. ¡Oh! Porque tiene el escudo. Porque tiene el escudo que así, ¿no? Yo sigo con miedo. Lo que dijimos tiene Wiglader. ¿De qué? Está, pero lo que tiene Wiglader. Se acabó. Se acabó. Pero igual, era muchísimo más safe lo otro. Muchísimo. Voy a curarte fuerte de 10. Mira, dejas 6 de daño, pero te estás curando 10. Entonces te estás teniendo 4 más de vida. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Y encima el escudo se lo puede comer 6 de daño, ¿sabes? Si no tienes Wiglader, incluso el escudo es más vida. Ahí, a ver, también es que era muy difícil ganar a partir de cierto punto con el mazo este. Porque es un mazo agro y te habías estancado por no tener evoluciones y cosas así. Pero creo que Spadler podía haber jugado mejor en esta ronda. Sí, yo creo que otra ya. Fami que se estresó al verse sin evoluciones. Empezó a gastarlo todo lo que tenía. Y no se dio cuenta de que estaba ganando sin mano. Recordad, sin mano no podéis jugar. ¡Moder! ¡Qué mano tiene Betu! La mano de Betu es una burrada. Bueno, ahora no ha mejorado mucho, pero sigue siendo buena. Y Spadler pone jugar ahí ardilla, lagarto, etc. Y tiene Ramiel para rampear. Y las ardillas pues le compensa el tema del robo. ¡Ramiel ahora! A ver, es más daño. Pero te la pueden matar. Aunque bueno, siempre puede hacer el espadazo a cualquier cosa que tenga dos de ataque. Y ardilla, y completar el turno con eso. Está bien. O puede tener otra Ramiel. Ramiel, espada ahí a este. Y a la cara de dos. Betu, te está pasando por encima. No digo nada. Además que se va a comer seis de daño, sin de todo. Más rampeos. Y eso sin contar lo que juegue, aparte. Que posiblemente sea doble ardilla para buscarse ya a la Mistorina. No, tanto Mistorina como Ericka funcionan ahora. Está en un atolladero, Betu que lo flipas. Que lo único que le podrían mantener ahora mismo al ritmo sería un revir. Cosa buena. Por lo menos el Lurchin puede traer a la guerra contra la... Sí. Oye, ese... Ese rival... Sabiendo que te va a salir ahí el Lurchin, no. Yo jugaría al lagarto y libro. O doble ardilla. Porque yo preferiría hacer evolución a la Rami en y rampear. Rampear está bien también. Tira tu blardilla buscándote a la Mistorina. ¿Para qué quieres rampear? ¿Para qué quieres rampear? Para que si te toca ahora con las ardillas la Mistorina, pues lo consigues. Y Betu va a traer el Lurchin en este turno. Así que tendrías menos peligro en ese sentido. Yo tiraría otra ardilla a ver si me toca la Mistorina y rampeo. ¿Ese es Evo? ¿Ese es la Ramiel con Fulvia? Hombre. ¿Por qué tradeas? Eso es perder dos daños. Sí. Es perder dos daños, pero muy tontamente. O sea, el C va a traer el Lurchin y va a pegar. Ahí después de Evo trade, ¿sabes? Entonces, perder dos daños. Bueno, ¿quieres Celeste, mi vida? No te preocupes. No va a poder jugar hechizos a partir de turno 6. Si quieres. Que si quieres Celeste, dijo. Bueno, deshacer es pinta muy bien, la verdad. ¿Tú jugarías ahora mismo doble Celeste? Y tradear el Lurchin. Es que el problema es que el Lurchin tienes que tradearlo contra la Ramiel. Cosa que también es interesante, el tema de que esa Ramiel está tocada. Las dos Ramiel están tocadas. Yo traería a Cris contra la Ramiel que está tocada. La de 2-1. Ah, Ceres. Pues, está pensando más en darle curas a las Ceres que tienen a mano. Porque lo más importante ahora mismo es darle curaciones a las Ceres. Llámame loco. Pues, si no le toca ahora Mistolina, es un buen momento para tirar al Reward ahora. ¡Oh! Edica está también bastante chula. Pero sería Lagarto-Reward-Evolución al Reward. Creo yo. Y matar al Lurchin con las ardillas no estaría mal. Sí, yo haría eso. Mato al Lurchin con las dos ardillas. Y juego Lagarto y Reward. Y con los amuletos esos más Erika y la de coste 1. Tengo ahí para hacer crecer a la Erika hasta el infinito. Es un turno muy sencillo, creo yo. ¿Tú crees que hay alguna jugada más fuerte que esa? ¡Ey! ¿Qué tal la historilla? Vale, no quiero hacer la jugada que yo dije. Está bastante bien igual. El tema es que acá está quedando muy mal el Reward. Está yendo muy lento. Sí, además está realizándose él porque quiere. Juega al bicho después de otra vez. Es como que no, ¿no? ¿Y qué matas? A Lurchin. ¡Wow! Pues ahora tiras el Lagarto. Tenías que haber tirado el Lagarto antes de evolucionar a la tría. Estas para que no se monte el Lagarto en el caballo. Pero bueno, llámame loco. Pues yo tiraría ahora mismo a la Celeste que tienes con la cura. No, el Wicked va a hacerlo ahí para tener el Liche y otro bicho más. Para el tradeo. No está mal pensado. Y mira, tiene un caguero. Riquísimas esas Ceres. ¡Wow! Otras Ceres. Uf, esto puede dar la vuelta a la partida. Un todavía con el Minero. Puede hacer tradeo de caguero con el 4-4. Jugar Ceres. Matarla con el Minero. Y evolucionarla. Pegar a la cara con la otra. O sea, el Minero probablemente te la tiras a las Ceres dañadas. ¿O no? ¿No? ¿No tenías ninguna Ceres muerta? ¿Qué haces? El spameo del signo de pregunta del LOL. Por favor. ¿Qué haces si no tenías ninguna muerta de coste 3? Bueno, igual no queda mal. Puedes hacer Ceres. No, y va a tener espadas de sobra. Eso está bien. Pero no sé. Caguero donde dijimos. Ceres Evo. No, Caguero no lo trae a Ceres a la ardilla y la otra Ceres al lagarto. O puede... Sí, para que queden todos vivos. A ver si le da tiempo porque está jugando muy bien. Bueno, puede dejar la ardilla viva también. Deja la ardilla viva. Y no ha tirado el hechizo de Ceres que tiene en la mano. Está perdiendo un PP. Bueno, salvo que no robe. Si roba algo de uno. Sí, pero ahora ya no. A ver, ahora ya no tiene evoluciones. Así que tiene que... Le van a cajar un buen piñazo, ¿verdad? Le van a cajar un buen piñazo. Cris ahora pego una burrada. O digo, Erika pego una maldita burrada. Espera, ¿no lo mata? Porque esto saca una gata. La gata se da un daño. Un PP. La gata pegó una burrada ahora mismo, ¿no? No lo mata, pero le deja paralítico. Espera, ¿qué puede hacer? Bunny, Baron. Bunny, Baron, gata y el amuleto. Gata, amuleto. Y Suni. ¿Sané que se roba el Baleon porque es buenísimo? No, 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 no. Pues Bunny, Baron. Espera, que es capaz de traer. Sí, trae, trae. Pero no se puede hacer. A ver, lo bueno es que... Bueno, lo bueno y lo malo, porque ahora mismo... Ese es lo que puede hacer Betu, ¿no? Le pone el hechizo de Ceres otra vez de curar a una de ellas. Y tiene doble curación de 5. Con la tontería. Porque se le muere automáticamente con el amuleto. Es verdad. De hecho lo hace. Hombre, si no lo haces tonto. Primero, no hay otra cosa que hacer. A pesar. Y te queda otro bicho. Y segundo, bueno. Te curas un bicho y juegas un coste 2 que te riega. Y te curas de 10 con la tontería. Bueno, espera. Si lo juega la de daño, serían 6... No, no. Tiene que hacer la de cura. ¡Pum, pum! De 14. Y encima limpia toda la mesa. Y le deja un Lurching por si acaso... Por si acaso le viene ahora el... El Vistolin a Valiant. Y como lo ha jugado una Celeste, no puede jugar el hechizo. Buah, se ha cerrado el solo. Es padre. Estos bunis... Sí, buni varón para el caguero. Y un rigual porque, bueno. Hay que usarlo. Sí. Antes de tenerlo a la mano. Y es un daño que quieras que no se va a acumular. Que no cuentes con los hechizos, viendo lo que tiene la mano ahora, ve tú. Sí, no, sí. Mira, amuleto. Buni varón tiene que tirar ahora. Es que tiene dos rigual en la mano, así que... Buni varón rigual, sin duda. Lo que sí que estoy viendo, que Spaddle, al jugar a Imperial, como que tiene las manos muy calientes a la hora de agarrar todas las evoluciones. Se quedan muy rápidos sin ellas. A ver qué le sale después con el coche. Oh, va a matar a Lurching. Está bien, porque sabe que tiene espadazos. Sí, y así no tiene espada. También es verdad. Ah, y sale con Evo ya. Claro, tiene vínculo. Tiene vínculo. Como no lo veía en amarillo, o se vio en amarillo y no lo vi. No, pero también tiene más sentido así, porque no va a matar a este rigual a Lurching. Entonces va a poder pegar de seis. Está muy bien. Acá mete la celeste de daño, ¿no? Porque no es seguro que puedas jugar con la otra celeste y no morirte en el intento, ¿sabes? Sabo que confíes que esa moto sobreviva y que te robes algo que te puedas matar. Un poco utópico, ¿no? Ya. Aparte tenés espadazos y esas cosas. El esqueleto tiene guardia, pero no creo que le sirva de mucho. A mí es laceres de daño. Y la celeste, perdón, de daño. Mira, el fanático, pero con guardia. ¿Por qué la guardan realmente? No, no estoy muy de acuerdo. No, porque puede morir muy fácil con el coche. Ty, ¿cómo ganas ahora? Buah, mira. Con el hechizo dual ya hace lo que quiere. No lo mata. No, no. No tiene más daño. A ver, ¿sabe espadazos que tiene dos espadas? A ver, puede jugar... Es que la gata que se monta ahí duele, la verdad. Tendría que jugar un reward, pero el reward que se monta ahí pierde la evolución. Bueno, entonces valora más el reward. Yo tiraría la gata para que se monta en el coche y el reward que evolucione. Igual puede traer el auto, ¿no? Si el auto se muere, sale la gata y son dos de daño. No, también es eso. Mata, mata. Sabes que tiene algo cargado por seres. Que tiene dos espadazos y una gata. No, pero fíjate, con la reina negra, también puede hacer cosillas. Que la reina negra le da lo de la embestida. Sale daño, tanto se la mata. Sí, ya está. Qué buena ruleta, la verdad. Era un enje de pendiente, pero a ver, era eso, y si no, otra dea, sin más. Ya, a ver, lo malo del coche. No, 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 no. Me cuento hablar bastante de cara al mundial si se clasifica. Ay,王, Betu, ¿qué mano es esa? Nada, vas a poder jugar turno 1. Si quieres Westmanuel, ¿no? Bueno, tiene para jugar luna con un amuleto en turno 2. No está mal. Es robo. Eso ya está bastante peor que el de Green Pulso. en lo que estés en el chat decirme qué tal está el audio de nosotros dos ahora mismo que ha empezado la partida y hay unos poquitos turnos de relax por fin sí que ahora con el micrófono no que serán unas pruebas subir bajar voy a buscar después si hay forma de metales filtros y esas cosas para no me ha tocado celeste a ver te estás enfrentando a runico está muy bien guardas de celeste pero es que también pinta muy bien jugarla ahora y ahí está que hacer este es muy buena en los turnos iniciales ya no va a haber momento moto ripen vale muy bien el misil de ese mágico ahí ese misil mágico es muy bueno porque le quita opciones de poder robar con esa carta y también limita un daño es como si estuviera cobrándose uno pues aquí yo tiene idea al barquero porque tiene que tirar otra vez un hechizo de ese estilo para poder limpiar y ya tendrás las lunas más adelante que yendo primero no está mal guardarse las lunas bueno luna pues entonces va a hacer doble luna entiendo porque si no no está vale no no cuenta con la recuperación de evoluciones el siguiente turno va a tener robo y tres bichos en la mesa si es que no se los limpia y qué bueno esto es para del qué pena que no les haya tocado isabel ya isabel tendrías que haberle tocado y hace tiempo a espadel para poder seguir este ritmo se la puede robar la buena confía bueno así no confiaste suficiente tiene un montón de comida para ella pero estará a dieta supongo a ver ahora mismo beto guardarse el barquero de cara a la evolución es una opción que no está mal porque puede puede hacer caguero esqueleto y ya está ese turno porque la curación ahora mismo tampoco es que le importe mucho y sigues obteniendo ahí únicas voluntades con lo que tienes ya tienes tres sombras por lo tanto el caguero te proporcionaría una una espada pase lo que pase a no ser que te lo auxilien pero ya tendrían que gastar un recurso de exilio y antes jugar al esqueleto antes que el amuleto de luna pues lo veo más que correcto no pues el amuleto de luna a ver si le acaba pesando esto al final de la partida pero ahí dañando a sus lunas ahora quiere quiere liberar el hueco que tienen ellas porque si no está está perdiendo jugabilidad por culpa de ellas más que nada para obtener la oportunidad de quitársela si quiere siempre vale 26 cartas doble golem o vas con una de mané yo creo que sería demasiado pronto ahora mismo puedes tirar doble golem y así ir cargando los gatos y la brujita pues estaría bastante correcto a ne la veo un poco pronto la verdad porque todo esto es para tradear para matar a a uno y que consiga más daño ve tú porque de esa de esa celeste va a salir un esqueleto y vete a la cara no le ayudes con las con las lunas el team atrae al otro ya sea el caguero es que o vas a la cara o matas al caguero pero no mates a sus lunas a lo mejor bueno a lo mejor lo hace para que no les dé su última voluntad y avance la última voluntad en ellas pero me parece que no es rentable vale ahora betu tiene una celeste y celeste es mejor que los barqueros aunque tiene dos el tema es que no tiene cartas a donde ponerle el hechizo de celeste así que tirarlo aquí el barquero no está mal pueden matar con él a la ane e incluso matar a uno de los uno tres y con el caguero mata a la ane y pega la cara de uno por ejemplo y en el hueco ese que sobra pues pon otro esqueleto más se están bloqueando de mesa cosa que no es favorable pero tampoco le viene mal ahora mismo también quitarse los que tienen uno ataque y tres de defensa yo creo que le ayudará bastante porque son una molestia para betu ahora mismo ya que no pueden matarle sus bichos al tradear pero encima lo tienen bastante culo pues a takura ahora mismo te has perdido una partida de imperial en el spaddle un poco cuestionable pero yo creo que todas las partidas de spaddle de imperial son un poco cuestionables en verdad vale y no ha tradeado con el con el caguero me parece correcto a ver si le toca de una vez isabel porque llega tarde a la fiesta y tú tanto amuleto del lado de spaddle como lo ves me da igual porque es manaria manaria le da un poco igual mira ahí está isabel al fin se ha dignado a aparecer pues aquí sería perspicacia, brujita y comer es más, puedes hacer perspicacia, brujita no, el gato no puedes pero... ¿por qué comerías antes? a ver bueno, te puedes comer el wallen, ya lo has tirado una vez ¿te comes un gato? ok ¿va a tirar el hechizo ahora? me parece un desperdicio esta serie de hecho de vida, tampoco es que estas en peligro te acaba de salir un guardián así porque si no me gusta no me gusta y más, ¿por qué tradeo con aquel? y no tradear con estos a ver si has limpiado toda la mesa pero... has perdido un hechizo de Isabel vale, tiene las espadas cargadas ya ¿están cargadas ya las espadas en turno 6? ok hay veces que va tan rápido y hay veces que va tan lento que... desconcierto un poco eh un poco bueno, aquí sería espada al golem y Ceres para la brujita y matas al 1-1 ¿no? lo malo es que aún no tiene gente a donde ponerle el hechizo de Ceres pero si, ahora mismo yo vería... bueno, también puedes hacer Ceres, Evo, matas al golem y juegas el barquero para seguir vaciando el mazo de cartas de coste bajo sí, eso lo veo bien tampoco tienes una amenaza ahora mismo en la mesa todo lo que hay te es ignorable ahora mismo estás a 20 de vida y sabes que te acaba de hacer un hechizo de los de Isabel sin haber conseguido el hechizo a ver que Spadel también tiene una muy buena respuesta puede exiliar y curarse y mil movidas bueno, espadazo y supongo que Ceres, evolución para matar a la brujita mmm... no otro espadazo vale, es muy agresivo es muy agresivo buscándole que el impulso lo aguante sí, porque tiene ahí ya el LATAM bueno, acá se puede curar sí, Spadel se va a curar se va a curar 5 o 6 dependiendo de... o sea, va a ser la coste 5 va a suicidarse el 1-1 en el esqueleto ¿verdad? ¿no? ok ¿por qué no traías antes? igual no se muere bueno, si roba Linkstaff se muere pero se muere aunque se curara 2 del otro, ¿no? sí en ese sentido sí, es verdad no ha tenido suerte y no le ha salido ahí va, eh pero esto es Ceres acá sí tiene que ser Ceres porque tiene que matar a esa 4-7 si no, ¿cómo le matas? le matan a la 4-7 y lo malo es que Ceres no se muere bueno, la matas tú con el minero, ¿qué demonios? no, no, ese minero se guarda y tienes que robar Linkstaff porque el minero, el minero te deja tirar el hechizo de Ceres el próximo turno si lo querés y a la vez matarlo que le tires, ¿sabes? te sigue para las dos cosas pero no te da para el hechizo de Ceres, Linkstaff, necroimpulso y matártela, por ejemplo a ver, Spadelo ahora mismo puede avanzar muy rápido en el mazo tiene un gato, casi que coste 0 tiene dos eficacias y tiene el hechizo de coste 7 y ha bajado a coste de 0, ya y va a tener la mano del destino también bajada de coste pues aquí sería perspicacia, perspicacia, gato, mano del destino y el hechizo de Anne o aún no le llega, no, creo que aún no le llega a ver, primero te la harías con el Latam curación pequeña curación pequeña curación pequeña la eficacia oh, el escudo el escudo es brutal ahora mismo bueno, ya tenía otro escudo, que demonios con eso prácticamente le vuelve inmune, ¿no? sí, ahora sí ya no lo puede matar de nada tú ya jefe a ver, con necroimpulso puede puede limpiar y tal, pero es que le tira otra vez eso y ya está oh, mira, con esa señorita puede hacer cosillas vale, pues aquí es necroimpulso pegas a la cara, matas a un fantasma con ella a ver que te toca y después a jugar a través de eso y pegas a la cara, matas no está mal, lo que pasa es que esos se exilian vale, con uno de ellos matas a... hmm... yo hubiera pegado con el 4-1 a la cara y lo hubiera matado con el minero y después tirado ese escudo, pero bueno acabé de perder una cura, en ese sentido pero bueno, aquí puede pegar con el... con el fantasma, mata a Isabel pega de 6 a la cara y mata a su 2-1 con el minero o no o no a ver pero nada, con Isabel se conseguirá el hechizo, se curará, se pondrá hasta el infinito, se pondrá el escudo y ya está tiene el gato también ¿te comes al gato y no el golem? si, yo juego el golem, normalmente es comerse el golem o sea que... bueno, pasa que manal es distinto porque el golem puede servirte para llegar a las cartas justas para... no, y también te pones la guardia en este bueno, sí, aparte tenía el coso, entonces está bien no acá puede hacer Evo el Grea Evo o Grea sin más Grea sin más con el hechizo de... gane sí lo malo que tiene una mano del destino ahora mismo muerta en la... ahí pero ¿por qué no? ¿por qué no hizo el hechizo de... de Isabel entonces? irse a 19, a 19 no te mata no lo sé no tengo ni idea de hecho era mejor sí completamente aquí te tienes que tirar otra vez el escudo sí evolución a Grea porque... porque sí, porque eso es mi charraco y ya está no, y para meter el hechizo de 9 sí, pero bueno, te van a tirar el... el único que... ya has ganado ha ganado pero porque... porque sí sí, sí pues bueno, es padre en la final del Winners realmente el menos esperado bueno, espera tiene el hechizo de 3 tiene el hechizo de 3 en... en tirando, si no me equivoco o sea, ahora se cura se cura E6 y con eso se curará otra vez ah, pero mete 18 no, pero... que a ver dependiendo de lo que se cura se cura E2 se cura E2 ah, de 1 si se hubiera curado E2 ya estaba protegido casi ha estado justito la verdad espera, ¿por qué se mata? ¿por qué se mata? ¿por qué se mató el de 1 de vida? ¿eh? o sea, se mató el de 1 de vida cuando tenía que hacer sí o sí el área de 2, ¿entendés? ya y acá es un misplay mira, se acaba de dar cuenta Beto y no sé si le quedaba más daño porque le quedaba una carta en el deck y todo lo que tiene en mano no hacía daño no, es un misplay es un misplay muy grave como que le acabe de desclasificar se acaba de desclasificar, es verdad pues mira, eso es un error muy grave porque claro Ceres no va a morirse bueno, pues sí tarde de darme cuenta, pero sí es muy grave, muy muy grave y bueno, en Padel, lo que decía era el menos esperado pero porque no lo conocemos más que por otra cosa y porque es cuestionable cuando juega con Imperial, por ejemplo pero aquí Beto, claramente no ha sabido jugar bien para mí que se olvidó por completo de que no tenía el hechizo transformado aún sí, no sé simplemente no sé de cuento puede pasar se centró en pasar de 18 de vida y se olvidó de que tenía que limpiar la mesa el otro pues es un grave error de Beto eso le ha desclasificado pero se ha desclasificado el solo bueno, va al loser bracket aún no ha perdido del todo a ver si se recupera que esto hay que recordar que esto era de la parte del winner bracket pero sí, se ha puesto una piedra sobre los hombros el solito sí, la verdad meterte en un problema muy necesario una partida a priori ganada pero fíjate hasta en las repeticiones se le ve que está como muy emocional está en posición defensiva está cabeceando mucho con todas las jugadas Spaddle está muy nervioso pero no están los dos muy nerviosos claro está se están jugando el pase al mundial pero no sé me parece que Beto se ha metido el solo en la situación en la que está y a ver Sincha que ha pasado obviamente para la semifinal por así decirlo Spaddle también o sea, tienen un pie en el mundial solo falta que por el uso del bracket después no haya alguien que les reclame el puesto de vuelta te imaginas que Spaddle va al mundial el tío que me eliminó a mí en el último SVO ahí hacéis miguitas en Japón si os clasificáis del día 1 del mes 1 mejor dicho porque en esa operación de cuánto era? de un mes? de tres semanas? entre el primer mundial y la segunda parte? si un mes un poco más de un mes o sea es el 13 y 14 de noviembre y el otro es el 19 de de diciembre si un poco más de un mes me parece que es mucho tiempo la verdad bueno como que hay una mini entre medio si a ver es lógico si hay una mini tienes que dejar una semana para que al menos la gente pueda testear si van a ser unos 20 y algo diría ¿no? tres semanas de testeo para salir a finales de este mes ponerle el 25 hasta que termine el mes y esos 19 días si también darán opción de que haya varios torneos en Japón para ver cómo evoluciona el propio meta a nivel torneo si está bien está bien pensado en verdad si vas a dejar que haya un cambio de expansión o mini expansión entre medias tienes que hacer eso si no te entierras no no Betu eh historilla yo creo que básicamente es porque no estaba focus Betu eh no estamos viendo el mejor nivel por parte de de Spadel y de Betu ha habido algunas jugadas que están muy chulas pero este misplay que le ha mandado al loser bracket y alguna toma de decisiones que hemos visto antes por ejemplo Spadel le quema las evoluciones en la mano cuando juega Imperial que hay que jugar agresivos sí pero no te quedes sin recursos no sé no me ha parecido el mayor nivel por ahora de los que hemos visto del upper bracket yo me quedaría con Sincha Sincha me parece que es el que mejor ha jugado ¿tú con quién te quedarías ahí? mmm sí creo que por descarte es Sincha ¿no? bueno, mañana tenemos la final de Winners que es Sincha Spadel no sé que está pasándolo al micro pero es muy raro al tuyo ah ¿qué te estaba diciendo? que mañana que mañana tenemos la final del Winners Sincha Spadel y ahora vamos al loser a las cuatro partidas loser me duele me duele a ver a mí lo que más me duele es la primera de ellas vamos a ver cómo se matan dos muy 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 buenos o dos que quisiera ver en el Mundial es lo malo de que de todo este torneo solo pase uno al fin y al cabo el Mundial solo va a ganarlo uno así que el del año pasado el del año pasado pasaban tres bueno está por lo menos pero claro este año pasa uno a ver yo creo que es mejor el sistema de este año porque para mí también hombre para ti seguro pero digo que recompensa más no pero aparte de ganar yo siempre dije para mí dale más a los que parmean puntos ¿sabes? más que el que gana un torneo random hombre es más dedicación a la competición a la liga también te quitas encima la posibilidad de que alguien se le hayan abierto las puertas del cielo en un torneo y vaya al Mundial por esa única circunstancia y no muestra la estabilidad que le permita de cuando llegue al torneo aprovecharse de los cambios que ha habido no no es más improbable de que la gente que vaya allí pueda pueda variar tanto su estilo de cara al nuevo meta que haya y demás es como me acuerdo una vez hubo uno que se llegó al top 8 porque el meta le era favorable y nunca más volvió a ver se ahogó tres días no fueron igual fueron día uno donde era la la segunda del winner porque la primera es offline y la y decidir quiénes van por por loser para que queden sólo cuatro partidas para mañana bueno cuatro partidas más el desempate etcétera que puede llegar a 6 a ver también en ceao a ver ceao ha mejorado mucho con el tiempo me mento mucho yo con esa región pero ha mejorado mucho con el tiempo y lo único que sí que siempre son los mismos nombres los que vemos en el top 8 que sean estables segunda vez vemos un nombre raro ese tío no vuelve a aparecer en la vida porque básicamente va a estar como en la contender es que estaba en la contender es lo de siempre aquí pues no aquí hay un poco más de variedad este año repiten en west repiten uno dos tres tres creo que solo tres repiten por eso en west en west diría yo que hay más competitividad al nivel alto o sea hay más variedad de gente que puede luchar por los puestos y en ceao pues hay gente muy buena porque aunque nos metamos mucho con ellos sigue siendo gente muy buena pero tienen menos rivales entonces es más fácil verles arriba es más fácil de que no tengan que demostrar tanto nivel o no tengan que demostrar tanta mejora y seguir estando arriba en todo yo juro créeme ceao ha mejorado mucho de partidas en las que perdían dos turnos seguidos porque sí porque a lo mejor estaba jugando desde el móvil y pulsaba en el botón de para ver las cartas que le quedaba al rival y en lugar de eso pulsaba el botón de pasar turno y pasaba el turno entero tres turnos consecutivos de Miss Lethal o sea una fiesta que flipas ahora pues es menos frecuente no puedo decir que ya no es esta pero es menos frecuente que nunca me olvidaré del tío del sombrero de paja cuando perdió el turno siete entero por esa jugada de voy a ver cuántas cartas le quedan al mazo del rival uy que he pasado turno y aún así gano la partida lo triste es que aún así gano la partida bueno y aquí vamos a ver Hisiro contra zones en el luce bracket Hisiro querido por todos y va con un mazo diferente a todo lo que estamos acostumbrados va con el mazo dimensional a ver con que nos sale este señor normalmente intenta a veces tirar de anti meta para ciertas cosas y puede que le resulte porque ahora mismo eh contra imperial jugar el mazo dimensional este de máquinas pues puede ayudarte bastante porque los los que tienen guardia que no pueden ser objetivo de hechizos cuando mueren te curan entonces son para rayos que flipas para para Mrina Baelion y cosas así y siempre tienes la tolerancia para el final de la partida y esas cosillas no es tan bueno contra otros mazos por ejemplo de manaria en teoría te revienta la cara porque es daño que no puedes parar pero también tiene una agresividad bastante interesante y obviamente los dos van con nigrobante y a ver en y el rúnico de Hisiro es de carga mágica exactamente o sea va a full anti metal bueno yo ya te dije yo entiendo porque llega máquina portal aunque no lo comparto yo nunca llegaría un deck de esto pero bueno él se juega menos digamos se juega menos que los demás así que le duele menos intentar estas estrategias atrevidas si fíjate que por ejemplo lleva a Ilganea una copia y lleva a Júpiter que Júpiter está bastante bien y tenemos ahí el ángel que no lo veíamos desde el centipide dragón pero es otra forma de parar ese tipo de agresividades son curas que te proporcionan formas de tener escudos y cosas por el estilo y todo este mazo va dedicado a lo que va dedicado que es a cargar por completo a ver puedes matar con varias cosas lo normal es ir a tolerancia pero Maisa tampoco es una mala opción porque tienes a Ilganea para poder cargarla en ese sentido van a morir muchos bichos no tienes las marionetas que las marionetas es un horror ahora mismo comparado con esto Ilganea pues compensa ese sentido también puede mitigar algunos enemigos en ese sentido también porque puede reducir las estadísticas tienes al ángel para exiliar para aumentar la vida máxima con la cocinera o sea es un mazo que como decimos yo no lo comparto yo no jugaría con esto en un torneo pero tiene su sentido sobre todo con el meta que hay ahora mismo y aquí vemos el mazo de zones que no tiene nada nuevo ¿verdad? no, no, es el mismo mazo de toda la vida tiene tres guías en lugar de dos de dos que alguna gente llevaba dos guías lleva dos lunas en este caso alguna, todos yo creo que llevar dos guías está bien pero lleva dos lunas yo llevaría tres lunas porque al fin y al cabo por muy mal que salga es un robo, una cura y una posibilidad de recuperar una evolución con esta pues sí está bien pero siempre te es robo en ese sentido pero es que de base Luna es más útil que la guía entonces, claro como tener una activación más pues sí, tiene más utilidad en ese sentido porque con ella activas cosas pero yo sigo considerando que tener tres copias de Luna es mejor que tres copias de ella y así nos muestra más mazos porque estaría bien que nos mostraran el mazo del único de Gizhiro ya que es el único no, no, no es el único qué demonios Zones también va con un runico la lista de Gizhiro es normal igual es la que llevo yo vale y veo que Zones también va va a ser un duelo de dos runicos de carga mágica fíjate que van por el loser bracket los tres que van con un runico de carga mágica eso a ver, sigo pensando que es mejor pero en este torneo se juega diferente primero veo cinco hubo TSCG veo tres y que acá duele más perder es como, ay qué pena bueno, ya pruebo el siguiente acá no hay siguiente el siguiente es el siguiente año que a lo mejor ni estás entonces, claro hay una diferencia, ¿no? en cómo se plantea bastante, bastante importante sí y piensa que en el JSCG entran cuánta gente compite ahí creo que son 256 cada uno son toneladas de gente es el máximo que puedes meter en un torneo que quieras de enfrentamientos o sea sí, después ya tienes que irte a 512 sí y si no te vas al rague que son 9000 sí creo que no hay no hay límite en el rague en el rague no hay límite en el rague el límite es el aforo del pabellón donde juegan como puedes tener a la mitad en una cafetería mientras tanto bueno, vamos a ver aquí Zones contra Hisiro Hisiro abre con su mazo de runico y va primero y Zones va segundo con Igramante eso puede ser muy bueno para él eh ostras y tan bueno a ver el retrace en quitártelo exacto y le ha salido muy muy bien a lo mejor el LATAM por otra cosa pues sería mejor y vemos que Hisiro uuuh hey Colisan gracias por el sub colega que tal las cosas por ahí estamos aquí con el torneillo este que los que se califiquen hoy mañana decidirán si acompañan a Sai que está aquí conmigo para el Mundial y por ahora pinta bien la cosa para los dos jugadores con fresco a ver estás en Galicia tengo hasta un poquito de amago de fresco aquí en Valencia que tenemos temperaturas de verano casi durante el día uuuh Eleanor Eleanor está muy bien ahora mismo no no digo ahora en este turno concreto dos Eleanor ya es pasarse ahí está te comes una tal vez le falta un poquito más de hechizos a Hisiro para poder avanzar sí un poco lento ¿no? pero se puede destrancar esta mano pues ya si le entra cualquier cosa se puede comer eso tirar inside ¿sabes? el problema es que zonas van muy muy bien a ver aquí con los cuchillos puedo hacer cosillas a ver tíras a Eleanor para copiar para ponerte el hechizo me ha venido un hipo raro si no muere a ver Eleanor tienes el hechizo y es otro hechizo más para dárselo a Isabel a no ser que quieras copiar a Isabel pero si ya estamos hablando del siguiente turno entonces aquí te comes a Eleanor entiendo porque al brujo no te lo vas a comer ahora ya que te ha tocado al principio entonces perspicacia mmm la ardilla no está mal pues puedes tirar ardilla cuchillos bruja y dejas en el turno una mesa bastante curiosa y puedes dedicar todo lo que tienes a pegar a la cara a no ser que quieras matar a ese esqueleto o matar a el Latam matar a Latam no está mal porque lo mismo es siempre lo que te hace es que se monte el Lurching en una moto si es más puedes dedicar ahora mismo las dos ardillas a no va a dejar vivo el Latam y obviamente vale se deja la brujita para lo que le pueda tocar ya que es carga mágica recordar las cosas de coste cero para finalizar el turno no está bien a no ser que quieras completar la mesa o tener una mesa fuerte siempre puedes cargar algo que tienes ahí en la mano y vale ya le ha jugado una celeste importante que le juegue una celeste ya porque eso implica de que solo quedan dos celestes más en el mazo para impedir de jugar hechizos y la evolución de este no está nada mal aparte ahí hay dos motos potenciales en la mesa pues aquí sería Isabel comerse a a la a la Eleanor ¿no? Tienes pinta que vas a tener que gastar el área ¿no? por necesidad puedes tirarle a Eleanor para copiarte el área y después la tiras el área bueno sí eso me gustó y con Eleanor limpias el Lich sí sí pero te lo puede matar el Lurchin ya pero para eso juegas a la brujita no te puedes tirar brujas y todo u otra Isabel uff pues no está mal porque puedes comerte la Isabel que ya ha comido y así tienes dos veces el hechizo entonces haces entonces haces Isabel Levo para generarte el coso y después tiras el área y ya tienes otra Isabel entonces ya no necesitas copiarla ¿no? claro y tienes la la Facehand y ¿qué se ha comido ahora? se copió la cura creo a ver déjame mirar si está trateando así no sé yo ¿eh? sí se copió la cura no va a tirar el hechizo porque si ha trateado de esta forma no es para tirar el hechizo bueno está bien igual wow a ver tiene la mesa bloqueada no está mal el leech tiene que matarlo contra el Lennon sí o sí exactamente sí o sí tiene que traer el leech entonces está bien sí no tira retrasing eso es raro sería una warma sí y podría haber robado algo que podría ser un 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 weekend para poder tiene un 6-1 ahí muerto de asco pues aquí yo tiraría el barquero avanzas mucho vas a tener el siguiente turno a la celeste eso tiras de luna y le pones última voluntad a las dos que tampoco es una relación pero el barquero es mejor deja una mesa más más compensada y teniendo a Chris en la mano pues está muy bien recordar chat que Hisiro es el maestro de bloquear mesas junto con osaf son los los que más veces han ganado bloqueando la mesa al rival vale perspicacia oh qué bueno el amuleto ahora el amuleto es una cura la cura es un hechizo distinto y te aseguras robar a tetra lo que sí el cronobrujo está cerquita ya de ser jugado sin gastar puntos de evolución vale Isabel mi evolución tiene la mano del destino el brujo se pone a 3 de carga si te la deas con esto y te tiras el escudo tal vez tiras el escudo y la ciudad la ciudad se va a romper y con los hechizos que tienes ya tendrás el brujo cargado si está estupendo porque puedes hacer Isabel, Evo no digo que digo Isabel Tetra Tetra Evo y etc es una opción aunque claro como el brujo no tiene eso no tiene su obligación de hacer Tetra Evo ya tendrás la Tetra con la Evo gratis en turno siguiente y por evoluciones ¿cuántas evoluciones tendría? va a tener las 7 hasta los dos manuales más la crono que son 5 ¿el crono le va a llenar la mesa? si la variedad bueno no sé a ver tiro ardilla bruja Eleanor si y Isabel 4 pues no estaba nada mal y va a tener doble hechizo de buff porque se copia uno que levanta la logra se lo había clonado entonces pues perfecto se lo había comprobado bueno pues entonces se va a poner hasta arriba de vida y sigue con el mismo problema zones que se le ha vuelto a presentar Hisiro a la mesa de que no puedes jugar nada más que una única carta que ver jugar ahora luna o caguero pues no está mal caguero vale para tener las espaditas y evolución a la también vale a ver gastar una evolución ahora mismo pues puede que la pague después vale con eso tienes ahí a tetra tienes la mano full tienes la mano a full vale el... ah el hechizo le falta uno pues nada mano del destino entiendo ¿no? mano del destino si y ahora ya lo tiene cargado el brujo y ya tiene cargado el hechizo de Isabel va perfecto ahora mismo triple hechizo de buffo tiene si tiene madre mía menuda mesa más salvaje a ver cuánto quiere comitear porque yo comitearé a dos tranquilamente al tercero no sé no que puede tirar los tres y el hechizo de Isabel para limpiar la mesa está pero no sé si quiere tirar los tres porque a ver tirarnos en las cartas ¿eh? sí, a ver ya pero no está tan... pero puede que no esté tan cargado el tirano como para eso ¿no? a ver si está cargado cinco con eso ¿sabes? sí con la mesa misma es verdad pocos de seis ahora o sea no pues aquí limpias todo para tener el hechizo y... o puedes exiliar podrías exilar el... el caguero no tiene mucho sentido prefiero... yo full comitearía incluso sin saber que no tiene tirano ahí está, exile el caguero si no hace full comite trádeate la mesa ¿no? sí claro y así dejas las motos ahí preparadas para que... y todas las curas se van por el aire ¡ah! no le ha dado tiempo a que Isabel comiera algo a ver, tiene dos tetras y las tetras esas tienen una evolución gratuita esto puede irle muy bien ahora mismo a Hesira vale, Chris con la pasiva sabe que sin tirano no hace nada sí sin tirano la verdad que está muy en la D puede con Isabel... digo con Isabel con... con Luna hacer alguna cosilla pero... pfff... está muy mal no, ya ha perdido demonios no puede ¡eh! penecillo gracias por el follow pero... ¿a ti no te había visto ya comentar en el chat alguna vez? si mata esto es que está desesperado mira el tirano buenas noches un poco tarde el tirano ese ¿no? una tarde literalmente a ver con este va a ponerse alguien con última voluntad que es un escudo y es el peor de todos jajaja no podía ser alguien más débil que él jajaja pues nada, muy bien ha quedado buena tarde ¿no? jajaja bueno Shin Haru ha ganado contundentemente esta partida jajaja mira penecillo ahí te está que LeBan te está dando ánimos aunque tu no estés jugando jajaja podemos hacer el meme de cuando juegas ai ¿no? bueno... a mi me encanta ese... esos memes me encantan los равно de cuando juega x persona que no va a jugar nunca ¿sabes? como torneo de Pokémon dicen cuando juega Canecro o en el Mundial del LOL en la final del Mundial y dicen PSM no hay más meme que ese de hecho en este vi mucho que decía cuando juega G2 cuando juega G2 la mano inicial de Zonis está muy bien ostras y con un perspicacia mejor todavía brutal la mano de Zonis ahora mismo y la de Gisero tampoco está mal aunque va un poco más lenta le faltaría un turno 2 sin turno 2 sí que puede estar comprometida la partida el Tirano Celeste serían espectaculares ahora mismo y ahí está Tetra de eso y oh un Eleanor uff y otro golem que se lo roba que eso es la comida ya te has jugado un golem así que a comer el otro no se come a Eleanor wow quiere el robo aunque yo Eleanor por el hechizo me la hubiera quedado la verdad dos turnos muertos por parte de Gisero eso es horrible pero bueno ya está pensándose el turno 3 de Gisero tampoco es sencillo tiene que pensar en el T tirar la bronce o el barquero y no es una decisión tan fácil como parece la verdad wow le están empezando a venir un montón de recursos a Zones y tiene el Brujo uff pues le ha venido no demasiado tarde mira y otra Isabel perfecto pues te puedes comer la primera Isabel con esa ya tienes dos veces el hechizo y ya con esta vas a buscarte la perficacia un caguero aunque así aquí juego al barquero bueno no puedes jugar a Celes teniendo dos mineros puedes jugar a Celes tranquilamente a no ser que te le exime el escudo aquí es muy pronto aquí con Isabel te come Tetra vale no está mal no está mal comerse a Tetra ahora mismo perspicacia otro Brujo uff pues me parece que el Brujo que acaba de entrar sí que va a ser comido mmm va con mucha ventaja ahora mismo Zones pero tampoco tampoco que tampoco se duran menos laureles porque va segundo Hisiro y y puede remontarle tú ahora si fueras Zones con con Kirias con el yo el escudo por ejemplo me parece un poco exagerado si lo voy a jugar 50-50 le ha salido bien pero me parece un poco exagerado ¿sabes? ¿estás por ahí? sí sí estaba mirando qué mala mano la de Zones ¿no? un poco lenta poco mucho tú el escudo lo hubieras jugado como lo jugó normalmente normalmente cuando tenés que limpiar da igual el escudo al final dos pp tres daños ¿sabes? y pensamos si el escudo sirve o no porque si no es muy bonito quedarse el escudo pero si te morís de que te sirven a veces ya digo hay que tirar el manual de cómo jugar y simplemente jugar como se puede como te deja el juego y viendo ahora mismo lo que tiene Hisiro tirar tirar el wicket a este para que se monte alguien en la moto y después tirar a Ceres me parece una opción muy buena ¿por qué no desaprovechas la evolución de Ceres? no te me le ha gustado ¿no? quitas el escudo con este para que le acabo sí lo de quitar el escudo seguro uff la evolución aquí entonces los va a Ceres a ver puede hacer tirano y caguero también ¿quiere el tirano? no, ese pelu no puedes jugar tirano no, de verdad bueno, no puedes que es mejor de seis ¿no? ¿se entiende? sí, sí a ver pues aquí caguero minero es un poco como desperdicio de recursos pero bueno y ya está ya me parece que ha gastado muchas cosas vale aquí va a ser turno de Isabel Isabel se puede comer a la brujita o al brujo más gordo es que el brujo más gordo me parece que es comida ya tienen un brujo reducido no vas a jugar dos no deberías jugar dos me parece a mí ¿se come a la otra Isabel? ah, vale aún no lo he hecho recordemos que la primera Isabel la de la derecha del todo ya no proporciona el hechizo vale se come la brujita bien y con esta te comes a la otra Isabel vale una vez una vez has comido dos veces como Isabel te la puedes la puedes usar como comida la tercera vez que come no es la gran cosa vale Isabel para recuperar PTs y aquí pues puedes tirar el hechizo para hacer un área y limpiar todo y es otro hechizo más una variedad más vale trade ok si a ver la cura no está mal le proteges de algo aunque todo lo que pueda matarla a ella va a tener 3 ataques es por gastarlo básicamente y una espada y la bola de fuego ha utilizado mucha variedad y ha cargado muchísimo los brujos si ahora su prioridad tiene que ser eso intentar tirar esos pero le va a faltar un rato bueno depende de que saque de con la mano del destino más lo que robe a ver que muy a malas incluso puede el primero de los brujos evolucionarlo manualmente muy a malas no creo que lo vaya a hacer pero por poder se puede lo que sí cuando tiene variedad de muertos no sé cuántos bichos lleva pero si si llevar una buena cantidad incluso el brujo que tiene y jugarlo no estaría mal pero sí claro si no llegue es que tiene muy pocos muertos creo yo tiene muy poca variedad de muertos ha dado muchos de comer recordemos que esas y sabeles se han comido 3 veces vale es palazo y Ceres con Evo esta Ceres si lo hubiera tradeado hubiera quedado viva y ya está pero bueno claramente Hisiro el tirano lo tiene ahí calentito por si lo juega el brujo que también tiene que estar pendiente de ello porque ya lo he jugado unos cuantos unos cuantos hechizos y aquí pues yo tiraría de daga robar cartas y a ver que sale otro brujo más eso no es bueno con la duda ¿no? sí justo faltaba pues bueno al menos tiene ahí el hechizo oh Eleanor Eleanor entra muy bien ahora mismo sí porque puedes copiar puedes copiarte un hechizo más que es un remual te mata esas Ceres ¿por qué no evoluciona? ¿no evoluciona? ¿por qué no? acaba de permitir que un Hacer es este con 5-4 también pero estamos hablando de que si si él evoluciona acá él puede el próximo turno si roba un hechizo de 1 puede tirar crono incluso si no lo roba puede tirar lo que tiene lo que tiene en la mano o sea el hechizo de 10 de daño los dos hechizos de 1 y el crono evo si no entiendo a ver el hechizo ahora mismo también es que no sea en la mejor situación del mundo puede tirar el minero para que le impie la mesa y que le genere otro bicho más pero Chris Chris y este no está cargado ni de coña vale con esto te generas a este para tener más cargas y supongo que aquí tirará el wicked pero con mucho va a robar una carta no así creo que tienen que hacerlo matar al 3-1 no al caguero bueno le ha salido otro caguero no está mal tiene doble tirano que eso siempre está muy bien lo que le falla es el tema de la forma de curarse otro golem bueno con el golem ya puede hacer el turnazo y doble hechizo vale pues ya sabemos que va a jugar Hexiro el siguiente turno va a hacer tirano con el hechizo de Ceres para curarse encima vale muy bien ahí que se pierda el daño de Ceres y que el primer golpe letal es que también está bastante correcto y juega un crono va a tener los tres cronos para evolucionar bueno dos de ellos al menos pues mira le faltaba variedad ya no a la mesa y el gato te ha llegado un poquito tarde pero bueno mira hace algo ¿sabes? sí, sí a ver aquí con el con el brujo mata a este con el covenan mata al caguero y le quedan un 4-4 y un 4-1 sí el próximo turno puede hacer el gato por 4 igual con esta mesa es que no tiene ni que tirar tirano puede hacer espada espada y preparar con el chiste de teres y aún puede hacer otra cosa más Hichiro puede presumir que tiene otro crono por lo poronga que está haciendo su turno más que nada pero no es seguro que lo tenga de cero él puede entuir que lo tiene pero no es seguro que lo tenga de cero muy fácilmente no lo tiene de cero pero bueno sabemos que sí es una forma de curarte una burrada de evitar de hacerle mucho daño a la cara y no se puede curar no sé qué tiene el hechizo de Isabel que sabes que lo tiene vale está 7 de vida tetra pues aquí será hechizo de Isabel y crono sí efectivamente sí además sería hechizo Isabel crono y el hechizo de coste 1 se levanta la vida hasta el infinito puede ser tetra puede ser tetra sí necesita que reviva todo sabes porque ya tiene los ebos que al final es eso sí a ver que reviva 4 no y es una forma de utilizar a la tetra aparte una cosa tiene dos tiranos sí uff pues está en problemas Hechiro ahora mismo está a 5 de vida y sabe que tiene dos dos hechizos de tetra o sea hasta uno de vida tira de hechizo este wow pero fíjate no creció tetra le faltaban evoluciones pues a mí me parece que Hechiro está obligado a darle curaciones a alguien está más que obligado a tirar que alguien le cure pero no tiene activadores bueno sí tiene un activador que es el minero pues yo tiraría claro ¿qué tiras? ah mira esto me parece bien le das curación a las Ceres Ceres la evolucionas y la matas con el minero y te curas bastante y tienes otro hechizo más de Ceres para poder hacer tus cosillas está muy bien pensado ahora la matas te curas de 6 y le das el hechizo de daño a a él si le hizo daño a esta y pones el amuleto de luna en la mesa para curarte otro más y robar ha sido un turno muy muy limpio por Fichiro y es más que le haya salido el 1-1-S es incluso mejor que le hubiera salido el otro pero bueno aquí con esta Isabel que se acaba de topdeckear ya lo tiene todo ya lo tiene todo se comía todo que tipado ha tenido mucha suerte aquí Zones muchísima suerte si no le hubiera tocado esta Isabel no podía ganar el turno es la única forma que tenía de ganar lo malo de este mazo es que a diferencia del mazo de Anne con lo que ganas es con el hechizo de Isabel en el de Anne tienes más opciones de ganar a través de hechizos bueno hay partido Hichiro está emocionado y a ver con qué salen habrá cambiado a Imperial no Nigromante Nigromante contra Dimensional vamos allá a ver qué hace con Dimensional Hichiro va segundo eso puede ser malo es más es malo todo fue ahí bueno bueno le ha tocado dos veces a Espinaria puede jugar una para tenerle la moleta ya en la mesa bueno la moleta de artefactos oh no está mal le falta alguna máquina para aprovechar eso y obviamente le falta la tolerancia con tolerancia esto va muy bien sin ella va muy mal Tirano va primero por lo tanto el Tirano se rompe más lento mmm ese Exiler va muy bien aquí yo tiraría es que Ramiel viene muy bien indicar al rampeo pero yo creo que es el momento de tirarla que claro y tirar en Frontier sin máquina es un poco una mierda ¿no? ya por eso pero Ramiel la quieres para rampear ya pero es que Ramiel no solo te da agresividad sino que también te permite hacer lo que quieres y siempre puedes bajarle la vida a alguien y Exiliarlo con la Ángel creo que es simplemente tirar esto tirar Ramiel y rezar que sobreviva pues mira aquí le va a Exiliar a ese bueno aquí yo Exiliaría a Latam aquí si buscamos que sobreviva hay una máquina si buscamos que sobreviva la Ramiel sí ese está el play sí y la ciudad perfecta a ver que le sale con la ciudad eso es importantísimo y acá también traeas sí claro si el que tiene la ventaja eres tú tiene que jugar un bicho y tirarle un un revir para poder limitar eso bueno o acá hace plata minero friki le aplaudo y sabes pero ni tan mal hombre es una jugada que no es tan mal tiene que quitarse esa Ramiel pero a lo mejor está exagerando un poco incluso puede tirar a lo mejor has visto la jugada que conste has visto la jugada de negarle un PP que sí que es buena a ver quizás es importante porque no solo le deniegas un PP le deniegas el rampeo entero pero si roba otra ¿qué? si roba otra lloras ¿no? ya está la pena es que aquí no tiene tolerancia y tolerancia sería demasiado bueno que la tuviera ya pero mirá la mano de Zones tiene tres cartas literalmente sí pues aquí con esto tienes máquinas de sobra para recuperar la evolución sí por más que no tenga tolerancia tiene que amenazar que sí la tiene hombre y la mesa es fuerte y que bueno que al final es buen turno recupera Evo o sea que si roba Ramiel nuevamente probablemente la pueda jugar pues aquí tiene que ir con Ceres sí o sí Ceres Luna amuleto ¿no? para robar una carta sí tiene que robar es que ahora mismo no tiene mano la pelea la pelea que recuperaremos otra vez a este y tolerancia aún hay partida pues aquí matas a Lurchin quizás un poco tarde no está a tiempo bastante a tiempo sí hombre y además puede hacer un turno detrás de Dios muy bueno aquí matas a Lurchin matas a Ceres con uno de los robots estos matas a a la luna con el otro y antes sobran PPs es más no tienes ni por qué hacer eso juegas al robot con el robot trateas a Lurchin y después con el con el tío este que evoluciona y aún recuperas aún recuperas su evolución ¿no? ¿por qué no juegas? el mejor esporte Belfomet ah vale si mata si mata el Liche está muy bien ostras que daño va a hacer este turno va a bajar de 12 o algo así la tolerancia ¿no? 9 10 11 12 17 14 14 va a bajar a 16 y sin gastar evoluciones que conste madre 16 ya le cuesta uff sí mitad del coste y ahora puede jugar espinaria por coste íntegro o Júpiter pero no Júpiter es más para más adelante que fíjate ha hecho dos evoluciones sin gastar puntos de evolución cuando ves que tu rival evoluciona a esto para traer ahí te está diciendo algo no sé tú pero a mí me parece que está diciendo algo lo malo que si le dejas solo el Lurching en la mesa es una putada aquí dejar el esqueleto este no es bueno le permite chocar cosas por aquí se me ha quemado qué pena bueno aquí espinaria espinaria juegas el de asalto y el de robo de vida el de robo de vida lo chocas contra el LATAM el de asalto lo evolucionas y pelas a la cara y ya está Júpiter Júpiter no está mal tampoco es verdad que te cuesta nada el combustión ahora ay qué dolor va y no tiene cera por completo a Zones porque ahora es que Zones está obligado a tirarte a Celeste está obligado a tirarte a Celeste y gastar su último punto de evolución acá no estoy muy seguro que la heal sea ahí porque casi todo lo que te mata necesita Evo o te mata directamente entonces de 6 a 7 no cambia mucho no sí que cambia todos los que tienen dos de ataque no te matarían bueno sí puede ser entras en modo impar por cómo va por cómo va la partida no debería tener un costeo o bueno quizás se puede robar uno o tener otro pero uno de lo que está en la mano no es de costeo mínimo a ver ahora Zones porque ya tiene las 10 ya tiene las 10 muertes pues puede permitirse hacer esto igual a Chris sí sí Chris y aquí pues va a ser oh también tiene el hechizo ese uff es complicado a ver no está tan complicado ahora mismo puede hacer con la espinaria puede hacer el de golpe letal y el de robo de vida y el de robo de vida matará a Chris con el robot y haría muchísimo daño porque si hace el hechizo no si hace el hechizo este incluso le sale un poquito mejor sí porque si traía primero el robot bueno si evolucionas mejor todavía pero bueno y tiene una cura ahí asegurada vale y Belfomet y menos mal que le empiezo a dar de comer a Belfomet en el turno 7 porque tiene el turno 8 para darle la segunda comida y en el turno siguiente ya tendría tendría Belfomet cargado en el turno 9 vale celeste no es la carta que más le preocupe ahora mismo a Hechizo vale te curas muy bien y ahora que se cura Hechizo vale pues aquí es aquí es Spinaria tal vez o el Ángel a ver con los dos funciona la cosa ahora mismo el Ángel es más de cura sí mejor el Ángel y tiras Tolerance ya no está Combustion bueno teniendo cuenta que puede tirar Tolerance sí y y tiene ya cargado al Belfomet para el siguiente turno simplemente pulsea el más ordenio que puede sí y así amenazas de que tienes otra tolerancia cargada porque cuando juegas una tolerancia hay que recordar el daño que hace ella que no es poco uff igual no sé por qué no evolucionó es verdad ha perdido dos puntos de daño no necesita el Evo para no porque Belfomet recupera una Evo está pero quizás necesita para el turno de Belfomet o sea ahora pero no no creo no mira le ha salido muy bien el turno a zones también porque puede curarse con eso a ver esto para matarla a ella está muy bien y Evo ahí supongo que le pondrá lo de la curación ¿no? vale le ha salido la peor carta que podía haberle salido la verdad vale ahora tirará el Wicked bueno primero le pondrá la última voluntad ¿no le pone última voluntad? ah bueno no hay que olvidarse de que tiene a Cris activo entonces ahora el esqueleto que salga de aquí le pone última voluntad y tiene un muro de cuatro está muy bien incluso de cinco porque tiene otro esqueleto más en la mano uff el muro de Berlín que tiene zones es muy salvaje muy bueno ese caguero al aire y no juegas el otro esqueleto el caguero solamente para hacerse ver lo muestra en no haber jugado el otro esqueleto me parece un error vale aquí tienes para limpiar tres de los bichos vale con Berfomet está muy bien con esto matas al 5-5 porque soy más gordo y lo bueno que sabes es que no tienes otro hechizo de Zer es tu rival mira lo que no hubiera lo que no gastara la evolución era para esto para poder tradear tres cosas así está yendo muy en la partida a ver Hechiro ahora mismo si no le limpia esa mesa gana la partida porque tiene escudo y tiene una mesa bien gorda y recordemos que el 9-10 aunque estuviera tirano no lo podría matar vale caguero bueno he hecho así he quedado moto sí eso sí es verdad ok justamente lo matan todos caguero con el 3-3 mata no ok minero en este para ver que le sale y es una curación hacia el cabo otro esqueleto y al muro de Berlín sí pues va a intentar ganarle por pesado se puede pasar por ahí con Júpiter sí tiene que pasar simplemente el golpe de 11 sí 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 a ver con Júpiter y el tío este pues tradea dos cosas bueno con Bustin también es mejor con Bustin mata dos luego mata dos man ya está sí con Ewa Siphon tiene que solamente ya conectar cara entonces está ya está y le pegas de 18 con el con el con el robo rojo ¿qué haces? Gisiro ¿por qué? ¿por qué? no Gisiro no te vayas a lado oscuro es francés no sabe contar Gisiro ¿por qué? tenías que luchar contra ellos no irte a ellos eras el elegido ganar con estilo no reparo no es ganar con estilo ella está en el mundial pero es que ay Dios le quiere romper las esperanzas a Zones pero a ver ahora contra Nigromante contra Nigromante y la mente hay que ganar todo vale aquí tiene que quitarse todo menos el fanático y Zones una mano un pelín a ver tiene tiene a Celeste que no está mal tiene el esqueleto y va primero no está mal es bastante llevable la de Zones la de Gisiro es un pelín mejor sobre todo si le toca un Tirano ahora uff la de Zones es muy buena acabé mejorado drásticamente cuando vas primero tener ese en turno 3 es muy muy bueno wicked tienes demasiado wicked para las pocas cartas que tienes os he dicho que si no le traes el esqueleto ahora siempre y cuando le toque un bicho puede robar el infinito luna es la mejor para robar puede poner dos veces lo de última voluntad y robar dos veces ahí te la veas como el 1-1 para que para que se le muera ya y doble de última voluntad otra Celeste no a ver tampoco le hace falta más tanta última voluntad solo está 18 de vida a ver Celeste por parte de Zones lo bueno que la Celeste de Hisiro se va a romper con el turno de evolución vale no le ha tocado lo del revir así que es un punto para Hisiro eso y aquí pues matar a Luna está bien por el tema de la evolución la verdad la evolución de Luna puede hacerte mucho daño pero no ha ido a full cara tampoco lo veo mal y con esto matas al esqueleto que no te sirve de nada y Tirano uff el Tirano es muy bueno en este enfrentamiento vale si tiras el reviv primero para ver que te toca o puedes ir tradeando y tal pero puede tradear el esqueleto matar a Luna con lo que salga de ahí matar otras cosas pero si le toca algo que tenga dos de ataque sería incluso mejor uff cura de dos no está nada mal vale Luna le sale un esqueleto de mierda eso es malísimo le obliga a evolucionar a Celeste si quiere limpiar la mesa pero luego Celeste tampoco es malo no juegue a Luna por favor vale Luna para recuperar evoluciones y en el segundo estupendo porque todas las evoluciones que quieras en este mundo y en el otro vale y mira lo que le ha resucitado Celeste buenísimo al menos tanquea el que no le sale a él con el que no le sale a él lo que sí que está está yendo muy rápido con las otras voluntades es Hisiro no es ninguna tontería y está full vida otra otra Luna venga si vas a jugar el Revive juegas a Luna ya te da igual lo que se resucite de coste 2 o puedes jugar a Ceres que también está muy correcta Cerecebo te la días con la Celeste de lo que salga la Celeste lo matas con otra cosa 10.000 cosas para poder matar y esto es porque vas a hacer el Revive en de las dos esta Revive en estas dos y a matar a Celeste vale Luna muerta para que las curaciones se pierdan y Luna a la cara no le quita la Luna a mí eso no me parece convencer no me convence daña la cara solo porque se va a curar uno pero una de la cara quitarle el bicho y que no pueda tirar los que roba que la tiene otro tirano vale Gisir tiene muy buenas respuestas en los próximos turnos aquí sería a la guía y matarla por el Revive pues no tiene mejores cosas que hacer la verdad que esta fue olvida pero ahora pueden empezar caer los daños muy rápidos por protezones también puedes bloquearla en la mesa con lo que tiene y comerte una cantidad limitada de daño pero no sé yo a lo mejor tirar esa y con el Wicked matar a la Ceres rival es una opción pero claro si le matas a la Ceres se la metes en el pool de resurrecciones pero bueno con el Minero la matarías a ella y ahí va a ser lo mismo entonces tirar a la 3-3 y matarla para tener más robo pues es una opción también buena y tienes otra carga más en Timo Voluntades vale va a hacerlo con esta que no le sirve nada ahora mismo le sale Luna no está tan mal Luna porque la puede utilizar ahora para para evolucionar pero bueno y aquí pues dejas caer uno Celeste porque sí tanta Celeste en este enfrentamiento tampoco es que te importe demasiado a ver que le sale otra Ceres uff ya con dos Ceres la cosa se complica con dos Ceres cualquier daño que te dejes por debajo de 14 de vida ya te está poniendo en un grave peligro y ahora mismo hay daño suficiente en la mesa vale esta partida me parece que va a ganar las zonas no no veo forma en la que pueda Gisero darle la vuelta con todo lo que tiene ya cargado las zonas aquí está prácticamente obligado a tirar el tirano y eso le puede sentenciar porque sale una moto no el siguiente turno ya pierde Gisero bueno 2-2 es que haga lo que haga ahora mismo Gisero ha perdido puede curarse con el con el revir se curaría de dos mínimo tres máximo y con el minero se puede curar un poquito más es más puedo utilizar la moto con el minero no 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 lo puedo usar bueno sí podría podría montar a Luna en la moto vale Sakura de tres no está mal y Juan Luna bueno está rezando de que no le haga el OTK pero a mí me parece que le va a hacer OTK ah aún no brilla aún no brilla no tiene posibilidades Tirano el Tirano este tiene el daño entiendo porque si no no veo por qué está evolucionándolo tan hardcore ahí está una burrada y ya está fue muy sencillo para zones esta partida no tiene nada que hacer Gisiro la ha ido volando bueno quinta partida a ver qué tal negromante contra imperial a ver qué va primero eso es muy importante como que es determinante en este enfrentamiento segundo va Gisiro segundo para Shadow es bueno es bueno pero no creo que sea tan bueno como para imperial wow qué horrible la mano de Gisiro es horrible wow y tiene ya Ericka Ericka 1,2,3 Luna necesita alguien de turno 2 que no sea el que tiene la mano para poder curarse eso no es carro da igual porque si te tradea ok y si no le matas un bicho a ti todo lo que trae de él es un beneficio para ti wow y la gata pues aquí va a ser el lagarto bueno el lagarto puede ser cualquier cosa el lagarto o el de asalto cualquiera de los dos te viene bien tiene dos de asalto así que yo creo que es de asalto es buenísimo el bicho este vale esto para poder tener cosas pero va muy mal Gisiro la verdad Gisiro va muy mal ahora mismo el caballo y encima te está obligando a tradear madre mía Erika se va a montar se va a montar una fiesta ya sola porque aquí estás obligado a evolucionar a este y ponerle el revir tanto a él como al como al esqueleto y tradearlos los dos y va a dejar la mesa llena de la mesa llena de vehículos no le va a poner en el revir son muy arriesgados si tiene una crisis en la mano pero me sigue pareciendo demasiado arriesgado Erika va on flying Erika y gata Evo le desinstala el juego que locura 11 le pega de hecho 13 porque la gata debe estar cargada la gata está más que cargada joda que locura uff pues ya estaría ¿no? sí todo pinta que sí aquí supongo que tirará a Chris le ponen revir a Chris a ver son cuatro cinco seis siete ocho de daño tiene zones a ver yo yo tiraría Chris y reviren Chris llámame loco porque puede que esté pensando en luna pero es que me parece que esto es Chris reviren Chris y a rezar a rezar porque las curas sean gordas y es más evolucionaría al cinco cinco y te la daría con el uno dos ahí está caguero ahí ahí está ese te la daría con uno pequeño no con la gata ahhh sí tienes más bichos en mesa pero es que que te muriera Chris era hasta bueno es que encima tiene la dorada no me jodo es tiene la dorada ahí en la mano qué insulto es este qué va a tradear con eso y a gana a ver historilla tiene dos wards sí pero es que hay loción de que tenga la dorada recién vine que las war tiene retrasing supongo sí retrasing solamente y lo tiene solamente Chris el otro lo tenía caguero eso no tiene Chris bueno entonces igual tiene que curarse uno o dos o sea que tiene ocho de vida va a hacer esto puede pegarle a Chris primero exactamente para saber que le sale y ahí ya decide si le va a matar hombre ahí se quita se quita los guardianes y aquí haces amuleto ¿haces los dos amuletos ahora? es que es un daño aquí sería Luna para petar el amuleto se quedan 5 pps y con 5 pps no haces nada bueno sí con Chris pero sí es más tienes que hacerlo así haces Luna amuleto de Luna y Chris Evo y matas a la 3-3 que tiene con el golpe letal es la única opción que se me ocurre bueno ¿cómo va de últimas voluntades? no no tiene las 10 está ahí la del bronce con el marco verde pues sí si hay que matar a la 3-3 que tiene el golpe letal y perder a Chris es la única que se me ocurre no tiene evoluciones por lo tanto no podría no podría atacarte con la 3-3 con la dorada en caso de que le toque no se pone la cura está bien porque tiene otro micho más para el siguiente turno no a ver no está mal no está mal tiene proporción al está bien pensado en verdad el jugar al esqueleto en ese sentido porque si te juega otra vez el hechizo que mata no te quedaría sin objetivos para que tengan guardia un micho está bien pensado pero esto es letal nada de su mesa cura si nada de su mesa de la mesa cura lo mata no porque tiene varios guardianes ah mira la ha salido el guard en el peor la ha salido el guard en el peor pega 4 ah no pega 3 bueno si pega en el otro juego a Ramel con la moto que le sale el bicho y ya está y trae da igual da muerte igual guau pues menuda remontada la pega ozones pues sí bastante efe pues G0 se nos ha caído con dos derrotas en la contenders no ha ganado ninguna ronda a ver lo que tiene perdió 3-0 con portal y eso te condiciona un montón pero vos decís en esta portal ganó sí ya pero pero perdió en la primera ronda con dimensional así ya te condiciona porque no podés tener un 0-3 con un deck y pretender ganar el torneo ¿sabes? y la que ganó con dimensional no fue tan contundente como debería sí la verdad que fue más complicado de lo que parecía bueno es lo que tiene ¿no? intentas si sale bien sale bien porque si hubiera ganado decimos wow portal buenísimo pero claro pierde bastante resultadista cualquier comentario que podamos hacer ya y mira y por eso yo no juego ni gormante pero si es el mejor mazo que hay es el mejor sí sin duda por otra expansión bueno si no te molesta voy al baño ya vengo venga disfruta espero que no te moleste porque si voy a ir igual no ponte una botella debajo de la mesa y hazlo ahí me subiste el sueldo si no me voy sí te lo subo te lo duplico hombre ya juro diciendo eso entiendo que sí que me gusta perder al menos en torneos en en copa y en en tus ranked pues sí eh negromante puede que no pero de cara a un torneo pensado de enfrentamientos siempre te va a asegurar alguna otra victoria en un torneo entonces negromante en un torneo es muy bueno después en solo Q en las en tus ranked o en tus partidas individuales puede que no brille tanto como un torneo pero aquí sí que sí brilla un montón hay que pensar que no solo no todos los mazos que se juegan en competitivo tienen por qué ser igual de buenos en sus partidas individuales a ver lo han hecho para la gente que quiere entrar al juego que tengan un mazo sin tener que invertir nada de año a año de año a año esperemos que no espero que no sea un año entero pero sí de mes a mes también que todo se ha dicho que las expansiones que hemos tenido de negromante fueron muy fuertes porque hubo una hubo una expansión en la que no se jugó negromante y es de ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que no se juega negromante? ¿cómo? y a partir de entonces pum 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 todo el tiempo recursos a la misma mecánica ¿qué pasa entonces? recordemos que al principio lo de ultima voluntad es no no confiaba mucha gente en ello que veníamos de 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 Gremory con el trío de idiotas con el caballero etcétera etcétera cambió mucho el paradigma de lo que había a lo que a lo que es ahora mismo negromante son mecánicas muy distintas uno era de resurrecciones y este es de de bichos que se están muriendo pero no resucitan al menos no de la forma aquella el otro era de consumir sombras aquí consumir sombras de esta luna pero es reciente y el y el caguero pero la consumición de sombras del caguero es es nimia o sea no no te impide prácticamente nada porque es muy fácil de recuperarlas ahí no ya juro no por favor no vuelvas a sacar el tema de la tienda la tienda es el mazo que más he odiado de todo el juego por lo estúpido que era era un mazo con el que podías perder muchísimas veces muchísimas pero la vez que ganabas te sentías sucio cuantos mazos aún hay que pensar en la tienda no era de aguantar hasta turno 7 y tener alguna cosa de coste 0 y aparte de ahí bum pa'lante pa'lante venga que hubiera estado muy divertido que la tienda hubiera pusido en tiempo con 7 o con Ramiel y es de todos los tics a Ramiel todos los tics a 7 una pregunta eh Nipper dime ¿cómo tenés lo del en tu Twitch en la parte de de la descripción que tenés una una pestaña de te muestran las últimas builds que jugaste necesito poner eso ¿cómo? bueno no podés ver tu Twitch ¿no? que hay una pestaña que dice Nipper777 West ¿no? dice tu champion más jugado Malsa es real y Grapes ah eso era es un add-on de 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 que me salga con la misma build toda la partida necesito poner eso buenísimo pues ahí no se habrá cambiado desde hace mucho tiempo porque yo partidas normales hace bastante que no juego o ahora sí poco más o sea tiene el sistema de la season pasada imagínate posiblemente no esta season he jugado dos rankers creo en total este año me lo quería tomar totalmente tranquilo aparte de que porque patatín no puede no puede con el y tengo horarios para poder jugar al LoL partidas en serio Aran sí porque los Aran si si tienes que dejar el Aran pues te da igual he jugado básicamente para conseguir el honor 5 y ya está es lo único que me importaba este año poder conseguir otro es el honor 5 y ya está por eso que piensas de lo que van a hacer ahora en el LoL que a mi me parece una estupidez lo de quitar la posibilidad de hablar con los rivales a ver hay dos lecturas uno lo entiendo o sea entenderse entiende ¿por qué? no me parece que sea la solución ¿pero por qué? si el que le moleste lo puede indefinitar primero eso y segundo es verdad que la mayoría de las veces que se usa para eso es para simplemente molestar pero bueno a mi me encantaba no es que a ver no sé cómo será en Latam que en Latam dicen que todo es mucho más tóxico pero en West yo el chat en general lo uso para felicitar a los rivales cuando hacen una jugada buena o meramente al comienzo de la partida de decir GLHF que eso ya pone un estado mental a la gente tú haces GLHF y llegas a la línea y pones el emote de Honor 5 y ya el chat si había algún tipo de toxicidad de repente se callan no sé si es por alguna cosa pero como que ven que se están enfrentando a alguien que es respetuoso y eso pone a todo el equipo en un estado mental acá pone GLHF y te dicen tu madre y no es verdad lo hace no no aquí básicamente yo creo que no lo hacen porque hay demasiados idiomas en serio comento acá el que más usa el chat general es el Ko-fi que pone alguna pelotudez cuando jugamos con él que pone yo que sé te pone a rolear o cosas así ¿sabes? típica cosa estúpida o decirle que bonita skin y bailar pero después no sé para mí no es la solución y a mí me gustaba pero bueno hombre yo hay veces en las que he tenido partidas muy divertidas en las que el rival tiene por ejemplo Lucian y yo voy con Senna y nos ponemos a rolear como si fuera una pelea de matrimonio y todo el mundo va a ser parte de la caja pero por eso no entiendo porque ¿por qué vas a quitar el chat general? me parece una estupidez tremenda y lo único que está haciendo es que si no había respeto la gente que no tuviera respeto por otros no va a adquirirlo de repente y aquellos que lo tenían van a perder la conexión con que el rival es una persona van a ser minions para ellos no van a poder comunicarse con ellos se van a insultar al final de la parte igual me parece que eso peor no sé menos me gusta pero bueno ya te digo entiendo por qué lo hace aunque no me guste es más a mí me servía de mucho el chat general para poder tarjetar a un enemigo es de ¿quién es el que más habla? este pues es el que menos está concentrado en jugar al juego y ya está era incluso una mecánica favorable para mí que el rival hable y yo lo pueda ver ahora es que no lo podré saber tendrás que fijarte muy bien si alguien está dilteado de que esté quieto en línea porque está escribiendo no sé me parece me parece una estupidez dremebunda lo que va a hacer ellos espero que espero que les dé una lectura que les haga volver para atrás y cambiarlo y volver a ver como está ahora porque si no van a perder mucha interacción entre la gente y ya el LOL lo habían hecho poco interactivo con el paso del tiempo yo te digo a mí me desagradó cuando quitaron la posibilidad de dar honor a los rivales yo no sabía que estaba cuando me enteré fue como ¿en serio? la cantidad de veces que le podría haber dado honor a un rival y no pude ¿en serio? es que existía eso y cuando lo quitaron yo dije ¿pero por qué? ¿por qué quites lo de dar honor al rival? ¿pero por qué se quitó? ¿tipo alguna razón? ¿o simplemente dijeron bueno ya está ¿no? ya no hay más lo dijeron porque la gente llegaba a honor 5 bastante rápido en las smurf llegaban a honor 5 rápido y como si te diera algo honor 5 es que en verdad es una gilipollez igual que lo de quitar el chat es una gilipollez ¿qué era algo? yo tengo ahí la moneda de honor 5 porque ¿qué me interesa? una skin de Warwick y una skin de Twitch no me interesa yo tengo 4 monedas de esas porque el Warwick y el Twitch lo tengo de en la Season 2 en la Season 2 nos lo dieron la skin esa a los que a los que invitábamos a compañeros o sea pondría una de las skins viejas esas todas feas que vos elijas y ya está en vez de darte una skin toda fea pero solo de Twitch y de y de cosas de Warwick es que ¿sabes lo peor? que llevan 3 años con cromas de la misma skin y es de que a mí no me gusta ni la rata ni el logo no los juego cada año ¿no? sí bueno ni siquiera que es una nueva es decir esta de las viejas feas que no quiere nadie es decir esta ahora se puede cambiar por honor pero es que el croma no cambia nada cambia un poquito el color de la ropa y ya está o sea que ni siquiera se nota de cuando eres Nord 5 se me ha comprado cromas yo te digo yo tengo yo tengo SS skins de mucho antes de que existiera el sistema de honor porque en la Season 3 o 4 o algo así por invitar amigos te daban cuando conseguías 10 amigos que superaban el nivel 20 le daban a Twitch creo y con con 20 amigos era al Warby o al revés y yo tenía las dos skins por eso porque había invitado a mucha gente allí en mi pueblo en Galicia y habían jugado y jugábamos ahí que tenían un equipito que era solo de mi pueblo y jugaban y llegaron hasta super al nivel 30 muchos de ellos y yo conseguí la skin ahí y cuando de repente dicen no por el honor 5 os vamos a dar esta skin y yo es la misma es que es la misma muy triste nada tienen que mejorar mucho eso tienen que aprender de Tito C Games que no paran de regalar cosas por cierto ¿has visto la colaboración que hay ahora mismo en Gran Blue Fantasy? no no he visto es Gintama wow que en en el anime de Gintama en el gafotas que es el normal del grupo algunas veces le han pillado en el tejado del local jugando al Gran Blue en su teléfono móvil en el manga y pues en el anime también y claro aquí ves de que el principio de la campaña esto del evento es de oh hemos ido teletransportados al mundo de Gran Blue que bien bueno vamos a esperar aquí al héroe pasan tres días y dice aquí no viene nadie nos morimos de hambre es como un capítulo de Gintama pero en el Gran Blue es buenísimo hay colaboraciones hay colaboración de Bandream con Hololive me enteré a ser creo que yo estoy esperando a ver cuando haya la colaboración de C Games con Hololive porque la única vez que han colaborado era sin contar los streaming que era de streameas mi juego y tal no no colaboración real en el Princess Connect una de las canciones de Princess Connect la cantó Kali Kaliope quitando eso aún no han colaborado en absolutamente nada y yo tengo ganas de que aparezca en el Gran Blue Fantasy o en el Shadowverse en las de Hololive sinceramente tengo muchas ganas hubiera estado bien que hubieran hecho colaboración antes de que antes de que antes de que se hubiera jubilado esta ¿cómo se llamaba? joder no me acuerdo el nombre ahora ¿en serio? sí igual sé cuál es Coco Coco sí que yo no ninguna pero voy y las conozco porque me spamean en Twitter a cada rato mira yo me las conozco a a casi todas pero de apellidos y tal hay hay algunas que como no las toco ni con un palo pues no sé más que relacionar el nombre con la cara y ya está pero hay que hay que comprenderlo ahí hay demasiadas chicas talento y cada una cubre un público a mí hay algunas que no las trago ya está no las trago pero porque su contenido aunque sea de calidad es de calidad para el público al que es a mí por ejemplo me pone esa luna que es la que hace de bebé y me estresa me estresa porque no entiende lo que dice ya que habla como un bebé y lo que dice no me interesa en absoluto y cuando juega no juega cosas que me interesen entonces es alguien que no que no toco o Mel Mel es otra que no toco que es una de ASMR bot sexy a mí eso no me interesa a mí danme cosas hilarantes como Pecora eh Korone y cosas así Subaru Subaru a mí me encanta y Subaru ha jugado al Granblue Fantasy la campaña y se partía la caja a ver a ver cuando vuelva a jugar Subaru al Granblue que hace bastante que no toca el juego después hay otras que son dioses en los FPS pero a mí como no me gustan los FPS pues nada pero si hay algunas en las que te puedes poner el streaming ahí y que esté horas y horas el streaming y no paras de reírse como Pecora a mí es que me parece demasiado divertida la cabrona tiene la maldad justa para para decir mira es una persona ahí pero al mismo tiempo la lía parda y tú dices que no ves ninguna de ellas ninguna yo soy de las hay dos de verdad no de esas cosas feas las hay dos de verdad ¿cuál es? las de las de Van Green las de Kaon las de los Bly yo soy Prepara fan ahora Prepara lo más grande Prepara eso de que me suena capaz que conoces lo otro el Pretty Rhythm Rhythm no sé cómo se dice Rhythm Bello en inglés es que me suena mucho pero no no me no me hago la imagen ahí ahí viene Yori oh Yoritomo no sé Prepara es el shitpost hecho anime básicamente buenas ¿qué tal Yori? acabo de llegar ¿está bien? yo me hice un poquito el volumen disfruta un poquito de la ASMR de esa ¿de la ASMR por qué? si me escucho genial ¿qué tal hay con el micrófono nuevo? perfecto si no te va nada más porque no sé qué tal y me encanta la edición la super edición la super edición del micrófono es sube o baja el volumen entonces es un poco tampoco lo tengo configurar mucho después voy a tener la PC nueva y digo o sea ahí ya me descargo 38 driver y le pongo lo que sea te puedes poner incluso una mesa de mezclas o lo que sea no se escucha bien se escucha muy claro lo que sea a Yori le tengo ahora mismo el 160% y lo escucho bajito pues voy a ver el mío pero el mío está puesto ¿tú también lo escuchas bajito? mientras que estamos pausados Yori ¿qué tal el mercenario? lo he estado probando un poquillo no está mal no sé yo estoy viciando mientras estoy mirando no estoy súper viciado pero sí que le da un poquito de de caña ¿el que? ¿una serie? ¿un juego? el nuevo modo de Hearthstone ah es que le gusta es que mi peli se gestó y de que no tiene RNG no sé qué porque no tiene literalmente no tiene puede que haya mejorado desde cuando yo lo veía pero no Hearthstone en general lo ha mejorado y esto otro modo y eso otro modo o sea no tiene más que nada más que nada mi ira con Hearthstone al cabo de los años ha migrado de que era una mierda de juego a desconfianza por el competitivo llevado por Blizzard porque todos los juegos de Blizzard en nivel competitivo están yéndose al garete a ver pero lo de Blizzard es aparte ya pero Hearthstone es de Blizzard ¿no? ¿sigue siendo? sí a ver pero de todas formas no solo dentro de la misma compañía siempre son diferentes equipos de desarrollo y algunos sí a ver eso está claro pero digo que la visión de competitivo de ellos no me gusta sigo escuchando un poquito voy a subir un poquito más yo ya me faltan dos épicas para tenerlas todas vale yo tengo el 186 ahora el Jory vale yo es que a Sai lo tenía el 200 ahora lo puedo bajar gracias al micro nuevo voy a subirte un poquito más es que se escucha no se escucha muy bien 190 el micro nuevo ahí está vale ahora a Jory lo tengo el 190 vale ahora se olfataría que los del chat me dijeran que tal se escucha Jory y cuando digan ¿Jory? ¿qué? ¿está ahí? sí ¿quién será el Jory? tomo ese ese quién es sí se me escucha bien bueno lo que te decía Jory me falta un épico para tenerlos todos ¿un épico? ¿un épico? ¿un épico? ¿para tenerlos todos? ¿me falta un épico? 12 es un enfermo y no ha metido nada de dinero ¿no? sí se las compra las baratas estas ¿viste que hay dos ahora dos ofertas? sí bueno ahí se las dos la de 5 y otra no sé de cuánto era ahora ahora sé que es millonario para ser uruguayo hombre ha ganado mucho dinero y bueno por algo el micrófono ¿no? sí ¿por cierto? a ti el micrófono si te ha gustado interesante sabiendo sabiendo lo que nos dijiste que os hablan ahí en los costes de las cosas electrónicas en Uruguay ¿por cuánto te salió el micrófono? 135 ¡Dios! y es el pequeñito ¿sabes? es el mini aquí por ese precio creo que te compra el normal es flipante hombre creo que era 130 el más tocho de los 7 ¿no? podría salir un poco menos en euros no pero sí uf que igual podría ser peor ¿sabes? podría ser peor es que allí he escuchado algunas cosas unas barbaridades de tres veces más que otras veces más algunos componentes dos de los dos sí sí tranquilamente joda uf y si las intentas compras desde fuera en los de la aduana se hinchan ¿sabes? también sí algunas cosas está bien porque si yo compro algo que no se pase del límite lo puedo pasar gratis dos veces al año por ejemplo yo me compro el mini este ¿cuánto sale en España? por ejemplo el Yeti S a lo mejor 70 70 bueno si el envío no me sale 130 ¿qué? ¿Blue Yeti Mini? sí es un Nano no es Mini tienes una foto en la conversación pues vale 120 ¿120? ostras habrán subido los precios porque viene el Black Friday entiendo alta diferencia vale pues joda menudas habladas 5 a 120 teniendo en cuenta que unos euros y otros dólares y el otro es que el otro vale 20 euros más solo joda eso es que no quería el grande de por sí así que no creo que haya mucha diferencia entre uno y otro con la calidad de audio que tienes ahora mismo un iber por encima ya es para para estudio de grabación y cosas así porque con este audio es más que de sobra el mío por ejemplo sea un poquito más barato el mío ¿cuánto más? el más barato de todos es el mío el mío vale 70 euros queda un poquito peor de calidad mira yo estuve tentado de hay un chino cerca de mi casa que está dedicado a auriculares y teléfonos móviles y había micrófono con brazo de los supuestamente decente por 40 pavos y yo uy te llama mucho pero es del chino y al final no lo compré hay por ahí alguna gente por internet que dice que hay micrófonos que son más baratos le ponen brazos luego le ponen una mesa que no sea demasiado cara ya y al final dice que te puede sacar una composición cazando manos pero a ver si te sale bien ¿no? vale yo sinceramente por 10 euros más no juego a la lotería yo me compré este porque vi que lo usaban músicos profesionales para grabarse tocando la guitarra eso por lo menos debe tener algo de calidad si no no grabo una guitarra y cantantes también y bueno mira si se usan algunos cantantes y por eso me lo pillé bueno señores bueno pues ¿cómo ha ido esto? que yo acabo de llegar pues ha habido alguna ronda un poco meh pero después Heziro ha subido el nivel al menos de cara a los espectadores lo ha subido tanto que está afuera sí está afuera ha perdido las dos rondas el primero han quedado fuera de hecho oh que pena ahora nos quedan tres partidas nos quedan sí nos quedan tres del loser el otro del loser y a ver quién gana del loser para pasar a mañana ya tenemos los dos de las finales del winners que son Spaddle y Shin yo no me olvido porque son los dos que me ganaron en el último de su veo su culpa por la culpa de los dos para mañana y ahora estamos viendo reforzando los clubes y todo que yo no es por no es por mal por ir importando pero yo creo que debería ganar dos dos por 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 trayectoria y llevan los mismos mazos así que llevan los mismos mazos dato estadístico dogdodo nunca ha ganado en stream eso es un dato estadístico que hay alguien que lo supo sufrir yo y bueno eso pesa quiere que no pesa a ver dogdodo es que es como tú juega al gato porque no ha perdido no ha perdido una vez perdió tres veces o cuatro cuatro veces en un año a ver dogdodo es como tú el que juega es el gato lo sabemos todos vale esto ya estoy viendo aquí también se han dado el spellbus te vas a llevar te vas a llevar el gato a Japón no creo que le dejen mejor no voy bueno aquí tenemos el mazo de de dogdodo que es como los que hemos estado viendo de todos los delusos que han ido con carga mágica porque será pero es un mazo que no está mal no está mal a ver tiene sus tiene sus fortalezas y sus problemas y aquí hemos visto que han priorizado más los problemas que que las ventajas en verdad ah si runico F entonces el de carga mágica al menos no no ha hecho tan buena tan buen contenders como el otro los tres que llevaban spellbus pasaron al loser porque son tres y cinco o sea un manario así tuvo que pasar al loser y mira el de negromante que lleva otro splash de la legendaria de coste 3 de la nueva a favor a favor de un a costa de un minero no me gusta prefería quitar una luna ¿sabes? incluso a un kris que lleva tres kris el payosito tía llega a otras kris eso poco se dice al menos lleva dos guías que eso es lo habitual hemos visto otro que lleva tres pero lo normal es llevar solo dos guías pues si más que nada lo único que se hace es incorporar esa carta y ya está es la única diferencia entre una cosa y otra aquí vemos a different fight con un poquito de publicidad de muchos animes que no tienen nada que ver con T-Games en esa estantería de los que participan no se puede el de persona 5 ha colaborado persona 5 con el gran blue fantasy así que ese se le da un pase y el taladro ese es el único que no que es muy reconocible pero no no recuerdo que haya colaborado con ningún juego de T-Games no sabía yo que no podían ser bueno ellos son caster nos da igual no sé precisamente porque son caster es el problema porque son la cara visible y no deberían pero los candas estos tampoco colaboramos yo no tengo nada aquí detrás yo ya voy a tener tranquilo yo cuando me cambié toda la setup y todo lo demás espero al menos decorar un poco la pared porque está blanca doble yo tengo una ventana como no pongo un croma yo no tengo ventana lo mío es un sótano bueno no es un sótano pero casi mi puerta queda alineada donde yo estoy sentado con mi puerta con la puerta de la calle entonces veo esa es mi ventana de ahí viene la acústica de las motos pero es que también el tema es que estaba ya cuántos metros de la calle qué tal el momento moto con el micrófono nuevo no se escuchan no se escuchan qué grande tío hemos hecho prueba porque obviamente te pasan 38 antes de que llegas la buena supresión de ruido tío que traen ya que sean direccionales ya hace mucho pero ya la supresión es mejor yo como tengo en el programa de grabado que tiene un supresor de sonidos pues ahí voy tirando tío hombre mientras más yo le pongo yo el mío tiene supresor de sonidos pero le pongo todo lo que pueda ya estamos aquí lo que todo pensé que era una foto pero he visto que ha movido a la ojo es que si puede tener una foto es renforzando totalmente otra cosa otra cosa pero la iluminación no se va a quedar sin ella la mano pinta muy bien los dos tienen curvas perfectas mejor sería con alguno de los que se convierten en amuleto pero bueno renforzando es el que si tiene que cambiar cosas y queda el lagarto a ver si entra algo algo de lado los dos va volando con esa mano la verdad a ver está cambiando renforzando tiene mis tolin y tiene erika pero eso me falta mucho hijo mío va primero va segundo y eso puede compensar un poco pero pinta muy mal ah quick blade algo tiene que jugar muy bien cubible de arcana es lo que tiene que hacer si está bien tampoco es que tenga más opciones wow los dos va muy bien tiene demasiada mesa con eso que tiene la mano si tiene mesa tiene control se va a curar luego va a tener las feras para su hechizo y está obligando a que está obligando a que reforzando haga cosas acá está mal lo que hace yo no tradearía primero yo primero lo juego al otro y después tradeo tiene que jugar esto y el próximo turno al jugar el mismo el bicho sale con rush a ver esto es mejor de cara a la ofensividad a la cara pero peor de cara a la respuesta a las cosas que pueden jugar porque tienes dos bichos uno uno eso sí es cierto mira por ejemplo ahí con el 4-4 este puede haber jugado esta de 2-1 wow mira con esta tía yo creo que va muy bien ahora mismo eso porque puede estampar el 1-1 matar pegar con un 1-1 a la cara después lo matas con la waifu o en este orden da igual al fin y al cabo el lagarto va a morir este turno y el tirano no pero esto es el lo de dar última voluntad a los dos es un robo y dos últimas voluntades más es brutal sobre todo cuando ya tienes a Chris en la mano y después tienes el minero para resucitar al dorado en el turno de evolución es muchas cosas muchas cosas esto que ahora va a estar inforzando no está mal porque por lo menos recuperan la mesa llenan bichitos va a tener una mesa fuerte porque tiene este que evoluciona gratis si tienes a la dorada que la vas a jugar y que mata a dos y puedes dejar el caballo para Erika aunque no yo el caballo me lo quedaría el 3-1 para no desplomar el guaco yo el caballo me lo quedaría en verdad porque tiene esa mistolina y tener un amuleto más es importante aquí el tradeo sí o sí aquí el tradeo sin duda ¿tradeas el 3-1? sí la mesa esa no te la van a limpiar entera ni de coña tienen que jugar a una celeste evolucionarla y después tener suerte en los pingueos siempre te va a quedar alguien vivo si dejas a este vivo te lo pueden traer a la poli 3-1 gratis vale y entonces la celeste sale esta está bien porque si no le limpias la mesa le está pegando de 11 a la vuelta no puede dejar de 11 tú piensas si le mata ahora con el 3-3 entonces celeste no mata todo celeste no mata todo si no lo hubiera matado podía con este matar el 3-1 y con celeste matar los otros dos sí es cierto ahora está obligado a tirar de celeste esto está muy bien porque bueno puede hacer esto también aunque tiene mucha vida va a tragar mucho pero sí está 20 de vida no debería será un problema demasiado grande además con Cera luego se puede curar también pasa Cera en Cris sí a ver lo más importante que veo yo es que ahora mismo reforzando tiene el problema de que no tiene mucha mano tiene 3 cartas más la de robo son 4 es la mitad de una mano lo bueno es que le ha entrado el que le da el árbol y eso ayuda y el daño que tiene en la mesa de este turno creo que vas un pelín adelantado ahora cuando termine esta partida voy a voy a darle reset ah claro si te ha atrasado porque lleváis ya la zona llevamos 4 horas y media casi vale no te preocupes si lo bueno es que como estoy en esta pantalla en la pantalla principal se laggea poco me puedes esperar 10 segundos para hablar bueno empieza la primera pero esta partida ya pinta demasiado bien para grifosando si es que fíjate todo el daño está 7 tiene Baleon y Erika encima que solo tiene daño es que solo tiene daño ahora mismo es que básicamente puede dedicar el siguiente turno a matar algo y Erika y de dos amuletos el siguiente turno puede tirar Baleon y Erika el mismo turno y juega lo que juega el dog dog se muere por el amuleto de Erika y lo peor es que lo que se muere se come la moto es verdad eso es horrible y no tiene un bichito pequeñito para matarse así que se tiene que matar mínimo una zara y la zara sin evolucionar que solo pega de uno que no mata a nadie si mata ahora mismo al caguero le está haciendo un favor esa Erika le acaba de ganar la partida directamente solo puede jugar un bicho y el que juega se muere así que directamente vale he perdido vale bueno aquí aún puede limpiar un poquito la mesa pero pinta muy mal si puede tirar si puede tirar tirano se muere tirano y pierde eh si pero es que es la mejor opción que tiene es su mejor opción pero pierde creo que no hay ninguna opción a ver le queda otro bicho más porque el tirano caga un bicho pero si caga un bicho pero ese bicho no va a tener guardia ya pero está obligado a tirar el tirano horrible porque si tiras Chris ¿qué haces? si tiras Chris te deja un guardián que pondrá el guardián en otro pero sigues teniendo que traer lo que hay en la mesa a ver a ver pueden matarte el caguero y sacar algo con el caguero a ver con el caguero puedes utilizar su espada porque te quedarían pps para jugar la espada pero sigues teniendo que gastar un punto de evolución para con el guardián chocarlo contra alguien y te quedaría te quedaría el guardián que no le pone guardián a otro si juega Chris si queda el 5-5 ni siquiera limpia es que tiene que hacer esto es horrible a ver a ver con Chris le queda el guardián que quieras que no y aquí ya está se acabó misterio y una bailión en la etapa punto ya está no tiene que complicarse mucho el turno reforzando ahora la verdad pues muy rápido la he ido la verdad un reward por si acaso cuando imperial sale así que se roba todo todo lo que se tiene que robar para partirle a cara rápido fíjate que iba segundo que ni siquiera era primero ha sido segundo ya pero fíjate también de que no ha tenido no ha podido jugar el tirano en torno iniciales yendo primero además se rompe más tarde quizás no ha tenido la mejor salida de nigromante y el otro si ha tenido su mejor salida y la mesa eran de bichos pequeños mientras el rival tenía bichos gordos tuvo la evolución gratuita en aquel otro bicho porque iba segundo con una moto ha cargado el vínculo de rica súper bien en el turno perfecto fue muy importante el que evolucionó gratis porque son dos dos de vínculo claro y la dorada y la dorada y la dorada que también claro ella te activa ella pone su caballo ella pone un caballo a revolucionar y el otro caballo que jugó demasiado vínculo y ahora vamos a ver un mirro de nigromante que bonito bueno al menos son dos guías vale reforzando va primero y eso a ver en que se transforma Dorado se ha quitado oh vale le ha salido bien le ha salido bien se ha quitado celeste y le ha vendido un tirano le ha salido muy bien aunque así ha sido arriesgado quitarse la guía celeste y reforzando pues tendría que cambiar varias cosas el minero sí o sí y la guía ya es cuestionable pero yo me la quitaría oh se quita el cadero oh dios horrible ah ah eso duele tiene buena salida la verdad sí ahora le ha venido una carta para turno 3 bastante decente pero 2-2-2 es que tiene curva los 2-2-2 tiene la típica partida buena de curvita ahora juegas el tirano o no bueno esto también está bien tienes más presión en la mesa es que tiene muchas opciones podía jugar tirano podía jugar celeste o podía hacer esta jugada sí esa me gusta bastante esa jugada aprovecha lado 1 para robar rápido no es mal turno aquí usa el dorado vale estás invirtiendo en el siguiente turno oh que buena que bueno el retracing esto es brutal acelera una brutalidad el mazo y puede hacer latam no tiene ni que tradear puede pegarle a la cara si quiere aunque no la verdad si tradear es mejor porque le estás quitando ese dorado y le pones una moto que eso le implica que va a gastar algo en la moto si está bien que saque la moto ya a ver te puedes responder con el con la 3-3 y una luna a ver la moto lo bueno de sacársela tú es que si tú te tradeas y te sacas la moto cuando es el momento que tú tienes siempre un poco de ventaja a ver lo bueno es que ahora tiene el turno el dog-dog de evolución entonces quedará un bicho gordo pero dañado entonces era muy fácil quitárselo en medio y además tiene muy buenos dog-dog con el doradito wow lo mata vale eso es porque va el retracing van a cargar la última voluntad y ya está si van full full carrera a ver quien tarda menos es importante pues el primero que se robe a Chris tiene muchas cosas buenas para él vale aquí supongo que el dorado es rápido mal retracing aquí el doradito este y vas a matar tus bichos yo creo que roba ya con ha matado cuatro porque no todavía no ahora ha matado tres a ver si roba y oh que buena Ceres ahora uff Ceres ahora es muy buena que le toque y reforzando ahora mismo no tiene nada en el mirror en el mirror está muy bien Ceres ahora porque siempre tiene esa capacidad de boost es la que gana las partidas en el mirror sí muchas veces Ceres Diff en las partidas te he jugado Ceres y el otro ya está condicionado ese es el problema ahora mismo de Dogdodo hay tres tíos que se montan en la moto triple moto tío sí pero aún no tiene el hechizo en nadie lo bueno es que solo le va a matar a uno no le va a matar a dos le va a matar a dos acá acá se lo hace bien mata a todo déjale uno a uno o déjala cuál quiere dejar puede dejar la luna viva o el esqueleto supongo que es matar a todo que no quiere nada vivo pero decide cuál del suyo queda queda vivo el esqueleto supongo y luna la bufas la aprovechas luna ya te ha recuperado la evolución ya ha cumplido y que quede el esqueleto uno a uno y te va a salir una Ceres con triple moto sí porque no tiene una mejor es que tiene que invertir en ella y qué pena que no tenga salto madre mía con tres motos qué miedo a ver también puede tirar el dorado y hacer cositas con él sí tendría muchísimo ataque es que aún le falta para las últimas voluntades una Ceres una Ceres 9-6 ahí infinito poder fuera bromas tiene que morir a través de chocarla contra una celeste ahora un bichaco no muere porque sí no es despreciable tiene que morir contra un contra un tirano contra un Cris o contra una celeste bueno o alguien con golpe letal pero bueno otra otra Zara que se robe vale hay que jugar a celeste bien no está mal eso impide curaciones aunque está full de vida nos da igual no vale el turno 7 que si encuentra a Cris básicamente tiene un 5-7 guardia gratis puede que tenga ya el Cris cargado reforzando es más o menos es que puede hacer Cris caguero y ya bufar la mesa le puede faltar un par más porque de 10 no está porque no está en la lista el del tiene 8-9 no entonces ahora yo jugaría celeste celeste la chocas te queda otro bicho más en la mesa y avanzas es un más 2 realmente claro más 2 bichos muertos bueno con esto también y vas robando que también es importante y te puedes jugar en la muleta puedes meter la muleta de luna puedes meter también tu propio muleta de celeste si quieres pues aquí si solo le queda una solo juegas en la muleta si te quedan marios te juegas también en el ferro o celeste celeste también ahora mismo no importa mucho me puedes jugar por la misma razón que el otro va a tener un gratis me gusta eso tenerlo gratis cuando se abra a ver jugar a celeste para que se rompa sola es de cuando cuando juegues a Chris tienes a tienes a alguien que te ha entrado gratis con 5 de luna él va a pensar a ser Chris ahora quizás a la vuelta pues aquí este y a ver que le sale con la evo bueno primero matar al esqueleto a ver si roba algo de coste 1 que le salga rentable y si no pues tiene el wicket también mira Chris lo bueno es que con el minero se puede sacar ahora mismo bueno cabe la posibilidad que salga dorado entonces sería una putada quizás por eso no lo haga directamente vaya por a la nacer no ese lo guardará para activación porque el wicket está muy bien para responder pero yo creo que aún así lo hace lo hace ah le ha salido bueno no le ha salido mal en verdad porque es otra más otra última voluntad más eso de carla el tirano que tiene pues le permite tener mucho daño y tiene la mesa llena ahora mismo más luego el siguiente turno cuando metas su Chris oh mira un tirano hablando de tiranos ¿no? sí pero aquí yo creo que lo mejor sería ir a Chris y el tirano lo tienes para cuando cuando salga la celeste Chris con esta y a pegar a la cara con Evo y todo interesante a ver el siguiente turno tiene espada y tirano o sea es una brutalidad de daño o tiene espada y microimpulsos también pasa que ahora viene el otro Chris creo yo ya pero ¿cómo limpias esto? a ver bueno está pasada el 1-1 te curas de 1 y tiras tu tirano a ver tiene el wicket para limpiar realmente si quieres y si quieres jugar Chris de turno que podrías también piensa que sale doble 5 algo 1-4 y el caguero y el caguero mira lo que ha matado es más sencilla la vida sacando así así yo también ahora lo que necesita es hueco los puede conseguir los puede conseguir tiene para habilitar los huecos con lo que tiene se habilita su dog hueco y mete su Chris incluso mete el hechizo de acera ya si si ahora lo metes le metes el daño a la de asalto o al tirano te da igual y el otro Chris para que te cure acá se crece el daño a la cara por el 5-5 guardia que va a ser un 6-6 un 7-7 perdón aquí tradeas este tradeas el esqueleto y juegas a Chris y una mesa nada despreciable no no tienes varios buffados y está obligado a jugarte tirano exactamente oh mira un esqueleto bueno se mata cosa si pero cuesta 3 pero yo creo que insuficiente ¿no? esto apunta a que va a ser tirano y y lo que caiga de celeste pues tiras la espada de cara por si acaso te juegan una celeste después si te juegan una celeste no podrás jugar las espadas después juega la espada primero eso no me gusta no me gusta si es verdad voy a ver los juegos después has dejado un bicho vivo que va a crecer de 13 ostras yo creo que ahí la han liado un poquito reforzando lo he hecho al revés de como lo hubiera hecho yo pues según hubieran matado al Chris aún podría tener un pensamiento pero es que si no lo veo el tirano este es el que tiene el daño ¿verdad? ¿el ha tirado a Ceres? no sé si se lo ha dado a él yo creo que sí que se lo ha dado a él no pero ¿reforzando ha tirado a Ceres? o estás hablando del de Dogdodo ¿no? no es reforzando reforzando creo que jugó una Ceres ¿sí? bueno ya estoy yo estoy yo como para pensar en cosas complicadas no me acuerdo es que lo ha jugado a Ceres pero reforzando no me acuerdo wow full trade esto es porque va a ir a Lethal ya ¿no? ¿con doble moto? doble moto esta tía sí ya está ya está ya está ya está son 18 menuda menuda 22 wow balance es que ni siquiera doble Zara tío es que es una maldita Zara y un bicho tío que conste que a mí en la copa me llegó a hacer un tío el doble Ceres encima de una de estas que se montó en una moto en el turno 5 luego ¿para qué quieres en la gente mazo de combo? no en turno 6 y con el mazo este lo haces bien es que fue fue turno 4 evolución a Ceres turno 5 minero evolución a Ceres y y dejo y dejo caer dos Latam y es limpio la mesa y me hace la tronca esta inflada hasta las hasta las trancas con doble hechizo de Ceres y hace muerta y yo muy bien me han atracado turno 6 vamos a ver va segundo segundo con imperial contra nigromante retraso un poquito de nigromante en el tema de sus amuletes y tal y las evoluciones pero a ti te duele también bastante el tema de ir segundo sobre todo con esta mano que tiene poco robo que asco de historia también lo ha hecho yo creo que todo hemos hecho esa jugada alguna vez a mi no me sale a mi no me sale me odia mira muy buen turno 1 porque ahora va a aprovechar el caballo pues reinforce no llega a robarse ahora algo útil hubiera sido un turno asqueroso si a ver ahora se lo ha compensado gracias al luna me ha salvado bastante no se me ha caído me ha caído los imperial que vayan full full asalto llevan el 2-1 este también llevan el 1-1 ¿no? a ver es que el 2-1 es buenísimo con lo de que deja caer una moto y la moto una vez has jugado la dorada es como otro bicho más que entra el vínculo y entonces cuando entra Erika es una bestialidad bueno el lagarto oh que bueno no pero con esta mesa es mejor reward a no ser que lo quieras gastar para la evolución que tampoco está mal reward me gusta mucho no no es mejor el lagarto es mejor el lagarto porque el lagarto te deja un amulito en la mano más el que puede dejar él y reward se monta ahí y no hay forma de que te lo maten reward como juega reward va a estar los 2-1-1 en tu 2-2 y tampoco va a matar tanto yo es que aquí el lagarto hubiera sido mejor porque es un 4-4 que tienen que tirar ya de wicked para matártelo reforzando ahora va a trabajar con el dorado y el esqueleto y ya le mata el 2-2 y reward va a matar un 1-1 porque luna tampoco tiene cero ataque y que se le mueran los bichos no importa tampoco es que le moleste un montón va a cargar aquí supongo que tirará el otro dorado yo creo que sí aunque se va a morir pero bueno ya te curas sigue activando ya a ver te van a quedar luna y el latam a uno de vida y un escaletito teniendo en cuenta que el rival va full agro no creo que los vaya a tradear tan fácilmente eso sí el turno agresivo que tiene va a ser increíble y ese reward tiene mucha vida con una Evo sí pero bueno 5 de vida con los wicked eso se acaba rápido con los wicked sí y más habiendo una moto entre los posibles con los wicked no hay problema es lo bueno que tiene los wicked eso es cierto a ver aquí una cosa que puedes hacer es jugar el lagarto y buscarte a ver si te toca mistolina y dependiendo de lo que toque pues ya el turno 5 lo preparas el tema de tienes el caballo que es turno 5 entonces en lugar de dejar el caballo deja la moto pues ahora yo me lo buscaría ah no ¿qué juegas? ¿el ramaval? no sé podría jugar en amuleto pero yo creo que si el ramaval me gusta aquí está pidiendo a gritos está pidiendo a gritos que le sea el pararrayos es que tiene 7 de vida mucha vida tiene un problema ahora mismo porque claro el lagarto si dedicas recursos para matar al reyward después del lagarto ¿qué? sí pero creo que claro el reyward lo puedes matar con un evo con el evo a luna lo matas y 12p es más no sé por qué está pegando así porque sí porque quizás va a hacerlo de otra forma ah vale va a hacerle wicked al luna para que se monte ahí bufado a lo que salga le sale algo algo de dos ataques solo con el esqueleto ya tiene aunque fue de uno de ataque la jugada de side también me gustaba si la opción de evolución a la luna también me gustaba bastante sí al fin y al cabo no ha gastado evoluciones y aquí la pregunta es ¿te juegas un tirano? o vas por wicked para seguir cargándolo a mí lo de wicked me parece exagerado ahora mismo a ver un tirano tenerlo ahí presente no creo que duela pero lo que sí me duele es ver esto bueno no le ha salido del todo mal en el robo pero sigue doliéndome mira lo evoluciona claro porque quiere jugar luna mira si hubiera hecho la otra jugada y se le acabó el turno ay dios no pero ha perdido un pp y el siguiente turno es turno 6 podría jugar el tirano sí 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 no podría tener una evolución más etc si hubiese hecho el hechizo de luna si luna evolución el hechizo de luna se le quedaba mejor mesa sí y agrediría me gustaba mucho esa jugada ahora y además tendría sombras de sobra para incluso robar si es que lo viera necesario no pero a verlo tiran para limpiar el reward que voy a decir por lo que pasa mira ahí está ahí está nuestro querido amigo y con este asalto dejas una moto preparadita y ya con esto debería ser letal o te juegan un cringe o debería ser letal a la vuelta ceres no te salva tiene aún hay una posibilidad puede matar al esqueleto o ir a buscarse a chris pero creo que es la única opción sí tiene que matar al esqueleto porque el 3-3 este no creo que le salve ¿no? si usa la trap trap a ver sí bueno si le salva le haces daño máximo 3 bueno lo tiene que matar lo puede matar sí si lo puede tiene la que lo mata hombre no es mala no es mala carta para el baile en vez de hacerte un millón te hace 3 está bien y lo mata a él no al esqueleto para que te dé la pasiva y mira el retrotín está muy bien la curación esa le ha salido estupendo el robo como que le ha salvado creo yo sí porque entre lo que va a mitigar y lo que se va a curar es mucho uh la gatita fíjate como directamente ni se lo plantea de ser oh qué bueno el riguar buen riguar sí sí el riguar es brutal ahora mismo sí yo jugué al riguar lo que pasa es que ya teniendo en cuenta el tirano como que bueno si si juegas riguar y sabes que tienen letal es que no no va a haber otra oportunidad de jugar al tirano nadie va a haber de jugar al riguar y evoluciona gratis ya no 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 le falta entonces manual si no evoluciona ya aquí evo y y tradeas o no tradeas sí que bueno uff cura de 2 esa cura de 2 les tiene que darle un montón a dogdodo bueno el daño este está bien ahí de la gata ceres ahora se puede curarle al negromante ahora el tema es el tirano es la mejor opción porque si no te comes 6 de daño mínimo pero no tienes una cura matas el esqueleto matas el esqueleto y juegas tirano entonces a ver tú pegas con el esqueleto tiras el el minero sobre él para curarte y tiras el tirano vale no el primero tirano claro sí es lo mismo en verdad da igual el orden en esta jugada bueno no da igual porque el minero tienes que tirarlo por uno ya obviamente es verdad 5 horas de directo señores seguimos aquí yo acabo de llegar vengo todo fresco con decir que vas más adelantado en el tiempo ves el futuro no me estoy viendo uh Chris a ver Chris es más más guardias ya pero es que el daño que tiene el señorito es muy hardcore bueno pero la limpia todo mal al reyward realmente si lo piensas ya pero el reyward puede que te dé la victoria automáticamente o no pues todos tienen guardias buah curva de 2 que bueno a mi me gusta esta jugada por eso porque incluso acuérdate que un guardia puede ir al Chris si tiene mala suerte a ver la durada esta adquiría algo con vínculo cuando llegaba a cierta cantidad de vínculo creo que sí ¿no? y que te descuentan la roba la durada dice el percamino ¿cuál? ah no no es otra cosa es con el hechizo dual la reina negra le proporciona la embestida nada aquí tú aquí tú pues ahora el hechizo dual le vendría perfecto la verdad vale escoge un árbol a ver 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 ha ido muy bien el tic ha ido excelente el tic y el guardia ha ido muy bien porque nos ha dado guardia a la que ya ha tenido guardia sí la verdad esto es letal ¿no? sí con la gata sí pues la ha salido muy bien en el renaje no el dodo le ha salido perfecto le ha salido completamente perfecto el tic ha ido al que proporciona la guardia y se lo ha dado a la que ya la tenía perfectísimo o sea yo creo que esta es la mayor suerte que tenía hoy no dodo ya la ha gastado ha gastado su suerte ¿no? ahora ya tiene que apañarse con la que le queda tus puntos de suerte cuidado con gastar esos puntos son valiosos sí no se recuperan son unas dos tienes al día y como te equivoco gastándolas las al día te va a arropear un coche bueno no sabemos el tipo de recarga de los puntos que hay a lo mejor es anual claro yo creo que depende de la persona si eres Sai es recarga diaria el cabrón tete diaria dice sí es Sai es Sai porque tienes todo suerte mejor ahora es el suerte ahora ¿no? claro es todo suerte es todo suerte no mejor aún a Sai se recarga cada vez que le dicen la frase en el chat esto así sí y ha confundido al planeta para que esa frase suene como que es un insulto y en verdad lo que están es dándole poder está drenando energía ¿no? se nota que se me está yendo la perola la verdad son las 11 de la noche aquí en España y queda un rato es que lo del sábado es hardcore sí el sábado es hardcore a ver el domingo qué tal se lo montan porque ya os dije que yo el lunes tengo un día muy interesante que ya te digo yo que la parte dura se la va a comer el otro no yo por la cuenta que le por lo que le vale la verdad se lo va a comer él lo sé segurísimo ya que me meten en esa cosa ya empieza la misma hora a las 7 o así ¿cómo? ¿a qué hora empieza esto mañana? ¿lo van a empezar más temprano? no empezaré media hora antes para que se vaya sentando el streaming y tal igual que hoy o sea en cuanto empieza la emisión de la cuenta atrás de ellos yo voy abriendo a ver si no abren muy tarde a ver en teoría son menos partidos claro claro no hombre lo que sí que me gustaría es que Patatil colaborase una maldita vez porque aún no he podido subir los vídeos del deseado pobrecito es que Patatil está ahí haciendo lo que puede está sufriendo a ver me voy a llevar al ordenador a donde tengo que ir el lunes y voy a intentar hacer las cosas ahí en otra ventana mientras trabajo porque por suerte tengo que hacer una cosa muy temprano el lunes pero después en teoría tengo tiempo para seguir con mi trabajo que es un trabajo que tiene que ver con ordenadores así que me puedo llevar el mío y mientras tanto pues en otra pestaña pues a ver si puede Patatil hacerlo aunque sea muy poquito a poco al menos no es un gran consumidor de procesador o de RAM lo que tengo que hacer en el trabajo sí que la le da un poquito ¿no? y más que nada lo que más se consume en ahí son mis neuronas pues ahora tengo que estar atento a demasiadas cosas al mismo tiempo y con teléfono en la mano por si acaso me dicen y ahora esto también pero bueno lo que tiene que que si es necesario porque no hay otra persona que pueda hacer lo que haces tú literalmente es que no hay otra persona que haga lo que hago yo está bien porque te necesitan pero luego también está mal por eso mismo ya el problema de eso es eso está muy bien para alguna cosa pero luego para otra cosa no lo de bien nada lo de bien aún no lo he visto pero bueno a ver a ver qué tal le sale uff vale la mano de reforzando pinta bien a ver cómo cambia ahora vale sigue bien sigue bien y deudodo necesita que le salga ahora algo decente porque vale tiene tiene la explicación le viene bien porque tiene dos brujitas lo bueno es que se haya robado una tetra porque con el amuleto se va a robar otra bueno mientras entra una y sale para comérsela mira y el misil mágico ahora mismo es muy bien justificable porque mata a la guía se cae muy bien oh y las lagas oh pues nada mal aún así va muy bien van muy bien los dos a ver el reinforceado tiene la típica salida a tempo buena de nigrovante que eso siempre ayuda pero lo bueno que tiene reforzando es que tiene tiene el minero para resucitar a ese dorado en caso de que se lo mate y seguir cagando la última voluntad y tiene ya Chris ¿está pensando en tirar los cuchillos para limpiar algo? ¿está pensando que los puede tirar el turno que viene? si por lo que le pueda tocar ahora tirar la ciudad seria en opción ya pero por eso mismo yo tiraría la ciudad la ciudad y te comería una tetra porque como luego te va a venir otro eso me ha gustado a mi también esto es más carga mágica y viene muy bien si pero también te puede tocar el brujo y con las brujitas ya tienes carga mágica a lo que entre si las brujitas están muy descontadas si has mitigado un punto en el año pero si no se ataca no se ataca el punto ahora se queda pues mira tiras tetra y con la ciudad para tener la evolución gratis vale si era pensando esto si y puede tirar la cura y un y el cañón y lo recupera es buen plan y limpia toda la mesa ahí está con la ardilla matas al 1-1 bueno primero esto si y una mesa llena no está mal y sabe que se va a robar otra tetra por lo tanto tiene comida para Isabel asegurada y no le ha dicho en ningún momento que tiene una Isabel importante ha bajado todo también pero fíjate que mesa le ha plantado todo si también importantísimo lo de romperle al Atam cuando viene el turno de evolución porque es una evolución que pierde en 100% de su eficacia y se convierte en un 60% a lo mejor vale y esto a quien se lo tiras a Chris entiendo está 20 de vida así que pensar ya más en futuro porque es el que no tiene al menos y ya está yo lo haría pero capaz para estar bien al coste 3 porque evoluciona y siempre lo pueden matar y son 5 de curación si estás asustado no pero es que él ya tiene sus propias mecánicas exactamente yo creo que y usa el minero ya a ver para limpiar más cosas está bien porque te la pueden exiliar uff uff que tiene el escudo y otra Isabel uff comer con Isabel ¿no? y jugar Isabel pinta bien ¿no? si come esa tetra y ¿haces la doble comida? si come y luego te la come a la que ha comido no no ¿o no? no ahora tiene muchos hechizos en la mano con todo lo que tiene en la mano tiene capacidad de responder no tiene por qué hacerse dos veces el hechizo ya y le resta información al rival si eso sí está bien que no sepa que tiene burla mira aquí esta Ceres entra muy bien uff demasiado bien ¿eh? dos Ceres ya ¿y cómo irá ahora mismo de cargas de última voluntad? es una pregunta interesante pues mira ya ya la la bronce está está gordita ¿vale? reparte las últimas voluntades de cura muy bien eso me parece bien y aquí el fanático pues porque no pesa y porque tiene que morir gente y tiene todas las papelas este tiene que jugarlo necesita la variedad comérselo no comérselo esta está muy bien ahora esta está muy bien oh evoluciona esta yo hubiera hecho otra cosa yo hubiera jugado a a Eleanor a Eleanor y clonar y y hubiera tradeado y me hubiera quedado viva una de estas sí y había la hubiera jugado a ella la Faith Hunter para finalizar turno supongo que lo hace esto porque no sé si tenéis Isabel que puede comer algo si está bien tirarlo por ejemplo ese gato efectivamente mira el gato la salida bien en el último momento ahí está vale pues va bastante correcto y además tiene tiene el escudo bueno que eso lo hace porque puede con Eleanor el siguiente tú no se puede con la directa meter eso no es el escudo tiras la hora parece que duele un poco por el hecho de que te lo va a reventar un esqueleto de mierda a ver está a 12 está a 12 de información ya y sabiendo que ya tiene un hechizo dogdodo estás a 2 en verdad tienes que linchar la mesa si me disculpan voy a ir al almacén sabiendo venga disfruta venga un ratito ahora el problema que reforzando siempre tiene que pensar en que le tire el hechizo y no tiene a celestes para jugar tranquilo lo bueno es que si deja a este bicho vivo no tiene que matarlo para ponerse el escudo es que ahora mismo no le puede matar le hace 10 bueno aun así si está bien con el de escudo está bien así el tema es que no tiene a celeste se le había puesto para curarse encima ese bicho si la había repartido vale entonces es muy buen turno porque tú no me puedes meter en el hechizo porque me vas a hacer 3 y yo voy a seguir haciendo la cosa al siguiente turno también está el hecho de que como ha como ha robado en este turno ha aumentado las posibilidades de robarse a celeste no la has tocado pero lo he intentado y aquí pues sería limpias la mesa con el misil mágico le quitas el escudo no ese escudo es permanente durante el turno entero así que da igual entonces esto no nos hace daño tienes que ser un turno de transición sí bueno aquí podrías jugar alrededor de de la isabel que tienes con esto matas al 2-1 pues porque sí el escudo está muy correcto también porque sabes que tiene dos celestes jugadas pero tienes dos celestes jugadas ¿por qué me lo sigo confundiendo? vale pero eficacia mira el brujo ha tocado un poquito tarde bueno pero escudo y te juegas otro govenon si escudo y te juegas otro govenon y a rezar de que no tenga celeste es tu rival bueno también puedes te puedes te puedes copiar el escudo puedes pensar incluso en copiarte el escudo con eleanor pero no no lo evolucionas ¿qué? no no lo evolucionas pues aquí aún le falta para activar a Chris y a la bronce así que tiene que centrarse en limpiarme le falta le falta muy poquito como he dicho quizás sí juega tirano es la forma más fácil de limpiar sobre todo mira le falta uno o sea el tirano este es el activador de Chris y lo bueno que tampoco te puede tampoco te puede usar la espada si no tiene si no tienes un bicho para que te si no te mata al tirano si no se le muere el tirano la espada no rebota a ver pega de 6 pero bueno lo veo muy bien a lo que todo esta partida con su escudo sobre todo porque tiene muchas curas este turno y muchas curas el que viene y si no le limpia la mesa no puede activar el asalto de la que tiene en la mano entre encima no se cura el otro no no le mates eso oh oh eso es malo es muy malo la acabas de poner en 10 últimas voluntades mientras no le dejo un bicho en la mesa para que pueda rebotar la espada y quitarle el escudo aún está salvo vale gana dogdodo solo por eso y porque no tiene activadores doble asalto doble asalto ya pero con escudo y sin activadores no tiene el daño sin activadores no tiene el daño pues por eso va a ganar y no tiene buena nada dogdodo gana esto y reportando queda eliminado por eso cuando jugó el que le puso el escudo lo podía haber guardado maldito no lo sé aún así se le ha jugado un poco innecesario dogdodo si llegaste a tener un activador le hubiera pegado una burrada si 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 podría haber sido esto con el activador que podrían ser varios activadores incluso para activar la moto también o el necroimpulso también hubiera jugado a su favor necroimpulso activador roba dos cartas te roba ahora el minero y aquí explota es que imagínate con minero y con necroimpulso yo creo que era letal no puedo ganar dogdodo a ver me parece muy bien en dogdodo me parece el mejor jugador de los dos entra victoria y ha jugado bastante correcto esta ronda otra oportunidad para ir al mundial de este señor estoy comiendo el chocolate este con sabor a menta chocolate con menta es un vicio nunca me ha gustado chocolate con menta ¿no te ha gustado? yo es que nunca soy la menta nunca me ha traído soy anti menta soy anti menta hay que ser anti meta en la vida real también bueno pues aquí tenemos en el lower bracket a Betu y Zones y Dulan y Dogdodo queda interesante de todos estos yo apostaría por Dulan la verdad pero no se sabe nada hasta hasta lo que venga no se sabe nada la verdad lo que no sé es cuántos partidos quedan hoy creo que solo queda un partido más ¿no? no, quedarían dos partidos más para decidir entre Betu y Zones o me estoy flipando no, serían uno, dos partidos tres cuatro no, ya ha terminado ¿no? creo que sí esto ha sido rápido esto ha sido bastante rápido bueno, rápido cinco horas no, digo el último sí, a ver ha sido ha sido muy rápido porque han ido han ido sabiendo lo que tenían que hacer en todo momento no a ver ahora estoy confundido porque ya te digo ya la edad la edad empieza a afectar ya y no nos podemos fiar ya de nuestra edad B-Rainback esto implica una pausa no sé de qué tipo porque es distinto a todas las pausas del día de hoy si hay una pausa no es que se acabe ahora si querés puedes probarlo a darle pause sí, voy a probar eso es verdad pause play a ver cuánto hemos adelantado en el tiempo no, tampoco tanto unos pocos segundos sí, como 10-15 segundos es que a las 4-5 horas parece que no pero el retraso ese se va subiendo sí, a ver se va va poquito a poco perdiendo yo por ejemplo ahora ya te digo estoy con el ventilador a tope congelándome las piernas pero Patacín lo agradece infinito ahora mismo me puedo tocarlo y no me estoy quemando los dedos eso es eso es un avance la diferencia es grande eso avance bastante noche la verdad lo malo va a ser cuando llegue el invierno si es que llega a Valencia eso es otra que llega esto de hace más fresco que en primavera pero pero no es invierno de verdad porque está más fría la habitación ¿cómo? que debería calentarse un poquito menos por la temperatura ambiente eh tengo un foco delante tengo una luz encima y la habitación cerrada para para el tema acústica entonces sí bueno quizá en invierno tengas tu ordenador nuevo ¿no? eh no sé yo eh espero que sí espero poder encontrar un momento de tiempo en mi vida porque ya te digo había pedido el lunes libre para descansar de esta Contenders y ha surgido algo que ha surgido y como están las cosas muy volátiles ahora mismo en mi profesión pues están pasando muchas cosas por muchos sitios al mismo tiempo tengo a unos cuantos compañeros a un un muchos kilómetros de distancia haciendo cosas sí está la cosa está la cosa por el mundo que no vaya loca 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 siempre está el mundo loco bueno yo la verdad me temo lo peor dentro de dos años o tres años se lo sumo que ahí va a ser lococho están diciendo que vivimos peor que nuestros padres así que en la época nuestros padres ganaban mejor en un trabajo podía comprar una casa mejor eso está claro o sea si yo yo me acuerdo la casa mía de Galicia costó 8.7.000 a ver ahora lo que pasa es que hay menos libertades que cuando nosotros éramos niños pero porque han exigido que dejaran existir esas libertades es muy estúpido la verdad es de por favor ponme los grilletes en el cuello ¿eh? y para a ver siempre te quita algo de libertad para ha visto lo de la ley esta la seguridad yo no entiendo quitarse libertad porque sí ¿ha visto lo de la ley esta que quieren poner ahora? ¿cuál de allá? sí la verdad hay que especificar porque todas son una locura pero los animales y eso sí ahora he escuchado una de que por una mirada en el trabajo te pueden meter a juicio y como no hay nada más subjetivo que me ha mirado mal exactamente que a lo mejor no te estaba ni mirando a ti a lo mejor esa persona incluso puede que tenga algún problema de visión ¿sabes? no, no o directamente que alguien te dice algo mirándote y tú digas pues no me ha gustado lo que me ha dicho voy a decir que lo he percibido como un ataque y que me estaba acusando con la vista y como las cosas subjetivas se puedan llevar por delante eso es horrible lo que me preocupa es el que legisle eso porque es de ¿tú sabes? ¿cómo tienes que escribirle eso a un juez? pues el juez tiene que interpretar eso y es de al final dependemos de que los jueces sean unas personas medianamente no, el problema es que los jueces intentan hacer ese trabajo pero es que se lo ponen muy difícil ¡yay! ¡Ostras! ¡Leons! hace tiempo que no que no te veía aquí para que no lo sepáis Leons es alguien que compite en el SV ¡yay! ahí ¿ves? me fijo en los de la comunidad hispana que compiten conmigo todo el año ¿qué tal vamos? pues ya un poco destruidos mentalmente 5 horitas y cuarto pero la competición es bastante interesante ha habido un Miss Lethal al principio pero se ha corregido con Hisiro y con con estos que hemos estado viendo ahora ¿qué puedes ver? que los mazos son muy diferentes sí los mazos son son extraños sorpresivos sobre todo no me lo esperaba a ver y un vampirico ya ha pasado o sea wow bueno su mérito pero creo que esto es lo más estándar ¿no? el Imperio Lagro el rúnico Pelbus Manaria y las Wars sí lo único lo único que cambia es el tipo de rúnico que es sí que al final el Manaria es otro Pelbus con las cartas Manaria sí lo que pasa es que te puede matar con solo una carta jugarla y tener una carta la mano lo que cambia es que uno tiene el crono brujo y el otro tiene la carta de Manaria básicamente al final porque Isabel 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 sí que el crono brujo en verdad es una carta de respuesta no una carta para ganar en cambio lo de Manaria sí son diferentes enfoques de magia curioso menos mal que no hay no hay nada que aproveche el vínculo en carga mágica si no sería muy estúpido la verdad y la lista de War yo creo que han cogido han escrito asalto y la han metido todo pues más o menos básicamente no cuál cuál se han olvidado la nueva que roba roba cartas y lo que pasa es que pega poquito que aún coste 4 y 2-2 con asalto que roba cartas cuando pega creo que es la única que no hay porque eso lo pega 2 no es suficiente tiene que pegar 4 para que la quiera matar mandaría ese spillboost pero que no ha perdido antes de básicamente porque eres respuesta pero no puedes responder a alguien tú dices no tengo un escudo ya y yo tengo una ametralladora páramelas todas este imperial es súper agresivo lo hemos visto en la partida contra negro que no 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 es que erika cuando empieza a engordar madre mía como te salga la curvita buena y empieza papapapá su reward mató erika esa mystery y es que muchísima y es que todas las cartas todas las cartas que hay en ahora mismo en imperial en este mazo de imperial todas tienen posibilidad de pegar a la cara con fuerza exceptuando el caballo y el lagarto me recuerda a un imperial de hace mucho tiempo que se jugaba así de los primeros que había uno que era full asalto era con soldaditos eso yo me acuerdo más que full asalto era de bueno era más mesa ¿vale? tenías algunos bichos con asalto y respuesta porque me acuerdo que tenías a la floral fencer estaba albert también también buen albert no yo me acuerdo aún me acuerdo de la época en la que la floral fencer era un turno 4 que rompía partidas ¿te acuerdas? por la evolución ¿no? es turno 4 si la evolucionas se convierte en un 4-5 y te deja un 2-2 y un 1 algo en la mesa ¡guau! ya no ha empezado la partida muy bien lo que ha cambiado el juego me siento viejo más de lo que ya soy vale a ver nos hemos perdido tres turnos de la partida pero podemos leer muchas cosas ahora mismo cantidad celeste el friki y Beto ha tirado su lagarto y la ardilla básicamente es el señor turno si a ver lo bueno que de cara al conteo no hemos perdido muchas cosas porque aquí le tiras el wicket a este es la primera última voluntad que activas pues esto matas ahí y matas le puedes poner el revir a ambos a la larga va a mitigar daño hombre a la larga lo que te importa es activar el Chris porque si activas al Chris y lo utilizas por completo el mazo activa el Chris lo activas más rápido porque le están dando las war a bichitos que no tienen las war así que eso y ha sacado un poquito de curación que mira y mira la información que nos faltaría de imperial que así hubiera si había jugado o no a la dorada la tenemos ahora es buena ahora uff pues si bien perfecta porque Ceres ahora mismo matas al lagarto que es tu mayor amenaza y le puedes poner la última voluntad a la 3 y al Chris que incluso si quieres jugar a Chris al 6 lo puedes matar y jugar que está muy súper desesperado a ver si que tal a ver lo de jugar a Chris estás a 20 de vida o sea hasta que tengas problemas en turno 6 en turno 6 ya pero para eso mejor centrarse en las últimas voluntades a ver pero puede llegar un momento de la partida si ahora le baja un asalto y luego le baja otro que ya no esté a 20 que esté a 10 a ver ahora mismo ahora mismo lo que sí que puede hacer Betu es que puede tradear con la dorada evolucionándola o si haces esto vas full cara está planteando esto todo para para mis colinas la ebola la ebola vas a hacer vas a perder un caballo ah no que no va a matar vale 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 ha perdido un amuleto se va a tirar a salir la balía Betu acaba de perder un amuleto y viendo sus caras se ha dado cuenta se tiene que haber matado su ardilla ni para lo que te dije a 10 de vida si te la guardas te dije bueno si está a 10 de vida quizás y eso que Betu la ha liado porque tenía que haber suicidado su ardilla a ver puedes curarte 6 estudiándola contra la de golpe letal y te pone 16 que está bastante bien a ver ahora lo importante es a ver lo malo es que te vas a curar con la vida que le quede a Chris pero si bueno te curas 3 entonces claro exacto bueno mejor 3 que nada a ver limpias todo lo que puedas ahora mismo limpias todo lo que puedas y y y ya está a Chris lo evolucionas para matar a la ardilla y limpias todo puedes limpiar todo pero Chris con la ardilla no no contra otro ¿por qué lo estampas ahí? está perdiendo cura tonto un punto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué has hecho eso? tienes el mismo bicho pero con un punto menos de vida mira otro baño ¿dónde va el tipo? si le va a Chris le cura es más si le va a Chris creo que es lo mejor que le puede salir ¿no? no en verdad lo mejor sería el esqueleto no está bien porque ahora cuando mata el 5-5 le da el guardia del esqueleto no pero lo mejor no hubiera sido el esqueleto porque en la última voluntad un bicho con uno de culo este mazo le da igual porque puede evolucionar a esta y lo mata lo mejor hubiera sido que hubiera matado al esqueleto como el tic cantidad de daño ¿eh? sí a ver el problema ahora es que está muerto hace tirano y se muere sí está muerto otra partida hace tirano y se muere bueno y a ver si el tirano tiene siquiera daño para poder matar con el área a Mr. Lina Baileon esa es otra ¿qué paliza está dando este Imperial Agro? a ver el Imperial es yendo primero y jugándote las cartas que van dejando los vehículos pues además fíjate el Mr. Lina Baileon ese se va a montar en dos vehículos que incluso puedes montarlo en un tercer vehículo porque juegas un caballo y el otro se lo come vale vale el menos limpia con esto limpia y se muere sí porque no puede hacer nada que no para curarse sí que podría hacer algo no 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 puede no puede no puede porque no puede matarla y aparte que se va a curar uno ya pero a veces uno es mejor que nada y cero a ver lo bueno es que esta si le pega muy fuerte en la boca a lo mejor el Mr. Lina Baileon podría podría suicidarle a Betu pero lo dudo sin punto de emoción no puede no puede o tiene dos hechizos de Ceres ahí impuestos que ya vemos que no porque tiene uno en la mano o ya es letal y juega el caballo para que sea más gorda la hostia mira, mira, mira boom 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 que juega el caballo y todo para matarla simplemente es que al negromante no le ha dado tiempo de montar nada oye, espérate que muerto a ver, negromante contra imperial la diferencia es drástica si puedes jugarte al Criss activado drástica y para eso necesitas unos tres turnos iniciales brutales tienes que tener muy buenos turnos que si no es suficiente te vas los revir son una de las mejores cartas contra imperial te proporcionan curas te proporcionan multias o voluntades robo todo lo que necesitas para enfrentarte a ellos y al final es un PP mata un bicho y además un efecto extra que a lo mejor es beneficioso está bien la mano de zones es bastante mala a ver como lleno segundos se le compensa pero es horrible es horrible horrible esto pinta a Betu esto huele a Betu que flipas a ver Betu Zara ay dios uff tirano tirano y esqueleto porque la otra formación es luna amuleto de luna y esqueleto que tampoco es mala tampoco es mala es verdad pero creo que tirano tirano y esqueleto es mejor yo creo que si porque Zara no me gusta a ver a lo mejor Betu está pensando en que se quede bloqueado de mesa cuando se rompa el amuleto ese pero si juegas a través del luna no se te no se te bloquea tienes un hueco siempre a ver pensando en eso si jugaré a luna además vas primero entonces tu amuleto de tirano se rompe más lento a ver también tiene sentido que se guarde tirano porque luego buenísimo no y también esto es un robo y piensa que solo tiene dos cartas en mano yendo primero los robos son muy importantes a ver Zones están en graves problemas ahora mismo es que no puede hacer nada interesante a ver que le toca Latam y Latam bueno no puede matar la 3-3 por lo tanto a no ser que suicida a luna no puede jugar los doble Latam y jugar doble Latam es un suicidio porque viene ahora el turno del rival y que te juegue te deje dos motos en mesa es una tontería jugaré uno no está mal porque no lo está quizás lo hace si posiblemente a ver Zones seguramente en su turno va a evolucionar a Celeste a ver Zones tiene un turno muy bueno después porque tiene con Celeste de evolución matar a otra Celeste después puede tirar wickets puede tirar la guía puede hacer mil cosas y ese trade ha sido porque patata supongo que por los huecos pero que huecos si no ha ganado ninguno creo que está pensando en algo que no nos eso no lo ha hecho porque si porque si no es creemos creemos nunca mejor dicho está ahí gracias alguna razón recordemos que el porque patata es una opción era una opción pero no creo vale aquí supongo que tirará de Ceres sin una muy buena respuesta es que el porque patata es algo que no hay que menos preciar a ver a ver me hace la respuesta me pasa que tenía que creerlo no no tiene que haber bueno aquí nada aquí sería Ceres Evo para matar a su celeste con Latan matas matas a lo que caiga de ahí y puedes matar a la otra Ceres con el esqueleto el esqueleto mata al esqueleto y lo que caiga del esqueleto se monta en la moto y matas a la otra Ceres y de ahí haces una limpieza bastante dulce oh no le ha resaltado nada no ha resaltado nada no he contado con eso me ha destruido si no ha muerto nada tiene sentido lo bueno que acá que puedes limpiar la cara a ver está bien una opción yo lo he dicho Beto tiene un plan está bien el plan porque bueno su mano es la que es y no puede ponerse a traer en cambio son así revir trae hasta la vida sí revir y mil cosas robo tiene cuatro cartas de doble robo sí eso psycho tiene pinta otra vez primero por si le pega a la Ceres si se reposita además Ceres su plan ¿Order Lul? ¿Punish? ¿Order Lul? ¿Qué haces Zones? ¿Qué haces con tu vida? yo creo que se ha dado cuenta yo del plan de Beto y no le ha gustado sí claro estoy imitándolo no le ha gustado el plan muy buen trabajo en imitar esta gente se ha puesto a ver toda la season de CAO y ha dicho vamos a aprender de ellos Dios ay ay es que me duele sí tilteados están están en loser bracket como para no estar tilteados pero al menos intenta jugar bien si te tiltea puede perder una partida mejor andate para casa hombre después tienes que ir al mundial ¿cuántas partidas son eso? ¿20? que te pensé que va a ganar todas y de toma dos algunas que eso ya es para tiltearse 50 veces yo te tilteo ni el juego yo puse un ejemplo que era como imagina clasificarse al mundial de fútbol y por alguna razón algunos partidos en ese mundial son de fútbol playa es como ok es lo mismo pero no es lo mismo obviamente pero mira ahora mismo a Beto le ha dejado una mesa brutal porque es de están puesto ahí y juega un tirano y el tirano aún encima se monta en una moto y tiene laceres de daño madre mía ese tirano que lo puede evolucionar y reventarte vivo que estaba entrevida le da igual ¿y por qué te la dejas así? a ver supongo que el tirano prefiere matarse al siguiente turno ya que puede ¿pero por qué? ha perdido una moto porque bueno ahora tiene dos latas exactamente va a ser doble latas con tirano que se lo puede matar el solo sí tú no te níper estás siguiendo un plan déjalo sí le va a pegar una leche increíble pero no me juega el doble latas entonces ya ¿por qué no juega el doble latas? ahora ya me está confundiendo a mí y juega al minero va a jugar al minero en serio en serio bueno si tiene seres tiene seres está bien no tiene seres entonces lo tiene que matar al 8 ahora pero es que lo puede dejar en mesa si da igual esto de Shadow no le va a hacer banos ¿y por qué atradea en lugar de pegar a la cara? porque tiene un rush para empezar eso es cierto estoy ya tipeado yo ya empiezo a apagar las neuronas igual que esto ay por favor espera que va a hacer el wicket antes de pegar no sé que estás mirando la carta sí espera que estoy súper convencido de que no la van a liar ya ha llegado a niveles de expectativa deseado de primera ronda de un segundo round yo te lo he dicho tiene un plan si no entiendes el plan tío ¿qué le vamos a hacer? ay Dios su plan sin fisura si no no somos capaces de ver el plan eso es problema nuestro no sé yo vale vale bien bien ha pegado antes de tradeo bien menos mal wicket ¿para qué? mira se roba otra Zeres vale con esa Zeres ha mejorado bastante ahora pues este sí Kaguero y Zeres Kaguero Zeres Kaguero Zeres o Latam Zeres o evolución al Kaguero con tu última Evo y lo mata ¿qué demonios está pasando? ah vale es que estaba con la cura vale vale uff ya me estaba ya me estaba subiendo algo por la espalda me estaba subiendo algo por la espalda vale vale uff Beto queda levo entonces va a tener menos daño siempre ya o sea ahora 16 solo entre comillas bueno la puede recuperar con Luna va a ser Luna traer el 6-1 yo lo que haría ahora mismo si fuera Beto es le pongo el hechizo a Tirano de daño hijo de Tirano limpio la mesa y queda un 1-1 de porquería y una moto y estoy 16 de vida creo que lo prefiero meterle el daño a Tirano de nuevo cura Luna igual jugar Luna recupera Tego Luna mata el 6-1 y ahí juegas Esqueleto y ya tal el amuleto 18 si te mata si te mata 18 creo yo así que tiene sentido lo que dices ahí del turno 8 está bien porque si él te mata con esta mesa te mata siempre sí ahora aquí tienes que matar los bichos por favor está tardando demasiado no ha evolucionado a Luna y no no ha gastado Evo bien está al próximo turno que va a morir el tema es la mata son con la espada y el con la espada y el si están con la espada y el en decreo impulso 17 son 12 más lo que tiene la mesa con la Evo es una burrada de daño lo que tienen tirano serían 16 7 son 4 11 más 6 17 17 años a ver puede pegar con el esqueleto matarlo con una de ellas matar a su lata 6 nada de la mesa tiene ser ¿no? ¿verdad? bueno da igual porque no tiene un activador de uno va a tratear primero en serio va a jugar el guardia el guardia no le sirve yo es que no lo veo que juegue el guardia ahí la verdad eso tenía eso tenía el de cura da igual porque pega dos lo mismo que pega vale y aquí matártelo listo tirando con moto y evolución y ya está 20 20 de daño lo he dicho no tenía un plan también Zonesa ha ayudado que el plan vaya siguiera eso la vida sí ¿qué tal Israel? ¿en qué partido van? pues están estamos en los últimos por el loser Brackle para prepararse para mañana están ahora pegando que este enfrentamiento ve tu contrazones y después está otro enfrentamiento y ya se prepara todo para mañana si a ver el esqueleto daba igual que lo matara o no hasta que acabo con el microimpulso es igual es igual que un fantasma si tiene capacidad de pegar a la cara es igual que un fantasma lo único era matar al LATAM por lo de la moto y tal pero ahora mismo Zonesa está en una tesitura va a cero tiene que andar tres veces a un mazo de runico de runico y una de ellas es con runico también así que se le puede complicar mucho la cosa parece que arranca bien pero bueno esto puede cambiar drásticamente sobre todo viendo lo que tiene la misma ahora mismo en la mano Betu otra ladilla muy bueno y perspicacia si 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 mejor lo bueno de Zona es que tiene esta partida si tiene el crono crono brujo prontito si tiene el crono brujo muy muy pronto y a ver con el misil mágico si puede sacarle partido a algo a ver supongo que a lo mejor se lo guarda para quitar escudos pero bueno Betu ahí ya debería jugar el covenant creo yo si porque no se lo puede matar y después puede jugar otro covenant brujita ¿cuántos lleva uno? ¿como en las maneras normales o lleva más? ¿cómo? ¿cuántos hechizos de los que el escudo lleva Betu en su lista? a ver se nos lleva tres porque ese es Perú pero Betu no sé cuántos lleva llevará uno o dos sí mucho lleva hablando de contra sí no conozco ese hechizo vale pues aquí tendría que ser el exiliar cuando matas a uno después juegas covenant brujita covenant y el retracing a ver covenant brujita sí covenant o brujita o covenant en relación tiene una mesa bastante bastante grande aprofundando el mazo no lo tiene el golem ¿no tiene el golem? no está bien puede ser lo otro gridear para el segundo golem no es que si tira el golem no puede tirar el retracing ¿quiere tirar el retracing? yo creo que sí covenant y ahora retracing está 16 de vida con esto se pone a 18 potencialmente 20 y el gato ese como crece el gato loco y el gato el gato ya está a uno de coste no los gatos son los que me van a bajar ¿no? se come el golem aquí sí que ya veo demasiado lo de comerse el golem no tiene mucho robo tiene doble gato no le doble gato no, si lo digo por el tema de la variedad o ya lo ha jugado una que tenés tres a ver va a poder encontrar otra no ha limpiado ok no, sepa que un 1-1 tiene evoluciones de sobra bueno, vamos a usar esos counters que para algo están counter si, pues a ver esos que para algo están y gato a ver, gatete que solo pega de uno dos cartetas que te lleva bien rico no, no evoluciona que raro yo lo hubiera evolucionado para matar a la broqueta o sea, era lo mismo pero dejabas un gato algo que le quieras pegar a la cara lo cual no lo veo y hubieras matado si, hubiera sido lo mismo pero esto era un gato bueno, a ver que hace Beto que tiene un montón de gatos tiene un montón de cosas tiene hane tiene grea aquí yo supongo que se comerá la brujita de coste 5 si exactamente de hecho comer dos no era una locura comer el covenan también ya, pero tiene perspicacia con esta Isabel entonces el covenan es gratis ah, pero y los gatos cuando los juegas tiene la mano llena ¿entendés? es que ahora mismo no le no tiene tanta prisa por jugar en los gatos por eso mismo porque tiene la mano llena aquí juega Grea y juega y juega Anne ah, uff ah, mira los gatos también a ver los gatos están bien en verdad porque puedes profundizar en el mazo como un enfermo y preparar su daño ¿no? porque le queda y ya le ha quitado el escudo con esto lo que pasa es que tiene dos escudos más en la mano pero es que esa mesa es muy gorda esa mesa es muy gorda la mano de dejar de la mano es que da pena la verdad es penosa penosa esta mesa es imposible limpiarla ¿no? la Grea no muere por eso si no muere Grea a ver con RNG de counter pero si ¿te la juegas? lo primero si tiene que jugar counter el peor bueno el peor era el grado ya horrible bien está pues sabes que te van a pegar de 8 de hecho te mata ay dios te mata si no 12 12 y 4 y 6 si te mata si a ver con Ane piensa que la evolución de Ane tiene daño Ane evo que le mete el hechizo de 3 le pegas de 12 solo con los que hay en la mesa 12 en la mesa más un hechizo que pega 4 otro de 6 y ya está que mira es que lo culo nada que hacer nada que hacer esto ha sido ha sido totalmente one side no podía hacer nada en absoluto bueno el problema de los decks que le pueden ganar a todos que también pueden perder contra todo exacto bueno lo mismo le pasa a Manaria Manaria tiene la misma dificultad y la misma ventaja si siempre tiene ese problema Runo y Forest son los que más tienen ese problema de le puedo ganar a todos pero también puedo perder solo porque acá he perdido solo si se pone igual exactamente además es verdad que pueden perder solos a un mazo y a veces incluso simplemente por robar la típica uy si me he quemado la sobre esto por ejemplo yo he visto en algunas de mis partidas he visto que en el mazo este de carga mágica alguno ha empezado a incorporar el bronce este de coste 3 que cuando tienes 20 cartas o menos mete 5 caras mágicas para el brujo para el crono brujo ese no es que lo empezó a poner ese es que se olvidó de quitarlo no es lo mismo no no pero que he visto gente que empieza a ponerlo de nuevo no me convence pero para mí que lo hacen por por si le toca a un brujo tarde por mí es que se olvidaron de quitarlo yo por ejemplo no lo usaría pero cada vez me lo encuentro más es una carta que siempre entra y sale es una carta que está gritando carga mágica es como el diose el diose sí que es más infrecuente que me lo encuentre pero alguna gente lleva diose diose de cara a jugar por ejemplo con vampírico que te encuentras bastante gente en vampírico en las partidas normales pues si metes rápidamente a los dragones pues puedes hacerle counter si va muy rápido vampírico el problema es que todos los mazos que no son más agresivos que él y llenan mesa al final suelen tardar ya porque hubiera hacer demasiado daño gratis lo que gana y en turno 10 si la partida se alarga o encima hace el vampiro para que no pueda jugar contra un control yo con el vampiro ese por ejemplo estoy haciendo de 14-15 de daño seguro yo he visto una partida de 37 pero eso no era turno 10 el tema es que con gurias te puedes permitir eso con gurias te puedes permitir eso porque te puedes hacer muchísimo daño con la diva por ejemplo que es brutal la diva con gurias te cura de 5 y te mete 3 cargas es una locura de rotación que lo saqué yo en el vídeo que he sacado todas las viernes 37 37 o 27 quizás me he flipado aún así 27 sigue siendo una barbada el 27 con 3 divas y tal cuesta sacarlo 27 sin cortar los daños que hace los mismos murcielados que te pegan a la cara igual que esa es otra a mí me parece que está demasiado tocha esa carta porque dices no es que tiene ahí alguien en la mesa o se pone en el escudo y tal es de tengo dos bichos que tienen asalto y golpe de tal o sea uno va a matar a alguien que me está impidiendo llegar a la cara el otro va a quitar el escudo y el murciélago va a hacer ¿te acuerdas cuando había que pagar 6-7 pp para matar a dos bichos? oh no ¿te acuerdas de cuando en la danza de la muerte era el mejor petabichos del juego? sí y ganaba y gastaba 5 pp 5 pp y rebotaban dos a la cara oh sí llevaban mazajas y todo tío o el yo me acuerdo jugaban pelicodoro en esa época y era el típico para matar al guardia y terminar de ganar bueno ¿y te acuerdas de una carta que tuvo que ser hasta nerfeada de runico que era de te la fabricabas no si evolucionabas a alguien con la carta en la mano bajaba su coste a dos y era de hace dos de daño y rebota dos a la cara oh pero era por dos ¿eh? sí tenías que evolucionar algo y tuvo que ser nerfeada fue nerfeada esa mierda y es que era buenísima esa carta hombre en la época era era dios igual que el brujo el brujo el abuelo que tuvo que ser también nerfeado o sea uff qué tiempos aquellos me hacen sentir hiper viejo tío ¿cuántos años sigamos jugando? ¿cuatro años ya? pues sí va desde el principio madre mía el juego es de 2016 si no me equivoco no sé cuándo salió a la venta a fuera de beta eso ya no lo sé no sé yo es que básicamente cuando subo algún vídeo de youtube cuando me lo permite para dar tiempo a la hora de poner el juego pone shadowverse 2016 y cada vez que lo veo digo ay Dios mío ¿cuántos años ya? yo entré en Wonderland tú entraste en la expansión de las pesadillas que todos los jugadores que la jugábamos desde el principio eran Wonderland Nightmares creo que dejó mucha gente del juego en esa expansión hombre había un mazo que nerfearon 12 cartas distintas y no hablo de 12 cartas individuales no no 12 cartas diferentes entre sí de 3 copias cada una fue la típica expansión que se le fue de las manos más que ninguna a ver piensa en esa época había un bicho que era un por coste 2 era un 3-3 que si jugabas una carta después de él perdía la imposibilidad de atacar pero es que un 3-3 por coste 2 y creciente tú no vas a jugar algo y era un mazo neutral que todas las cartas eran juegas algo neutral este pierde la imposibilidad y tal y tenías Alicia que todas las neutrales ganan más uno más uno después tenías otra que era un 2-2 que cuando le evolucionabas todas las neutrales ganan más uno más uno es una estupidez y el líder gobbling que era 1-4 por 3 y todos los turnos te ponen gobbling 1-2 y está rotísimo eso es una estupidez increíble porque todo eso era de te estoy ganando todo el tiempo la partida porque en el turno 5 voy a jugar una carta por aumento que me va a buscar a la carta más gorda del mazo me le va a descontar en 2 su coste que cuesta 8 me la va a poner en coste 6 lo estoy jugando en turno 5 y es lo juego y lo evoluciono esa de coste 6 que cuando la evolucionabas lo que hacía era de tenía 8 de ataque y al evolucionar hacía que si moría o pegaba la cabeza del rival si pegaba la cabeza del rival estando en invisible o moría estando en invisible hacía también 8 de daño a la cabeza del rival pero ese bicho lo habías dejado en turno 6 y lo evolucionabas y quedabas ahí quietecito y en el turno 7 jugabas una carta que tenía 4 de ataque con asalto desde la mano y era de 8 más 8 más 4 que hacen uy y ojito porque como le pusieras guardián una de las cartas que jugabas en turno 7 era de matas a un bicho enemigo y te da asalto tan tan fuerte la neutral en esa época que yo me acuerdo que no sabías que mazo montarte te montaban de neutral y te servía para todas las si podías jugar por lo menos para empezar a jugar te servía a ver si me acuerdo me acuerdo que en vampirico una carta que estaba muy rota era una plata que es alucard que es por 7 un 4-4 con asalto y estaba rotísima porque te permitía alcanzar esos 4 de daño extra que te hacían falta muy estúpido muy muy estúpido esa expansión fue terrorífica no tanto como la sexy pero lo de la sexy era por una carta no por un mazo entero lo de la sexy fue he vuelto vamos a sacar una carta que te la roba y tiene pengamos sin perder vida sin perder vida pero si te das cuenta hay un factor en común en todo esto la clase vampírico porque es vampírico neutral es el mejor mazo que jamás ha existido que fue hipernerfeado después estaba negromante que tiene las mejores cartas del juego que jamás ha existido y ahora vampírico está compitiendo con ello porque tiene dos cartas que son las mejores del juego son errores de cosas que no se dan cuenta yo no sé por qué pero se les pasa y explota lo típico pero bueno vamos a ver ahora estos dos señores Dulan y Dogdodo la mega celeste está bien claro ¿qué has dicho? que la mega celeste está bien dice sí claro a ver mega celeste es un cartonazo también es un bicho que tiene las mecánicas de los amuletos que generan bichos de clinical pero con efectos tanto si la juegas como combatiente como si la juegas como amuleto y cuando muere y cuando muere tiene mecánicas de la propia clase o sea está bastante correcto es mejor los fragmentos de negromante que los de clearcane sí es lo triste es mejor los fragmentos chago que todo heaven que todo que todo es más creo que son los mejores fragmentos del juego son buenísimas y luego encima que son buenas cartas de por sí también es que son buenas en las dos formas tanto como fragmento como combatiente que tú dices hay cartas de bronce y plata que las ves de coste 8 y dices esto es por el fragmento o por el atajo no no es que estas cartas son útiles en las dos formas como encima su carga su cuenta regresiva es pequeña que no estamos hablando de la araña no estamos hablando de del de clerical este que que tenía 10 de carga o sea pero bueno vamos a ver estos dos señores empiezan los dos con negromante y a ver quién va primero justicia poética te reviste que no le ganó a nadie bueno ahora ganale si no no te rías a ver a ver yo voy a fin con todo si tú lo que pasa es que no quieres quedar en Dulan me ha querido quedar mal agüero pero yo iba con Fanpla Fenix pues han perdido así que perfecto por eso digo no solo eso últimos nada yo creo que no solo porque me gusta más Dulan sino que creo que sería un mejor representante de canal mundial si pasa él hay que recordar que estamos en el en el use bracket sí claro los dos ya están los dos clasificados da igual eso ah vale pues mejor todavía ostras ¿cuánta gente está clasificada en el user bracket? ¿está Bajicino? ¿están estos dos? de hecho para mañana quedan tres que no están clasificados y el que gane de acá sí la verdad yo prefiero la verdad que gane los que no están clasificados por más que se les pase el puesto ¿no? ya a ver ahora Dulan yo creo que tendría que jugar el el dorado aunque claro se le va se le va a quemar una carta se le puede quemar la mega celeste como juega el dorado ahora mismo no tienes que pegar a la cara y matarla con con la guía porque si no se ríe a que se le queme la celeste ha ido demasiado rápido hasta para eso para preocuparte que te puedes quemar la carta ¿no? y mira ¿qué opinas sobre lo que te ha preguntado Giro? ¿qué dice el Jorge? si dieron ganas le quedan dos días por WGP sí la respuesta es sí vale aquí podía haber hecho una cosa que era jugar el Wicked pero yo creo que está bien no haberlo jugado la verdad y a ver Doc Dodo a ver tiene muy buena respuesta ahora mismo Dulan porque su Lurching aparece después del de Doc Dodo entonces es mucho más útil que el de Doc Dodo tiene Ceres además también no solo Ceres tiene Ceres y Wicked y un minero por si acaso vale mira mi mesa te gusta mi mesa mírala bien sabes qué hace vale pues aquí te libras de esto tradeo sale el liche juegas ahora mismo a Celeste matar ahora el Lurching enemigo está bien si mata el tuyo además si mata el tuyo has triunfado si te mata incluso al 1-1 has triunfado también pues no bueno esto no está mal hubiera sido no en verdad cualquier cosa que lo hubiera matado ese Lurching salía bien salía rentable todo aquí mata el liche ahora puede matar con el Wicked a su a su Ceres que mata otra cosa y después tiene el minero incluso si quiere pero yo el minero me lo guardaría para el siguiente turno mira ahí bueno ahí tiene tiene luna y tiene luna me parece correctísimo si juega luna me parece bien porque tiene recuperación de evoluciones incluso el siguiente turno te raya a Zara y ahora no es importante tener doble Ceres sobre todo cuando tienes un Tirano en la mano que puede sacarle muchísimo partido y una Evo y una Evo extra la Galacia Luna ya hemos visto lo que puede hacer con una Evo también cuidado con los Ceres que DocDodo tiene un Ceres en la mano y hemos visto que los dos han ido como el viento a ver qué hace es complicado ahora mismo sí pero qué tradeas esa es la pregunta qué tradeas a ver puedes tradear por la luna matarla con el Wicked el problema es que mates lo que mates se va a montar en la moto así que mejor sería que tú jugaras algo entonces juegas a la 3-3 para que se monte en la moto y con este matas al 1-1 sale el Lich y lo matas con la 3-3 o así también te sale un hiper caguero un hiper caguero del infinito porque sí porque creo que lo has jugado mal has perdido efectividad ahí yo creo que era mejor como tú decías saca primero el bicho para huchar la moto y luego son bichitos con muy poca vida ahora lo que va a hacer es doble espada para no dejar bichos o Latam Latam sí, Latam está bien sí, porque ahora viene un muy buen turno para el tirano sí y aquí pues sería a ver si hay suerte sí, porque hay que tirar de suerte es verdad primero mataría a Luna para ver que me robo con la 2-1 antes que jugar el amuleto que me estoy perdiendo un hueco en la mesa porque sí no, si hace esto es porque quiere aprovechar al máximo la mana pero con 4 mana más, más ¿qué más quieres? a ver, puede meter el hechizo a Ceras siempre puede suicidar el esqueleto ¿no? y jugar el el coste 3 ¿o no? simplemente va a robar más ok roba y Latam supongo o doble espel de Ceres doble espel de Ceres sí, doble espel de Ceres en en Tirano Tirano Evo mata el Tirano pega infinito 20, ¿no? y teniendo el minero teniendo el minero y teniendo el wicket tienes mil opciones no, pega 20 pega 16 pero bueno suficiente más que de sobra y aparte probablemente no ha limpié toda la mesa a ver, tiene una espada no puede con toda la mesa pero casi por eso sí que puede tiene en Tirano sí, pero se muere ya el tema es poder con la mesa y no morirte tiene que jugar retracing sí o sí a ver, tiene espada esqueleto y y no puede jugar retracing así ¿cómo lo hace? el esqueleto gasta 1 la espada gasta 2 para matar el Tirano bueno, esa ayuda no, Celeste también tiene otra utilidad no puede utilizar ni el atajo del minero ni puede jugar el wicket sí 100% no puede matárselo pero eso no lo retrasa el problema sí, lo podrá dejar ahí vivo a ver sí yo le hago el wicket sí sí, sí y con lo que tienes en la mesa pues es un montón de daño juego Luna tengo el wicket todavía dejo el 8 que si me lo mata muere bueno con lo que tiene ahora mismo no es metal ya tiene 4 de daño en la mesa pero no o sea no se lo puede matar tiene Celeste jugada es verdad le falta un pp estaba pensando en la guía mira que mal estoy ya que estaba pensando en que podía jugar tirando en la guía el mismo turno no, pues va a dejar una moto para para hacer infinito el daño ya supongo Podría haberlo jugado en otro orden Dulan, ¿verdad? Podría haber jugado una luna mira, para el que diga que no iba a jugar las 3 guías ahí tenés 3 guías contra 1 el líder del rival va a pegarle tercer hechizo otra serie más bueno, esto es segura que lo matas si, esto es pase lo que pase estás muerto en realidad no no lo matas si, son 18 pero bueno son 18 si, porque no tiene voz no tiene voz ¿cuánta vida tenía Dulan? 16 17 eh 17 o 17, sí bueno 10 ¿cuánto le pegaba? 8 y 7 15 entonces no lo mataba no sé por qué tenía miedo entonces mira al menos ahora se va va a crecer estos bichos y como tiene el daño en el tirano pues se va a poder curar con ellos pero no es suficiente aunque se haga doble 4 doble 2 digo que mal ha salido simplemente espel de seres bueno otra ceres por si acaso no espel es chizo de seres tiene bichas mesas la verdad tiranaco y tiene 6 daño en la mesa además o sea y se cura de uno por si acaso que exageración plan 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 me sobra un poquito de daño creo como que sí como que 18 de daño a la cara está muy interesante me comentan que Zarak gana partida a él solo le podía pegar de 24 este turno no pasa nada balance haberse curado exacto imaginas que pudieran tener ahí el arcángel ahora mismo yo lo extraño sería mucho mejor el metagonero si sería menos menos problemático porque los OTK están a la hora del día por culpa de quien lo está vale Dulan tiene que cambiar muchas cosas y los 2 le ha salido la mano que él quería por navidad bueno y Chris Chris un poco pronto o sea es una carta muerta pero ya la tiene asegurada bueno tanto ya es exagerar es que si quiere un objetivo para un retrasing es un objetivo bueno muchas gracias mira ahí está el retrasing me parece que se ha exagerado con el retrasing ese pero bueno son manos malas tiene que traerla por una carta mejor ese exiliar duele duele bastante ahí exiliar le latan ahí duele bastante en el celeste siempre está con tarón un Chris que ni siquiera produce el guardián que dolor un Chris triste un Chris solitario sin amigo soy yo en Halloween este año vuelve Dark Jory ¿no? si hombre volverá un rato por lo menos bueno aquí aquí sería Anne Anne Evo ahora con con Laysay porque en Dark Jory yo hubiera jugado Anne yo hubiera jugado Anne Evo te podrías curar un poquito y tal pero tampoco está mal la situación viene el gatete puede jugar Crystal no Crystal solo le sube un ataque entonces tiene que jugarlo aquí Gato y prepara sus turnos aquí se busque un hechizo de uno y ya está que no ha salido pero bueno tiene una Isabel Isabel se puede comer algo el gato es muy gordo así que para adentro y a ver ahora tiene tres huecos ocupados que no puedo utilizar dos y puedo hacer esto y matar algo para seguir avanzando en últimas multades con el minero es un poco mierda pero creo que es lo único que puedo hacer aquí mataría sal 1-1 para dejar leche en mesa tal vez qué pena que no tenga el retrasing que gastó antes yo aquí sí mataría al 1-1 para tener leche aquí aquí qué haces Anne Grea con Grea está muy bien pero claro Anne es una cura interesante ahora mismo si tuvieras al exiliar podrías jugar mucho más tranquilo lo bueno es que como ya tiene las cartas aquí será Isabel Isabel le da la perficacia y tiene variedad sus dientes no todavía le falta todavía no brilla a ver puede plantear una mesa muy interesante porque tiene Grea perficacia cristal cristal y lo que salga a ver con Grea puede limpiar un poquito mientras no mata el 1-1 mientras no mata el 1-1 vale doble cristal a ver qué le toca se le va a quemar una carta 11 cartas en el mazo sí tiene un hechizo de Grea en la mano y una posible Anne que va a jugar ahora la Anne la va a jugar ahora mal de Isabel tiene bastante daño mira el wicket ese le viene muy bien ahora mismo a Doc Dodo porque puede matar con el Latam mata una de las mata estampa contra una de las cristal el 1-1 se estampa contra esa se sube a la moto el liche le mata el otro mata la otra brujita y después con el wicket mata con el Urchin a la a la Grea después de haber pegado una a la cara me gusta el turno eso y aún le quedan muchos manas o sea puede seguir jugando ahí está con ese mata a esta señorita le queda un bicho gordito un objetivo perfecto para para Anne la verdad y la verdad que tenga la celeste en la mano la celeste es muy importante como que le puede salvar la vida vale esta cura está bien doble Ceres solo vas a jugar a una bueno Chris está activo ya no lo sé yo creo que aún no pero no le debe faltar mucho no debería porque la exilia además un bichito acuérdate de verdad pues aquí Ceres Ceres y ya pensarás con la celeste te da tiempo de hacer cositas tienes el minero así que incluso si el siguiente turno vamos a matarse Ceres what ok son más que sale cuadraba para para ahora tener los lagos para ser Chris Ceres ¿no? puede ser puede ser aunque está un poco esforzado a ser celeste a ver en verdad no tanto sí porque este turno ya va a tener los cinco otra Grea ¿eh? sí ¿qué tal Grea y Anic? se la va a comer así que no a ver es que ya tiene dos hechizos de Grea en la mano claro aunque puede usar uno ya este turno ya pero la Evo en Anes mejor es una cura una cura y daño y puedes tradear a dos bichos sí bueno pues va con esto pues supongo que tirar un hechizo ya de tirar a prespicacia se pone en cinco y tirar el hechizo de Grea a ver a ver como limpia vale vale se come a este tiene una bola de fuego la celeste va a doler a ver no hay tanto robo uuuh ese silero está muy interesante pues puede hacerle letal el siguiente turno con la ANE ¿no? aquí lo que pasa no le faltaría en pps le faltan pps juega celeste no mata a los 7 ¿no? puede no jugar celeste acá aquí puede hacer Ceres Evo mata mata a los 2 Ceres va a la estampa mata a los 2 y deja el Chris puesto y con Chris es complicado que le mate y un Chris que te cura ¿no? el único problema que le veo es que tiene la que hace Vanish ya pero aún así le falta mucha vida que quitar ya tiene el hechizo cargado ¿eh? el de aquí de hecho no puede jugar mucho más porque si juega ANE se queda con una es verdad y aún no lo ha tirado del hechizo de la otra bueno igual le queda buen turno pero claro acaba de perder Celeste porque Celeste ya no le permite acabar es verdad Celeste juega celeste y ya ganas ¿sí? da igual pone lo que quiera juega Celeste ganas sí porque no ha jugado el hechizo para protegerse encima sale con guardia o sea esto es jeje aquí se lo pones al esqueleto si quieres haz lo que quieran ponételo en el culo da igual no da igual mientras juegues Celeste por favor no te la guardes vale la ha puesto Celeste la cura así que se la va a jugar y juegas el esqueleto y que vaya creciendo sí otro bicho no pasa nada sí pero igual tenés que darle dos veces al botón de pasar todo Celeste Winanding Celeste Winanding se ha flipado se ha flipado no esa es una mala lectura porque no podés permitir que Celeste te gane así de fácil a mí es que Covenant me pareció muy exagerado que lo jugara estaba robando por encima de lo que debía una cosa que te juegue dos Celestes otra cosa es que te taimee bien la Celeste eso ya no podés arreglarlo pero que te juegue una Celeste y que te quedes por jugar una Celeste eso no te lo puedes permitir un error no forzado tranquilamente bueno pues estás jugando mejor todo por lo que estamos viendo esta partida en la juego ya quedó en la ciudad la ciudad no se queda ¿para qué quieres una Tetra en seguida? no sé nada por profundizar de robo estás robando una carta extra preferís quitarte esa carta y robar una doble perspicacia por parte de Duelan oh el brujo a cargarlo eso es bueno me gustaría una mejor resto de mano pero bueno si saca algo que robe eso no roba quizás le haga la cara directamente sí por cargar al abuelo por cargar al abuelo y al gato es muy importante vale golem golem covenan covenan perficacia mira uno de Isabel ¿comes covenan? sí ¿no? sí sí, el nuevo oh, conmigo Grea wow sí bueno, a ver Grea contra Espelux es un poco difícil sí, la verdad como te juega el abuelo el mago Grea se queda mirando bueno si te lo juegas estás muerto o sea no quiero que se piense por eso pero incluso el midgame es difícil mañana puede limpiar el caos no matemáticamente no puede le tiene que limpiar la cabeza oh, no come el no come el covenan está ahí está mal porque covenan es un robo ¿sabes? es que va a jugar varios va a usar esto es cura juega covenan juega al gato o sea tiene un montón de cosas mira, mira puede tirar otro incluso otro retracing sí, retracing el gato guardal ¿otra vez el retracing a Isabel? no, yo lo repartiría hay que sumar last word sí pues ahora se le quemó la carta bueno, pero no puede evitar el quemarse la carta es lo mismo que si te vas a manis de hecho es mejor porque sabes que son te quemaste un lado eso duele la verdad es que sí que es mejor saberlo hombre, lo malo del mazo de Manaria es que hay cosas que se te van y no sabes que se te han ido creo que sería un poco mejor saber que se te fue por lo menos un poco mucho deberían revelarlo la verdad yo no entiendo hay veces que es como bueno si hay las tres cartas que me quedan están y gano además es bonito mira, te has quemado las dos anes seguida también este bienvenido a disfrute de esta partida también te haría te haría ¿cómo se llama? el manejar bien si quieres copiar si no quieres copiar porque si no se te fue ninguna ¿para qué copias? si se te fuera toda copia poder ver lo que se te exilia sería un buffo a a a Eleanor ¿por qué Eleanor no es particular? porque ya copia cartas tarjetadas pero Manaria no la llevaría no, pero es una opción una opción que se puede llevar y nadie la lleva ya, ya pero a lo mejor el buffo sería suficiente como para compensarlo aunque se fueran partidas normales no competitivos a ver 15 cartas en el mazo el hechizo de Greer aún no hace falta tirarlo pero tenemos el misil mágico misil mágico y la carta de coste 7 podría ser jugable también entonces estaremos bajando mucho y tenemos la mano del destino para el siguiente turno voy a pegar un Blaze Blaze pero sin traer el primero eso no lo veo es probable que no te pueda matar el 8-7 de hecho no puede bueno no lo sabes a ver pero ahora no puede sigue sin poder cuántos pechitos se lo han matado si hubiera tenido una si hubiera tenido tetra sí que podría haberte lo limpiado viste que se comía una sí igual está bien creo que temas con 4 daños o 4 daños me gustaría ya es una inversión bastante buena son 8 entonces claro nadie puede limpiar el crono muy mal no ya le había respondido que no no puede matemáticamente no puede ni con varias chicas ni guardando los tres gatos ni guardando los tres gatos creo que puede o sea que tienen que guardarse los tres gatos tener evo y tener 20 cosas tiene que jugar el crono pero claro tiene los hechizos en la mano que están muy jugosos si después el crono va a aguantar un turno sin tirarlo está mal el crono aquí no puede tirar el escudo el tema es que tampoco tiene un evo solo jugado o sea para qué quiere el hechizo si es crono esto es crono porque tampoco tiene tampoco aunque se lo guarde no puede si no roba un bicho no puede gastar el segundo evo y acá por lo menos evolucionaste el gato robas dos ¿sabes? mira se roba otro crono ¿le dará tiempo? si no no si no el tiempo se jubile pero no es más que perdiste una de tus win condition si y además no tienes ninguna cargada aparte de esa al tener la segunda win condition que es es ser muy insoportable con las 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 a ver aún puede hacer muchas cosas porque tiene tiene el escudo y tal a ver Dulan tiene el misil que eso es muy importante esta partida el misil mágico aquí supongo que Dulan exilia o que creo que si no porque no puede lidiar lidiar copa Ane ese misil se guarda para quitar escudo claro a ver ya puede tirar el hechizo de Isabel si puede tirar el hechizo para bajarle la vida a algún bicho puede hacer puede hacer hechizo de Isabel con Ane o puede hacer con Grea que igual será Ane para curarse si está bien copiarse a Grea el tema es que ya te vas a quedar de nuevo en boca carta repitamos el plan acá simplemente vas a limpiar le he pegado a la cara está bien no está mal está bien no está mal y el siguiente turno supongo que se prepara su hechizo a Isabel y el otro hechizo ¿no? el siguiente turno a lo mejor va a ser otra es Grea pero acompañada de una Ane yo creo que no no se acercaría a otra es a de quearse entonces ya sería ir a por ya no es jugar la Grea entonces no sería el hechizo de Isabel de parte de Ogdod él tiene que simplemente no morirse sabe tiene traqueado que tiene una Grea y un hechizo de Isabel nada más sabe nosotros sabemos que tiene cuatro cartas inútiles que son las dos brujas y los dos Alistair porque realmente no hacen nada robar una carta se comen los dos gatos que te vas a quedar sin y aparte cada vez que juega una Ane y una Grea se le queman dos y si hace Grea se le queman todas eso no es bueno no o sea tiene que tiene que misil si lo juega le roba una carta uff es duro ya y tiene que usarlo y las brujitas también no le sirven Ane la tiene que jugar en algún momento y eso son dos cartas pero tiene que tirar el hechizo tiene que tirar el hechizo de Isabel no puede no puede ganarlo ya ha perdido ya ha perdido por más que juegue esto por más que se genere el efecto por más que lo que sea con Ane se queda una carta si no le es que no le va el tiempo no con Ane se queda una carta y esa es la carta de robo con mucho puede tirar en la carta de Isabel para no moverse con su propio mazo exacto pero es un es un paliativo y teniendo en cuenta que ha visto que DocDodo tiene dos veces la misma carta se va a recuperar la vida infinita además de turno 10 no pasa para empezar igual no va a llegar a turno 10 esto no llega ni de coña pero eso aunque pudiera llegar sabe que se muere no que DocDodo va a ser con Termani o sea le tiene que hacer 20 en un turno a la que le haga un poco de daño va a irse a tirar elements y ya está y se mete un escudo todavía claro y si le falta cura tiene dos de uno de que le cura cinco exactamente o sea puede moldearse la vida como quiera le mete 19 va a irse cura 20 ¿entendés? da igual le sirva por las dudas Tetra para presionar Tetra para meterte a la carita duele esa Tetra yo creo que no se va full chill para mí es el full chill nunca juega los 10 de daño acá porque sabes que el otro tiene una o sea a ver el problema el problema es que ahora Dulan bueno el problema a DocDodo le encanta Dulan sabe que que solo le quedan tres cartas en el mazo dos porque va a robarse una al fin el tiempo del turno muchas de las cartas que tiene son de robo o le quitan cosas y aún no juega el hechizo de Isabel y si juega el hechizo de Isabel le consume casi todo el turno y él le responde con el mismo hechizo y se acabó es el tema que no tenía nada para no quemarse con Tetra podría haber jugado Isabel porque probablemente le sobra en PP acá está perdiendo carta azul dile yo aquí podía tirar el misil mágico si quiere ah Dulan tiene que estar chill no tiene que apurarse no tiene ningún apuro no tiene ningún apuro él tiene el daño para ganar no es que tiras misil mágico y tiras el el daño eso mismo acaba de perder la opción de eso es trolear si eso sí podía ser si hubiera sido relevante pues cuidado porque como no le he tirado el escudo y ahora sí puede jugar Ane porque ahora no te morirías sí y mata a la 5-5 y porque no le quedan PP es que si no aquí se ha flipado Dodo igual creo que gana porque está muy por delante pero es una mala lectura porque él tenía que hacer si o si esto que iba a hacer si no sabes que no tiene hechizo de Ane ni Negre o sea las tiene que jugar las tiene que jugar se pone a cero si las pone a cero tiene que jugar el hechizo 10 si juega el hechizo 10 te hace 10 no se cura nada juegas el tuyo y le das vuelta a la situación ¿entendés? no, no, no aquí tiene que tirar doblas de Ane y lo que le quedaba doblas de Ane a todos estos robos o sea que no sirve y ahora tiene que evolucionar a Ane no la evolucionas ok acá metes tu daño en tu dibujo está 4 tiene esto sí, él lo puede bajar puede jugar crono si lo cuadra él lo puede jugar ni siquiera intenta tirar los 10 de daño o sea cargas crono como juegas y te curas 10 pero con el buffo y ya está otro crono faltan dos hechizos uno es el escudo y se gasta un buffo sí gastas un buffo al aire que te cura escudo y cronobrufo y Dulan cabecea y te tiras otro buffo y te pones la buena vida para hacer el crack no te dejan Dulan ha perdido dos veces por lo mismo me conste está más perdible quizás obviamente creo que hizo algo mal en algún momento pero es más útil que la anterior la anterior fue un misplay puntual esto creo que es un mal enfoque nada más bueno y ahora a ver qué hace contra Imperial una de las razones para jugar Manaria es que tenés un mejor matchup contra el gol pero mejor no significa y después tiene que andar el mirror que esa es otra a ver wow que es uno primero primero lo de borde yo también quiero eso han aprendido hasta dos de casa igual es buena mano para también que no esas curvas bueno bonitas curvas sí señor Dulan es que tiene demasiado muerto en la mano para enfrentar su mazo tan agro ala venga y un reward que le queda perfecto como turno 3 bueno por robar que no sea pero que de gracia es que por lo menos salió de ardilla y no de un costedo normal pero como tenga lagarto acá se muere se caga muriendo facilito como facilito ya está se caga muriendo de acá que lo mate ¿sabes? mira Dulan Dulan que está sufriendo a cada momento a ver ¿qué dice Jeremax? Manera es más consistente que Spellbus porque Spellbus es muy freestyle Manera ya sabe a lo que vas más que nada los turnos son muy telegrafiados Spellbus es literalmente freestyle a ver carga mágica también tiene el problema tiene el tema de que tiene más mecánicas para responder a tu rival a Manera se la suda todo Manera sigue un plan y el otro en el otro te estás inventando el plan en el proceso improvisación si vos robas un crono al inicio hasta que lo juegues hasta turno 7 esa carta no sirve es una carta como muchos decís bueno me guardo la Ane para el próximo turno pero es una decisión crono no puedes decidir guardarlo porque no te dejo la carta más cara que tiene el mazo de Ane es el hechizo de Isabel ¿esto duele o soy yo? no eres tú aquí lo único que le podría salvar sería una una Grea y no la tiene igual Grea no llega a ver puede ser el hechizo de Isabel pero es que está vivo el Reward es horrible todo a ver podés con el hechizo contra la Crimson y todo eso podés matar si Crimson al lagarto el Evo el problema es lo que viene después el Evo de Isabel al ardilla y el 1-3 al 1-1 si el problema es que como quiera me parece que hay que guardar todo asalto una un poco más valiosa más robo a ver también puede exiliar al lagarto eso estaría bien exiliar al lagarto si está bien son dos de daño más bueno dos de daño menos me entendía sobre todo sabiendo que tienen tantas cosas con asalto pues yo comprendería que eso habría que exiliar ya me loco bueno no sé por qué lo había dicho bueno quería gastar Riven yo por eso pero está bien dejás esta mesa estabilizás a en realidad ¿cuánta vida estabilizás? a 11 menos 4 a 7 así estabilizaste muy tarde ¿no? como que muy tarde al siguiente turno va a tener que hacer sí o sí Anne y y retracing para poder sobrevivir aunque sea sí decir que por lo menos tiene una mano decente para tanquear que creo que no se muere pronto exactamente esto es mucho daño esto va a un flying es que mira el nicho este pega de 4 y te va a dejar una moto lo bueno es que tienes objetivos contra los que morir cosas y encima roba Galatis también uh Sunny Sunny de 0 entonces va a ser ardilla si cuesta 0 es ardilla bueno puedes hacer el Sunny después la ardilla no pero el Sunny no es Sunny sin avisar es mejor luego de ser siguiente turno y aparte más probabilidad de robar doble retracing doble retracing doble retracing doble retracing con Anne es muy bueno 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 le gana la partida para mí esto y Anne retracing al ward Max tiene suerte con la altura exactamente y a la 2-2 que vas a traer ahora ¿no? deberías el 1-2 sobre todo porque ya tiene un retracing puesto exactamente que que se mueran todos estos días se lo pone el ward no se lo pone Isabel para curarse 1-1 ah bueno va a traer a los 2 madre mía vale vale se ha curado bastante ahora a ver suficiente 10 de vida tanquea bastante y ha hecho full clear que no es ninguna tontería a 10 ahora a 10 es un buen número 1-6 y la mano que tiene no es muy prometedora Sauka roe a Baleon doble trail para Baleon ahí está pero tiene que rolear bien si no le rolea bien no sirve si le pega el ward gana más que nada porque lo mata suele pasar suele pasar sobre todo cuando tienes a una Erika que tienes a Erika detrás creo que ward el try falla falla al menos le da el bueno Erika pero está perdido tu último daño pero son 8 son 8 daños y estás de difícil de vida cortea ese daño estás a 2 que el pergamino te da 2 de daño estás dejando un bicho solo que eso hace que la que le haga vanish la que hace vanish de 5 no te pueda curar si bajas una Ane no te puede curar con esa Ane tiene 2 pero no se puede curar con la primera ah tiene cargado que tiene cargado el el 10 el hechizo de la Isabel eso es relevante porque básicamente tiene que matarlo ya exactamente el siguiente turno se va a curar de 10 supongo que deja los 2 guardias ¿cómo pasas a través de eso? fue el pussy fue el pussy yo dejo los 2 guardias hombre la docata la docata la docata la docata si la docata es con el libro y tiene 2 libros tiene 2 libros una es de que viene la otra y otra gata facilito es que se ha robado todos los costes todos los costes el segundo robo solo me quedaba esa es que se ha robado todo se ha robado todo el puto mazo facilito a mi mir a mi mir mira esta es la cara de un asesino facilito facilito el daño el daño la próxima ganar es para hablar ganar y después hablar el atudo que se ha robado todo el mazo eso es lo que pasa para hablar muchas veces es lo que pasa cuando hablas de más viste cuando hablas de más te callan la boca que se ha robado todo el mazo la próxima vas y no decís que alguien es peor porque se enfrenta a gente peor recordemos a ver recordemos que supuestamente el problema del mazo este de imperial es que se quedan sin recursos porque no roban demasiado se ha robado todo el mazo se ha robado todo el mazo la lista está bastante bien es verdad le gana solo a malardo es verdad como a dule por ejemplo como como que es verdad que es verdad lo que dice que que le gana solamente gente mala como a dule la crueldad ay dios la realidad es la crueldad máxima está muy bien muy bien muy bien muy bien no ha demostrado como se esmorquea bien y como se parte cara no veas que lo de la doble gata se te va a la alta cabeza es que además además que solo se las podía robar porque fíjate que la última ha sido increíble no es que era la única opción porque además después te venían los tres rayos orbitales de Anne y el hechizo de Isabel muy buena parte que exageración que burrada y ya debo bajar un poquito el tono de voz que es la 1 y 20 y la madrugada bueno ya ha acabado por hoy ¿no? creo que sí ¿es verdad? ¿o quedó alguna? creo que ya ha acabado creo que ya ha acabado no no Satan ah pues mira pues nada señores ninguno torneo vamos a ver cómo ha quedado la tabla final porque han pasado tantas cosas que estás tú que me acuerdo pero ya dejamos esto seleccionado para mañana y a ver si con Patatín puedo subir alguna cosa porque ya os digo el deseo ni siquiera he podido editarlo mínimamente Patatín está sufriendo infinito y eso que no hace calor o sea no lo entiendo pero uff el torneo al final ha quedado muy espectacular menos mal que se ha levantado porque ha habido momentos en los que estábamos de seao 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 pero se ha sabido recuperar está muy bien este momento el tema me ha gustado y mira Noir ahí viviéndolo por fin se le ve con algo de ímpetu llevaba todo el año que me acuerdo cuando a las veces llegaba el top 8 estaba sentado con una cara triste en la silla pero ahora está viviéndolo por fin está recuperando la sangre le han hecho una pequeña transfusión pero si ha quedado un torneo que a mi me ha molado bastante me he emocionado más de la cuenta y me he dado cuenta muy tarde de que es la 1 y 20 de la madrugada aquí en España y mañana cuando cuando se levante de incumplir el piso me va a matar espero que me mate un poquito para poder transmitir mañana y nada pues eso un torneazo vamos a ver a muy buenos competidores mañana porque han pasado gente de muy buena calidad Shincha Spade que está ahora mismo rompiéndolo o sea apareció como un relámpago y le está rompiendo ahora mismo Shincha es un tío muy estable después tenemos a Betu que ha tenido sus más y sus buenos y Dogdodo que Dogdodo pues bueno siempre estaba por ahí que sí que no que sí que no y al final pues le ha salido bastante correcto la cosa a ver Penny tengo una misión tengo una misión para ti ¿estás ahí? necesito que hagas un meme necesito que pongas la parte donde Dulan golpea la mesa al ritmo de we will rock you no no hacelo por favor no necesito para los que nos creáis la hora que es voy a poner pantallas porque si no porque no se lo van a creer a ver una cosa Dulan puso en el chat que puso timesong puso como que perdió porque jugó tarde avísale que el mundial es en Japón y va a tener que jugar como las 2 en la mañana y que hay un gelag de la hostia o sea avísale para que no se enteró no fue nada pero yo cuando fui a yo cuando fui a Japón el primer día estaba bastante cansado pero decía no pasa nada he tenido cosas peores en el trabajo al tercer día me quedé en Tokio durante toda la mañana recuperando el sueño o sea mi cuerpo directamente no se quiso despertar el gelag es más doloroso de lo que parece y te quitan neuronas o sea notas como que tienes menos cociente intelectual y te das cuenta de que tienes menos cociente intelectual es muy hardcore cuidado cuidado con el gelag allí de otra forma cuando va el torneo va antes del torneo unos días antes a ver en lo normal los torneos anteriores lo que se hacía era una semana antes para acostumbrarse al gelag y tal y para darles una vuelta por Tokio que puedan verlo y el vídeo que hay que grabar el vídeo con las entrevistas en diferentes escenarios o sea que tiene que estar chulo no pero que está bien una semanita para que se está ahí tú ¿sabes? que no es bajo el apión y invita el torneo a ver con dos días tres días a lo sumo deberías acostumbrarte y eso haciendo cosas o sea no enteramente dedicado a recuperar el gelag si te dedicas enteramente a recuperar el gelag yo creo que un día y medio estás como una rosa yo es que además me puse en modo turista con la mochila a la espalda entonces si ahí pues al tercer día te mueres directamente yo siempre digo que con sueño juego mejor así que con sueño es como lo identifico como que mi cuerpo dice hay ganado una vez pesado que quiero ir a dormir y es como activo ahí el intrinsectinto para mí para mí funciona algo así yo creo yo creo que es otra cosa tengo otra teoría y es de que cuando tienes sueño no te paras a pensar tanto las cosas si juegas instintivamente y por eso ganas más creo que estadísticamente tengo mejor el resultado de noche de hecho he jugado dos torneos de los buenos en la madrugada tipo de 2 a 5 de la mañana y en los 2 se topó 8 buenas señores yo ya voy cortando por aquí que son casi la una y media y nos vemos mañana en el día 2 de este torneillo a ver quién va al mundial acompañando a este señorito que tenemos aquí en el casco a Sai y estaremos aquí como siempre Yoritomo Sai y yo a ver a qué hora se incorpora cada uno porque ya sabemos cómo son la vida de los adultos pero aquí estaremos yo me tendréis aquí sí o sí así que nos vemos mañana hasta luego hasta otra venga hasta mañana venga que hay que dormir que estamos reventados con la vida de los adultos